Bienvenidos a TS Novellon. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. El primer lugar en esta evaluación es. Umi no Iruka alargó deliberadamente su voz. Sasuke Uchiha. Lo que le respondió fue la indiferencia característica de Uchiha Sasuke. Sus brazos estaban suavemente cruzados sobre su pecho y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, como si todo hubiera sido esperado. Bufido. Este zumbido hizo que Haruno Sakura, una fiel fan de Sasuke, casi saltara de emoción. Ah. Como era de esperar de Sasuke, es increíble. ¡Qué guapo Sasuke! Sus gritos estaban llenos de infinita admiración y su rostro enrojecido por la emoción. Hacerdita Ino, ¿escuchaste eso? Sasuke se llevó el primer lugar. Haruno Sakura atrajo a Ino hacia ella con entusiasmo. Lo sé, lo sé, no me molestas. Soy tan infantil. Ino apartó la mano de Sakura con una mirada de disgusto. Cuando era pequeña, ella también pensaba que Sasuke era guapo, pero ahora que ha crecido, no se siente tan atraída por Sasuke. Además, hay alguien mucho más interesante que Sasuke. El segundo lugar es... El tercer lugar es... La voz de Umino Iruka sonó nuevamente y continuamente informó las siguientes clasificaciones. Finalmente, con cierta impotencia, anunció los resultados de los dos últimos. Treinta y dos, Shinomiya Yuyue. Treinta y tres, Uzumaki Naruto. Naruto escuchó atentamente y su corazón se apretó con cada anuncio de la clasificación. Cuando se establecieron las clasificaciones, Naruto tenía una expresión exagerada en su rostro. ¿Ah? Yuyue, tu clasificación es en realidad más alta que la mía. Antes de la evaluación, hizo una apuesta casual con Shinomiya Yuyue. El perdedor tendrá que invitar al ganador a una comida de Ichiraku Ramen. Ah, tengo que perder otra comida de Ichiraku Ramen por ti. Sus ojos se dirigieron inconscientemente hacia la pequeña billetera con forma de rana llena de monedas que tenía a su lado y que contenía muy poco cambio. Sin embargo, Naruto es un tipo que cumple con su palabra y nunca romperá su promesa incluso si le falta dinero. Vamos a comer ramen después de la escuela. Había un toque de optimismo en las palabras de Naruto. Luego añadió otra frase que hizo que la gente se sintiera un poco triste. Pero solo tengo dinero para un plato. Déjame un poco de sopa. Empujó suavemente a Shinomiya Yuyue a su lado. Shinomiya Yuyue siempre tenía una mirada de expresión lánguida. No fue hasta que Naruto le empujó suavemente que Shinomiya Yuyue pareció volver a la realidad desde sus pensamientos distantes y su cuerpo se movió levemente. Puedes comerlo tú mismo, no tengo apetito. El tono de Shinomiya Yuyue era ligeramente débil y ella yacía sobre la mesa. Oye, Yuyue, ¿cómo es posible? Te lo prometí. Ante la persistencia de Naruto, Shinomiya Yuzuki dijo. Si realmente te importa esto, simplemente protégeme de ahora en adelante. Cuando Naruto escuchó esto, inmediatamente apretó los puños y miró con firmeza. Eres mi amigo, por supuesto que te protegeré. Inmediatamente después, se despertó la curiosidad de Naruto. Pero dicho esto, Yuyue, recuerdo que lo has dicho muchas veces. ¿Hay alguien que quiera golpearte? No te preocupes, definitivamente te ayudaré. Shinomiya Yuyue tenía sentimientos encontrados en su corazón y suspiró suavemente. No ahora, pero quizás en el futuro. Cuando Naruto escuchó esto, se rascó la cabeza y miró confundido. ¿En el futuro? ¿Cómo sabes lo que sucederá en el futuro, Yuyue? Sin embargo, el corazón de Shigon Yuyue estaba agitado. Por supuesto que lo sé, porque soy un viajero en el tiempo. Desde la Cuarta Guerra Ninja iniciada por Uchiha Obito hasta el posterior Tsukuyomi infinito. Por el momento aún falta mucho, pero el plan de colapso de Konoha planeado por Orochimaru durante los exámenes Shinin sucederá en unos meses. ¿Cuál de estas no es una situación de crisis, donde la vida o la muerte están en juego? Cada desastre amenazaba directamente su pequeña vida. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Shinikon Yuyue suspiró secretamente en su corazón, han pasado 12 años desde que viajó a través del tiempo. No solo no cuenta con ningún apoyo por parte de Cheat, sino que además sus propias cualificaciones son extremadamente mediocres. Cada vez que había una evaluación, competía con Naruto por el vergonzoso título de el último, y los dos se turnaban para tomar el mando. Pero en Okage, la cola de la grúa suele ser la más aterradora. Obito y Kai también estaban en lo más bajo del ranking cuando estaban en la escuela. Sin embargo, sus vidas fueron brillantes. Obito, ascendido a la inmortalidad, transformado en seis caminos. Kai, ocho puertas Dunjía, santificación física. Naruto, no hay necesidad de decir más sobre la grandeza de Kizaru. Lo que es más vergonzoso es que Naruto no puede usar ninjutsu normalmente debido a la influencia del nueve colas en su cuerpo, mientras que Yuzuki es un verdadero talento. En la situación actual, aún se desconoce si podrá graduarse con éxito y convertirse en un ninja. En este caso, abrazar el muslo de Naruto es sin duda la mejor opción. Así que empezó a tener una buena impresión desde que era un niño, y se ha mantenido durante casi diez años hasta ahora. Si Naruto realmente quisiera protegerlo. Con el poder de los seis caminos Kizaru. Mira todo el mundo ninja. ¿Quién se atreve a matarme? ¿Quién puede matarme? Yo soy el tercer nivel. No, es una conspiración. Soy el mejor amigo de Naruto. Oigan, ustedes dos, presten atención. Cada vez que hacen una evaluación, sus resultados están al final de la pila. Si no reflexionan sobre sí mismos, aún tienen energía para deambular por aquí. La voz de Iruka era severa e impotente. Naruto notó la presión de esa mirada y forzó una sonrisa incómoda pero ligeramente juguetona en sus labios. Ajuste rápidamente su postura al sentarse y simule que está escuchando con atención. Si no Monjouyue, que estaba a su lado, todavía estaba acostada perezosamente sobre la mesa, como si fuera sorda a las acusaciones del mundo exterior. Todo esto daba una sensación de he abandonado la terapia. Justo cuando Shinomiya Yusuki estaba a punto de sumergirse en su propio mundo, soñó felizmente con dormir hasta que sonó la campana. De repente, un sonido extraño resonó en lo profundo de su conciencia. Morder. Se completó la carga del grupo de Chat Ninja. El sistema lo ha configurado como propietario del grupo de manera predeterminada. Esta repentina información fue como un trueno, rompiendo instantáneamente su sueño. Shinomiya Yuyue de repente saltó de la mesa, su espalda se enderezó y sus ojos brillaron con incredulidad. Este movimiento sorprendió a Naruto que estaba sentado a su lado. ¿Eh? Yuyue, ¿qué te pasa? ¿Estás tan enérgica de repente? Preguntó Naruto con curiosidad. Vi el rostro de Shinomiya Yuyue lleno de una emoción y entusiasmo sin precedentes. Naruto, tengo buenas noticias para ti, me voy. Ja ja ja, finalmente está aquí, mi salvador, mi truco ha llegado. Se rió emocionado, sus palabras estaban llenas de expectativa y confianza. Naruto escuchó estas palabras, aunque estaba confundido por la palabra plugin. Pero por la expresión de Yuyue, supo que esto era algo bueno para Yuyue. Felicitaciones, Yuyue, parece que tu fortuna está a punto de cambiar. Oye, Naruto, espera y verás a partir de ahora. Conmigo aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Después de terminar de hablar, Shinomiya Yuyue no podía esperar para volver a acostarse y se concentró en explorar este misterioso complemento. ¿Chat grupal? Déjame ver de lo que eres capaz. Mientras pensaba en silencio en su corazón, una pantalla transparente llena de tecnología futurista apareció de repente ante sus ojos, y solo él podía verlo todo. Después de unos minutos de tanteo, Yuyue dominó aproximadamente el método de funcionamiento del chat grupal y quedó asombrada en su corazón. Déjame ir, puede incluso el negocio de Penguin penetrar en otros mundos en estos días. Este chat grupal es como un software social en el mundo moderno, que puede reunir a un grupo de personas para comunicarse. Pero su singularidad es que puede cruzar los límites del tiempo y el espacio y reunir a personas de diferentes líneas temporales en la misma sala de chat. Escenas de escenas que hicieron reír a la gente no pudieron evitar aparecer en la mente de Yuyue. La expresión de sorpresa de Uchiha Obito, cuando de repente vio a su amada Nohara Rin en el grupo. Y si el encuentro entre Uchiha Madara en diferentes líneas temporales conducirá a una guerra virtual debido a las diferencias de ideas. Pero a él no le preocupa, ya que, como líder del grupo, goza de permisos especiales. Por ejemplo, los miembros del grupo no pueden causar ningún daño al líder del grupo, lo que lo hace prácticamente invencible. También tiene derechos de gestión como expulsar a la gente. Bonita. Nivel de chat grupal LF1. Número actual de personas en el chat grupal. 1. Líder del grupo. Shinomiya Yuzuki, cronología. Konoha 60 años. Número restante de tirones. 1. ¿Puede un grupo con una sola persona seguir llamándose chat grupal? Para que el chat sea dinámico, hay que incorporar a la gente rápidamente. Pensando en esto, los ojos de Shinomiya Yuyue brillaron de emoción, listo para comenzar su plan de reclutamiento. Senju Asirama se une al chat grupal. Uchiha Obito se une al chat grupal. Minato Namikaze se une al chat grupal. Silvido, parece que tengo suerte. Todos son ninjas famosos. Dios ninja. Destello dorado. Yuyou. Nunca pensé que invitaríamos a tres pesos pesados a la vez. Dado que agregar miembros al chat grupal es completamente aleatorio, Yuyue solo espera dar la bienvenida a unas pocas personas fuertes. En este momento, parece que el efecto es bueno. Como líder del grupo, Shinomiya Yuyue naturalmente quería darles la bienvenida primero. Shinomiya Yuyue. Bienvenido a unirte a este chat grupal. Puede que tengas muchas preguntas, así que puedes preguntarme y te las responderé una por una. Al mismo tiempo. Konoha dos años. La aldea de Konoha se ha establecido recientemente y todo está esperando una renovación. Como primero Kage, Senju Asirama tiene que lidiar con muchas cosas todos los días. En ese momento, estaba inmerso en una montaña de documentos, rascándose la cabeza y pensando intensamente. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar Tobirama? En ese momento, una voz sonó en su mente. Bienvenido al chat grupal del mundo ninja. ¿Eh? Senju Asirama miró a su alrededor confundido. Entonces algo se le ocurrió. Riendo a carcajadas. Madara, ¿eres tú? ¿Qué tipo de nuevo genjutsu es este? Sin embargo, Madara no apareció, sino que aparecieron dos mensajes de texto ante sus ojos. Shinomiya Yuyue. Bienvenido a unirte a este chat grupal. Puede que tengas muchas preguntas, así que puedes preguntarme y te las responderé una por una. Esto dejó a Senju Asirama confundido. Una situación similar les ocurrió a los otros dos nuevos miembros. Todos pensaron que habían sufrido algún tipo de ataque genjutsu. Todos estaban aún más confundidos hasta que Yuzuki dejó claro en el grupo que esto no era genjutsu, sino que realmente existía. Uchiha Obito. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un chat grupal? ¿Un nuevo invento? Senju Asirama. No lo sé, tampoco he oído hablar de eso. Pensé que era el líder de tu clan bromeando conmigo usando genjutsu. Por cierto, hijo de Uchiha, ¿has visto a Madara? Uchiha Obito. Senju Asirama. En la línea de tiempo del calendario de Konoha 47 años, Uchiha Obito pareció sorprendido cuando vio el nombre del orador. El legendario dios ninja. ¿Pero no lleva muerto décadas? Uchiha Obito. ¿Eres el fundador de la villa Konoha, primero Kage? Senju Asirama. ¿Qué piensas? Senju Asirama estaba bastante indefenso ante lo que le pasó al hijo de Uchiha. Konoha solo se estableció hace dos años, se habrá olvidado de mí. Uchiha Obito. ¿Pero no estás ya muerto? Han pasado décadas. Senju Asirama. ¿Y luego me voy? Justo en ese momento, Tobirama abrió la puerta y entró. Hermano, estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? El rostro de Tobirama estaba cubierto de líneas negras, y Senju Asirama estaba acostado en la mesa con una mirada deprimida en su rostro. Tobirama, he estado muerto durante décadas, dijo débilmente. Tobirama se llevó la mano a la frente. Hermano, ¿de qué estás diciendo tonterías? Senju Asirama señaló la interfaz de chat grupal que solo él podía ver. Verás, este niño Uchiha dice que he estado muerto durante décadas. Como era de esperar, Tobirama simplemente puso los ojos en blanco. No tienes nada aquí. Hermano, no estás alucinando porque hayas estado demasiado cansado últimamente. Ve y descansa rápido, yo me encargaré aquí. Tobirama, ¿de verdad no puedes verlo? Ignorando el interrogatorio de Senju Asirama, Tobirama lo empujó fuera de la puerta y le pidió que fuera a casa y descansara bien. Senju Asirama no tuvo más remedio que irse a casa y quedarse en la cama. En el chat grupal. Al ver que el tema estaba aumentando, Joujue decidió adelantarse para aclararlo. Shinomiya Yusuki. Todos, arroba Uchiha Obito, arroba Senju Asirama. ¿Lo encuentras muy extraño? Uchiha Obito. Por supuesto que es extraño. ¿Está embrujado? Shodai se fue hace décadas, ¿cómo puede hablar aquí? Por cierto ¿quién eres? Senju Asirama. Él es el líder del grupo. Uchiha Obito. Oye. Fantasma Sama de la primera generación, ¿cómo lo supiste? Senju Asirama. ¿No aparece la palabra líder del grupo junto a su nombre? Uchiha Obito. Ah, jaja, no me di cuenta. Senju Asirama. Además, ¿cuándo me convertí en un fantasma? Sin prestar atención, los dos empezaron a decir tonterías otra vez. Afortunadamente, Senju Asirama es obviamente mucho más inteligente que Obito. Él preguntó. Senju Asirama. Como líder del grupo, yo debería ser el jefe aquí. ¿Puedes explicarme qué está pasando exactamente? Shinobiya Yuyue. Estaba a punto de decir esto, pero me interrumpiste. Senju Asirama. Oh, lo siento. Shinobiya Yuyue. Este es un chat grupal. Como sugiere el nombre, está diseñado para chatear. Los miembros que participan en el chat provienen de varios tiempos y espacios del mundo ninja. El punto más importante es que todos venimos líneas temporales diferentes. Aunque ambos estamos en el mundo ninja, tu primera generación es Konoha 2. Y el tiempo y espacio de Obito es Konoha 47, por eso tu conversación parece extraña. Porque en su tiempo y espacio, primera generación, de hecho has estado muerto durante décadas. Y yo vengo de una época posterior. Senju Asirama. Así que eso es, es realmente mágico. Parece que los descendientes son muy poderosos. De hecho, son capaces de comunicarse a través del tiempo. Uchiha Obito. Entonces, Shodai no es un fantasma? Uf, eso me asustó. Lo siento Shodai. Senju Asirama. No importa. ¿Es esta tu reacción? Esta es una comunicación a través del tiempo y el espacio. ¿Puedes actuar más sorprendido? Youyue abrió mucho los ojos. Estas dos personas eran realmente divertidas y sus ideas eran muy claras. En ese momento, Namika Seminato, que estaba buceando y observando, ya no pudo contenerse. Namika Seminato. ¿Conectar diferentes líneas temporales? ¿Es eso cierto? Cronología de Konoha 48 años. Este año, Namika Seminato sucedió a lo Kage y se convirtió en el cuarto Kage de Konoha. Pero no estaba de humor relajado. Durante la guerra, perdió a dos discípulos, Uchiha Obito y Noara Rin. Originalmente, estaba haciendo negocios en la oficina como de costumbre hoy. Pero de repente una voz lo arrastró a un chat grupal. Entre ellos había personas que se hacían llamar primero Kage y Uchiha Obito hablando. Esto hizo enfurecer a Namika Seminato, bromear sobre los muertos era muy cruel. Observaba en secreto, tratando de encontrar lagunas y descubrir al cerebro detrás de escena. Pero como explicó Youyue, Namika Seminato se sintió profundamente conmovido. Los miembros del grupo son realmente de diferentes líneas temporales. Y Obito en el grupo está en su año 47 en Konoha. En ese momento, en realidad no había muerto en batalla. Esto significa que este chat grupal no fue construido por el genjutsu de alguien. Pero existe sin duda alguna. Sus dudas en el grupo fueron respondidas rápidamente por el propietario del grupo, Shinomiya Yusuki. Por supuesto que es verdad. Descubrí que el cuarto Kage donde estás es Konoha 48, que está muy cerca del tiempo y espacio en el que vive Obito. En ese momento, Uchiha Obito también vio la información sobre Namikaze Minato y estaba lleno de sorpresa. Uchiha Obito. Minato Sensei. Tú también estás en el grupo. Aunque sabía que los dos Minato no eran la misma persona, Obito todavía lo respetaba mucho. Minato Sensei, dígame en voz baja si Lin aceptará mi confesión en el futuro. Minato Namikaze. Obito. Namikaze Minato parecía disculparse. No sabía cómo enfrentar a este discípulo que estaba en el tiempo y espacio pasados. Porque pronto moría en el campo de batalla debido a su tardanza. Tras la muerte de Obito, Noara Lin también fue diseñada para ser capturada por la aldea de Kirigakure e plantada en tres colas. Para evitar que tres colas destruyera Konoha, eligió caer voluntariamente en manos de Kakashi. Uchiha Obito no era consciente de la lucha interna de Namikaze Minato, y estaba sinceramente feliz de que el líder del grupo llamara a Minato el cuarto Kage. Uchiha Obito. Minato Sensei, te has convertido en Okage. Es increíble. Heredaré tu manto y me convertiré en el quinto Kage en el futuro. Sin embargo, el humor de Namikaze Minato estaba lejos de ser relajado, y no tenía intención de bromear con Obito en ese momento. Namikaze Minato. Obito, ¿qué hora es exactamente dónde estás ahora? Uchiha Obito. Es Konoha 47, ¿no lo acaba de mencionar el líder Yuzuki? Maestro, ¿tiene alguna pregunta? Namikaze Minato. Para ser más específico, ¿qué día es hoy? Uchiha Obito. 23 de enero. Al escuchar esta fecha, el corazón de Minato Namikaze se apretó. Obito fue asesinado el 2 de febrero, menos de dos semanas antes del desastre. Namikaze Minato. Obito, escúchame, tú. Shinomiya Yuyue. Está bien, está bien, ustedes dos, déjenme interrumpir. Cuarta generación, puedo adivinar tu intención. Solo quieres recordarle a Obito y ayudarlo a sobrevivir a esta guerra. Namikaze Minato se sorprendió, preguntándose cómo Yuyue tenía tanta perspicacia. Y la siguiente frase de Shinomiya Yuyue fue aún más impactante. Shinomiya Yuzuki. Pero debes saber que Uchiha Madara está detrás de esta serie de eventos. Incluso si Obito puede evitar este desastre, puede haber otros en el futuro. Obito ha sido elegido por Madara como el ejecutor del proyecto Ojo de la Luna. Para cambiar este destino, solo puede confiar en sí mismo. Al otro lado de la pantalla, Obito parpadeó confundido. La noticia de que Uchiha Madara, un antepasado que ha estado muerto durante décadas, todavía está vivo y sigue actuando como un demonio en el mundo ninja es sorprendente. Pero después de los actos de Senju Asirama, no estaba demasiado sorprendido. Simplemente se preguntó, ¿cuándo se convirtió en el núcleo del plan elegido por Madara? Esta serie de información fue un gran shock para Namikaze Minato y Senju Asirama. Namikaze Minato. Uchiha Madara. ¿No murió ya después de ser derrotado por el primero Kage en la batalla en el Valle del Fin? Senju Asirama. ¿Madara? Imposible, Madara definitivamente no es ese tipo de persona. Además, en nuestro mundo no existe un lugar llamado el Valle del Fin. ¿Cómo pudo Madara morir allí a mis manos? Senju Asirama se está arriesgando. Shinomiya Yuyue. Fue tu batalla la que cambió el paisaje. El lugar que originalmente era una llanura luego fue llamado el Valle del Fin. Senju Asirama. Esto. De hecho, con su fuerza, no es de extrañar que luchen con todas sus fuerzas para cambiar el terreno. Sin embargo, ¿Madara realmente morirá en sus propias manos? El rostro de Senju Asirama mostró emociones encontradas, porque esto significaba que su visión anterior estaba completamente destrozada. La ruptura entre ambos parece inevitable, y esa es la realidad que él no quiere afrontar. Shinomiya Yuzuki. Tengo una crónica del mundo ninja aquí. Tal vez deberías leerla. Shinomiya Yuzuki subió un vídeo. Shinomiya Yuzuki. Después de ver esto, lo entenderás todo. El grupo de chat tiene una función especial que puede transformar recuerdos en vídeos compartidos. Yuyue usó esta función para organizar el contenido de animación de Okage Ninja que vio en su vida anterior y publicó los momentos destacados seleccionados. Senju Asirama descargó el vídeo. Uchiha Obito descargó el vídeo. Minato Namikaze descargó el vídeo. Los tres comenzaron a ver el vídeo con entusiasmo. El vídeo comienza con el periodo de los reinos combatientes y abarca la primera, segunda, tercera y cuarta guerra ninja. Durante este periodo, se intercalan eventos importantes como el enegrecimiento de Obito y la rebelión de las nueve colas. El tiempo pasa lentamente. Uchiha Obito fue el primero en romper el silencio. Uchiha Obito. Líder del grupo, ¿es esto, cierto? ¿Lin, realmente falleció? No, eso es falso. Este tipo de cosas, ¿cómo pudo pasar? Shinomiya Yuzuki abrió los ojos de par en par con sorpresa. No es así, hermano Tusi. ¿Cómo puedes estar tan absorto viendo un vídeo? No lo aceptarás, ¿verdad? Hasta tu forma de hablar ha cambiado ahora. Etcétera. ¿No podría este tipo haber activado el manjequi sharingan? Por curiosidad sobre la situación anormal de Obito, Yuyue preguntó. Shinomiya Yuzuki. Arroba Uchiha Obito, ese es el futuro que aún no ha sucedido, y el presente naturalmente aún no ha sucedido, pero, ¿no estarás involucrado en él, ¿verdad? ¿Has abierto el manjequi? Uchiha Obito. Imagen.jpg. ¿Es esto todo? Yuyue miró más de cerca y quedó atónita. Mierda. ¿Qué diablos es el manjequi sharingan? Obito envió una selfie, con un par de manjequi sharingan de color rojo brillante brillando en sus ojos. Eres un niño invencible. Yuyue no tenía nada que decir excepto un pulgar hacia arriba. En ese momento, Namika Seminato también envió un mensaje. Namika Seminato. No sé qué decir. Gracias, líder Yuyue, por informarme sobre el futuro, pero, me resulta difícil aceptar un futuro así. Pero, voy a cambiarlo. Los discípulos fueron guiados paso a paso hacia el abismo por Madara, lo que finalmente desencadenó la rebelión de las nueve colas. Como resultado, él y su amada murieron a manos de nueve colas, dejando a su pequeño hijo vivo solo. Después de eso, causó una tormenta en el mundo ninja. Estaba decidido a cambiar todo eso. Después de ver el mensaje de Minato, Obito inmediatamente dijo. Uchiha Obito. Lo siento, Sensei. Se refería al video de Yuyue que muestra lo que hizo durante la rebelión de las nueve colas. Es sencillamente increíble que me haya pasado algo así, matar a mi mentor con mis propias manos. Namika Seminato. Ese es solo un posible futuro. No necesitas disculparte. Además, ese Obito no eres tú. En cuanto al Obito de mi línea temporal, tampoco lo culpo. La raíz de todo es Uchiha Madara. Después de un momento de silencio, Minato finalmente eligió el perdón. Como adulto maduro, Minato no perderá la cabeza fácilmente. Sabe que la responsabilidad de todo esto recae sobre Madara. En su corazón, Obito siempre ha sido un niño servicial y positivo. En ese momento, Yuyue interrumpió la conversación. Chinomiya Yuyue. Déjenme decirles que esto aún no ha sucedido. Mi propósito al compartir el futuro no es hacerlos suspirar aquí. Este comentario fue como una llamada de atención. Uchiha Obito. El líder del grupo tiene razón. Maestro, ahora que tengo el poder, nunca permitiré que la conspiración de Madara triunfe. Quiero salvar a Lin y poner fin a este mundo en problemas. Namika Seminato. Jaja, entonces no puedo perder contra mi aprendiz. Aunque Obito sea extraviado, como maestro, debo guiarlo de regreso. Al ver a las dos personas del grupo llenas de espíritu de lucha, Chinomiya Yuyue se sintió muy complácida. Ese era exactamente el propósito de establecer este grupo de chat. Espera, dos personas. ¿Por qué hay otro que guarda silencio? El segundo año de Konoha. Bang bang bang. Puerta de apertura, sé que estás dentro, Madara, date prisa puerta de apertura. Asirama golpeó con fuerza la puerta de Madara, lo que rápidamente atrajo la atención de la tribu Uchiha circundante. ¿No es este el señor Asirama? ¿Qué está haciendo? Es raro verlo tan enojado. SHHH, no te metas en los asuntos de los demás. Esto es un asunto de pareja. Uh, ¿cuál es el tipo de relación entre Okage-sama y el líder del clan? Un joven miembro de la tribu Uchiha se sorprendió. Niños, no sean tan curiosos. Está bien, vamos a jugar a otro lugar. Estallido. La puerta se abrió de repente y Madara apareció en la puerta con una cara seria. Mamá caliente Axie, si no me das una explicación razonable. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el fuerte puñetazo de Asirama lo golpeó directamente en la cara. Tanga de explosión. Todo el cuerpo de Madara salió volando y golpeó la pared con fuerza. Interrogación de cierre, no. Corre. Están a punto de actuar. Al ver que algo no iba bien, los espectadores huyeron en todas direcciones y desaparecieron sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Su intuición era correcta. Al instante siguiente, un enorme Susanoo atravesó el techo y cubrió el cielo. Susanoo en su mejor momento. Axie, mamá caliente. Madara controlaba a Susanoo, sosteniendo un Tachi de cuarenta metros de largo, que caía del cielo. Para no quedarse atrás, Asirama juntó sus manos. Un enorme colén de madera, tan grande como Susanoo, se eleva desde el suelo. Madara. Los dos gigantes se enfrentaron descaradamente y la feroz batalla estaba en pleno apogeo. Después de un tiempo, hubo una ola de fluctuación en el espacio. Senju Tobirama aparece de repente. No hay necesidad de que sus subordinados informen, él puede sentir el extraño movimiento aquí en el centro de Konoha. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudieron pelear? Tobirama estaba sorprendido. No lo sé. El maestro Okage se acercó de repente al líder del clan y golpeó la puerta con fuerza. Tan pronto como el líder del clan abrió la puerta de apertura, los dos comenzaron a pelear. Por cierto, el maestro Okage parecía muy enojado cuando llamó a la puerta. La simple conversación no le permitió a Tobirama obtener información clave. Decidió no intervenir por el momento y ordenó directamente. No te preocupes por ellos por ahora. Evacúen a todos aquí primero. No importa cuántos edificios estén dañados, deja que mi hermano pague por ello más tarde. De todos modos, Asirama tiene la capacidad de construir la casa requerida al instante. Pronto, la gente que los rodeaba evacuó rápidamente, dejando suficiente espacio de lucha para los dos. La batalla duró hasta el atardecer. Finalmente, Madara cayó al suelo. Esta escena también reveló que, una vez que Asirama se pone serio, Madara no es rival para él. Sin el apoyo de nueve colas, Madara no puede realizar el aterrador ataque de la bestia. Asirama ni siquiera necesitó invocar una técnica secreta poderosa como Senju. Hermano, ¿qué pasó aquí? Tobirama apareció en escena como si se teletransportara. Primero miró a Madara, que yacía en el suelo, y luego volvió la mirada hacia su hermano, lleno de sospecha. La relación entre estos dos siempre ha sido estrecha. ¿De qué canción trata la canción de hoy? Asirama lo miró levemente y dijo con voz profunda. Deberías regresar primero. Este es un asunto entre él y yo. Asirama no proporcionó inmediatamente más explicaciones. Tobirama estaba a punto de preguntar, pero cuando vio los ojos incuestionables de Asirama, se tragó sus palabras nuevamente. Él simplemente dijo. Entonces iré y contaré las pérdidas primero. Salió a toda prisa. Sin la interferencia de Tobirama, Asirama miró a Madara solemnemente y dijo con tristeza. Madara, hasta ahora, no puedo creer que hayas llegado tan lejos. Has traicionado nuestros ideales compartidos. Madara estaba lleno de ira y desconcertado por el repentino ataque de Asirama. Sin embargo, las palabras de Asirama fueron como agua fría vertida en la cabeza. Deja que se calme de repente. ¿Lo sabes todo? ¿Cómo no lo iba a saber? De lo contrario, ¿por qué estaría aquí? Madara, mira atrás ahora, todavía no es demasiado tarde. Las palabras de Asirama fueron serias y pensativas. Madara se burló. Asirama, ¿sabes que la creación del mundo por parte del sabio de los seis caminos fue un fracaso? Y construiré un mundo verdaderamente perfecto. ¿Cómo supiste de mi plan del ojo de la luna ya no es importante? Porque no hay nada que puedas hacer para detenerme. La voz de Madara era feroz. Espera un momento, ¿qué es el ojo de la luna? Asirama se quedó atónito por un momento. ¿No sabes sobre el ojo de la luna? Madara también se sorprendió. Bueno, he oído hablar del ojo de la luna, pero no estoy aquí por eso. ¿Estás hablando del Tsukuyomi infinito? Madara se quedó sin palabras por un momento. ¿No querías decir que ya sabías que iba a implementar el plan del ojo de la luna? No, lo que me enoja son tus futuras acciones que se desvían de tus intenciones originales. Acordamos trabajar juntos para crear un mundo ninja sin guerra, pero en lugar de eso tú te convertiste en la fuente de la guerra. Además, atrajo al inocente Obito al oscuro abismo y cometió todo tipo de malas acciones que son demasiado numerosas para describir. Asirama contó los defectos de Madara. Inesperadamente, la expresión de Madara se volvió más sombría. Axie, mamá caliente. Me estás tomando el pelo. Originalmente se pensó que el plan del ojo de la luna se había filtrado, lo que hizo que Asirama fuera difícil de aceptar. Llegó a la puerta agresivamente para discutir, pero resultó que había un futuro inexplicable. ¿Cuándo adquiriste la capacidad de ver el futuro? ¿No es esto simplemente una broma? Estilo fuego el fuego está extinguido. Es extraño, porque la primera generación no ha hecho ningún movimiento todavía. Lógicamente hablando, él se preocupa más por Madara, ¿verdad? Shinobi y Ayuyu murmuró en su corazón. Pero la salida de clase ya había terminado y él se dirigía a casa a cenar, por lo que no pensó mucho en ello. Yusuki aún no sabía que Asirama era un activista y fue directamente al verdadero Uchi a Madara fuera de línea. Oye, Naruto, ven a mi casa a cenar esta noche. Yusuki le dio una palmadita ligera en el hombro a Naruto. ¿Eh? ¿De verdad está bien? Youyue. La cara de Naruto estaba llena de sorpresa. En comparación con comer fideos instantáneos en casa, comer en la casa de Youyue es obviamente mucho más tentador. Solo ven. Está bien, está bien, por cierto, aún queremos comer Ichiraku ramen. Te lo prometí. Come, pero esperemos otro día. Olvídate de esto por hoy. Está bien. Los dos salieron del aula uno al lado del otro, hablando y riendo. Esta escena cayó en los ojos de Sakura, y de inmediato mostró una mirada de desdén. Como era de esperar de los dos, juegan muy bien juntos. Oye, tienes la frente ancha. No es bueno hablar mal de la gente a sus espaldas. Ino, que estaba a un lado, escuchó esto y se quejó. ¿Te importa, cerdita Ino? Si te gustan, simplemente ve con ellos. De esta manera tendré un competidor menos para perseguir a Sasuke. Ino puso los ojos en blanco y se giró para irse. Sakura ignoró su reacción y se acercó directamente a Sasuke. Sasuke-kun, vamos también. Sin embargo, Sasuke ni siquiera la miró y pasó caminando junto a ella, poniendo a Sakura en una situación incómoda. Allende. Joujue y Naruto regresaron rápidamente a casa y se detuvieron en el mercado de verduras para comprar ingredientes para la cena. Joujue también está solo. Sus padres murieron en el caos de la noche de nueve colas. Como padre de Junin y madre de Shinin, le dejaron una rica herencia y una casa ubicada cerca del centro de la ciudad. Esto hace que la vida de Joujue sea segura. Ve a lavar el arroz y a cocinarlo, yo cocinaré. Yusuki le asignó a Naruto una tarea sencilla. Pónmelo. Asintió Naruto enérgicamente. Pronto, una cena sencilla pero cálida estaba lista. No había ningún manjar, solo un pescado al vapor, un plato de verduras verdes y un tazón de sopa caliente. Pero para Naruto, una comida tan casera es un manjar poco común. Es tan delicioso, súper delicioso. Naruto comió como un huracán y más del 80% de la comida fue a parar a su estómago. Naruto se dio cuenta de esto cuando dejó sus palillos. Ups, Joujue, lo siento, comí demasiado. Está bien. Come más. ¿Estás llena? Preguntó Joujue, sosteniéndose la barbilla y sonriendo. Estoy lleno, estoy lleno, gracias por el regalo. No creas que esta es una cena gratis. Joujue de repente cambió de tema. ¿Eh? Naruto estaba atónito, entonces te daré dinero. Joujue sonrió y dijo. No necesito tu dinero, solo ve y lava los platos. Ningún problema. Naruto estaba lleno de entusiasmo y energía. El tiempo transcurrió tranquilamente y la noche envolvió poco a poco la tierra. Es hora de que Naruto regrese a casa. Joujue, me voy. Ten cuidado en la carretera, gana. Después de cerrar la puerta, Joujue se dio una ducha y se fue a la cama temprano. Ninja World no tiene mucho entretenimiento por la noche. Sin un teléfono inteligente, acostarse parecía ser la única opción. Mira si hay mensajes nuevos en el grupo. Cuando abrí la interfaz de chat grupal y eché un vistazo, fue increíble. Obito y Minato, maestro y discípulo, estaban charlando animadamente. Desplácese hasta arriba, la cantidad de información es asombrosa. Joujue el ojeó y no pudo evitar suspirar, este chico Obito ya comenzó a quedarse dormido. Confió en sí mismo para activar el manje Kisharingan con antelación, e incluso amenazó con unificar el mundo ninja en el grupo, para que la guerra nunca se reavivara y se lograra una paz permanente. Su punto de partida es bueno, pero no tiene muy claro cuáles son sus propias fuerzas. Afortunadamente, Namika se Minato lo detuvo a tiempo. Es innegable que Obito con doble Kamui es extremadamente poderoso, pero tiene una debilidad fatal que no se puede ignorar. En la trama original, Obito fue capaz de provocar una tormenta en el mundo ninja sin ser destruido, y Kamui naturalmente contribuyó mucho. Pero lo más importante son las células entre los pilares de su medio cuerpo, que son como una fuente de energía inagotable. Sin el apoyo de las células de Asirama, se habría quedado ciego hace mucho tiempo debido a su uso frecuente del manje Kisharingan. Aunque Obito en este tiempo y espacio desbloqueó a Kamui antes. Pero sin el banco de energía de las células Asirama, su poder no puede durar mucho tiempo, y además de Kamui, no tiene casi nada. No tiene el estilo madera, no tiene el estilo yin yang, y probablemente tampoco puede usar Storm Rambu, entonces, ¿cómo puede unificar el mundo ninja? Uchiha Obito. Oye, es cierto, no tengo esas células Asirama, así que dejemos este asunto de lado por ahora. ¿Qué tal si le pedimos algo directamente a Shodai? Con Asirama-sama vivo aquí, no debería ser difícil conseguir algunas células, ¿verdad? Namika Seminato. Obito, no es educado hablarle así a Shodai. Uchiha Obito. Lo siento, lo siento, por cierto, hablando de eso, parece que no he visto a Asirama-sama por un tiempo. Después de escuchar esto, Joujue de repente se dio cuenta. Por cierto, ¿a dónde fue Asirama? Al mismo tiempo. Konoha dos años. En el santuario de Nanga. Este es un lugar sagrado para el clan Uchiha. Debajo del santuario, Uchiha Madara y Senju se encuentran uno al lado del otro entre pilares, con una tableta de piedra frente a ellos. ¿Estás diciendo que los registros de esta tabla de piedra han sido alterados? Madara frunció el ceño. Así es, es obra de un tipo llamado Eijue. El proyecto Ojo de la Luna es una estafa. No puede crear un mundo verdaderamente perfecto. Después de implementar el Tsukuyomi infinito, los humanos de todo el mundo se transformarán en criaturas llamadas Setsu Blanco. Madara, ¿crees que esto es perfecto? Asirama miró a Madara solemnemente. Madara tiene dudas sobre esto. Vaya, todo esto es una afirmación unilateral. ¿Qué pruebas hay? Madara no se deja engañar fácilmente. Al principio, Asirama prometió que se convertiría en el primero Kage de Konoha. El resultado? Se dio la vuelta y se sentó en esa posición. Tal vez, esta fue otra historia inventada deliberadamente por Asirama para mantenerlo en Konoha. La evidencia. Asirama se rascó la cabeza. Durante un tiempo no pude presentar ninguna prueba sustancial. Después de todo, el vídeo no era un elemento físico. A menos que Madara se una al grupo para verlo él mismo, no puede volver a publicarlo. De repente, una idea surgió entre Tsukuyam. Madara, espera un momento, voy a buscar pruebas para mostrártelas. Dicho esto, Asirama hizo gestos en el aire frente a Madara, como si estuviera manipulando algo invisible. Madara. Punto punto punto. ¿Es este el nuevo ninjutsu? En el grupo. Senju Asirama. Arroba, ¿hay alguna manera de permitir que Madara también vea la información del vídeo en el grupo? Unas horas más tarde, Asirama finalmente se tomó el tiempo para regresar al grupo. Uchiha Obito. Como era de esperar de Shodai, estoy tan ocupado con el trabajo que ni siquiera tengo tiempo para responder mensajes. Zero Kage es un trabajo realmente duro. Mientras charlaba en el grupo, Obito pensó que Asirama podría haber estado trabajando duro durante mucho tiempo y no pudo evitar reírse de sí mismo. Sin el duro trabajo de sus predecesores, ¿cómo podría sentarse aquí y pasar sus días charlando? Cuando Asirama vio este mensaje, parpadeó. En realidad, no estaba demasiado ocupado. Después de todo, Tobirama es el principal responsable de la gestión diaria de Konoha. En ese momento, era tarde en la noche, y Tobirama todavía estaba ordenando a los ninjas que limpiaran el desastre dejado por la batalla entre Madara y Asirama, cuando de repente estornudó. Se frotó la cara cansada y continuó ordenando. Envía un ninja del estilo tierra allí para llenar este agujero. Shinobiya Yuzuki. Primera generación, ¿qué pasó? Asirama describió brevemente lo que sucedió, desde ver el video, acudir a Madara para pedirle teoría y luego tratar de convencer a Madara. Joujue pensó por un momento y respondió. Shinobiya Yuzuki. Hay una función de atracción en el grupo, y Madara puede ser atraído para ver el video directamente, pero esto requiere que el nivel del grupo se actualice al nivel 2 antes de poder usarse, lo que actualmente no es posible. Sin embargo, tengo otra forma. El Sharingan generalmente tiene la capacidad de leer los recuerdos. Si le pides a Madara que lea tu memoria, él lo sabrá todo. Pero tenga en cuenta que los chats grupales tienen un mecanismo de protección. Los miembros que no sean del grupo y que contacten con cosas del grupo sin permiso serán atacados por el mecanismo de defensa. Recuerde no aceptar a la ligera. Senju Asirama. Eso es todo, gracias líder del grupo por su guía. Santuario de Nanga. Madara, encontré una pista. Dijo de repente Asirama con entusiasmo. Madara levantó las cejas, sus ojos llenos de incredulidad. Simplemente haces dos gestos de la nada y la evidencia caerá del cielo. Si quieres engañarme, ¿puedes ser más serio? Oye. Ah, ¿sí? Dime. Madara se cruzó de brazos y adoptó una postura de veamos qué más puedes hacer. Asirama habló inmediatamente. Mi cabeza contiene recuerdos de las próximas décadas. Puedes usar tu sharingan para echar un vistazo y sabrás si es verdad o mentira. Déjame leer tu memoria. La sugerencia de Asirama sorprendió a Madara. Leer los recuerdos significa mostrar el propio mundo interior ante la otra persona sin ningún tipo de disimulo. Incluso Madara encontró increíble este tipo de confianza sin reservas. Yusuki es muy consciente del vínculo inquebrantable entre Asirama y Madara, de lo contrario no habría hecho tal sugerencia. Vamos, deja de perder el tiempo. Asirama parecía indiferente y se tumbó en el lugar, con los ojos bien abiertos, para que Madara pudiera realizar con éxito el genjutsu. El corazón de Madara estaba apesadumbrado. No parecía que Asirama estuviera mintiendo. ¿Podría ser todo esto cierto? En última instancia, la curiosidad impulsa a Madara. El sharingan se abre y la puerta a la memoria de Asirama se abre lentamente. Intrusión psíquica detectada. La otra parte intentó tocar la memoria relacionada con el grupo de chat y se activó el mecanismo de protección. ¿Quieres destruir por completo el vínculo espiritual de la otra parte? No, 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 no. Gritó rápidamente Asirama. No quería que Madara se convirtiera en la segunda persona vegetativa. Konoha no necesitaba dos personas vegetativas. Liberación de protección. Se accede a la memoria. Madara entendió rápidamente todo de los recuerdos de Asirama. Desde fingir la muerte en el Valle del Fin hasta pasar décadas cultivando en secreto el ojo de la reencarnación. Luego trasplantó el recién hecho ojo Samsara Nagato, controló la organización Akatsuki y Gyoabito hacia la oscuridad. Renacimiento del suelo inmundo, desafío a las cinco sombras, reencarnación, resurrección de entre los muertos. Hasta que se convirtió en Hinchikiki de diez colas, luego fue atacado por Setsu Negro, sacrificó y resucitó a Kaguya, y finalmente terminó en tragedia. Esta escena cobró vida ante sus ojos como una película. Resulta que toda su vida ha sido jugada por una extraña criatura llamada Eijue. Estallido. Madara lanzó un puñetazo y su increíble fuerza hizo un agujero directamente en el santuario Nanga. ¿Cómo podría alguien tan orgulloso como él aceptar un futuro tan desesperanzador? El rostro de Uchiha Madara estaba tranquilo y sereno. Solo Asirama lo entiende. En este momento, Madara está al borde de la ira extrema. Madara miró a Asirama que todavía estaba despierto, encontró un bolígrafo y papel y rápidamente escribió algo, luego puso la nota en la mano de Asirama. E inmediatamente, atravesó el gran agujero que había abierto y salió sin mirar atrás. Pronto, Asirama despertó de la ilusión. Mirando a su alrededor, Madara ha desaparecido hace tiempo. Madara intentó llamar a Asirama, pero solo recibió silencio. En ese momento sintió que algo se sostenía con fuerza en su mano. Cuando lo desdobló, era un trozo de papel. Después de leerlo, una mirada de iluminación apareció en el rostro de Asirama. ¿Ese es tu plan, Madara? Está bien. Después de destruir casualmente la nota, Asirama abandonó el santuario Nanga con un nuevo plan en mente. Solo quedan tres minutos, en este momento crítico, el tiempo es tan perezoso. Las manecillas del reloj alcanzaron lentamente las 23, 57, y cada número saltaba en los ojos de Youyue, pareciendo burlarse de su paciencia. El corazón de Youyue ya ha volado hacia el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres minutos. El mensaje del chat grupal sonó en mis oídos en el momento justo, claro y dulce. Los beneficios diarios han llegado. Has reescrito con éxito el destino de tres amigos del grupo y has recibido monedas de oro 1500. Aquí viene. Youyue sintió una explosión de alegría en su corazón. Este es un privilegio exclusivo del líder del grupo. Monedas de oro En un instante, una gran cantidad de conocimiento esencial sobre la técnica del clon inundó la mente de Youyue, como si hubiera estado practicando este ninjutsu más básico durante la mayor parte de su vida. Técnica de clonación Youyue rápidamente formó sellos con sus manos. Con un sonido de bam, una nube de humo blanco llenó el aire y un clon exactamente igual a Youyue permaneció firme. Genial. Youyue elogió efusivamente sus nuevas habilidades. Como la persona más poderosa del mundo, le costó mucho aprender incluso la habilidad ninja básica de la clonación. Lo que se separó antes parecía más un modelo de plástico desinflado que un clon. Pero ahora, en sólo unos segundos, su nivel de habilidades de clon estaba muy por delante del de todos los demás. Y esto es sólo la punta del iceberg de los usos de las monedas de oro. Abre el centro comercial de monedas de oro. Con ese pensamiento, una pantalla virtual apareció frente a Youyue de la nada y apareció ante sus ojos una deslumbrante variedad de productos que cubrían todos los aspectos del mundo ninja. Objetos, accesorios, ninjutsu, técnicas de pupila, límites de sucesor de sangre, trampas de sucesor de sangre, eliminación de sucesor de sangre, todo está disponible. Youyue lo miró y muchos nombres familiares aparecieron en sus ojos. Técnica de ojo. Sharingan, versión Uchihaobito, precio. 300.000 monedas de oro. Ninjutsu. Jutsu del dios del trueno volador, versión de Minato Namikaze, precio. 200.000 monedas de oro. Ninjutsu. Jutsu del dios del trueno volador, edición Senjuto Virama, precio. 100.000 monedas de oro. Oye, ¿el dios del trueno volador de la cuarta generación es más caro que el inventor de la segunda generación? Jouyue estaba confundida, pero de repente se dio cuenta. La segunda generación murió joven y el dios del trueno volador no estaba completamente desarrollado. Y la cuarta generación es la que utiliza el dios del trueno volador a la perfección. Si compras la versión Watergate, es posible que puedas aprender algunos trucos más y el precio es razonable. Según los ingresos actuales de Jouyue de 1500 monedas de oro al día, en unos 100 días podrá adquirir trucos como Flashing Thunder God. Sigue siendo la versión de las celebridades del caso Watergate. Pero no compro nada de esto. ¿Por qué gastar dinero en comprar recursos que están disponibles en el grupo? Solo los tontos harían eso. Pasa unos días desarrollando tus buenos sentimientos y luego simplemente ábrele la boca a Minato. En cuanto a Minato, mientras Jouyue lo haya ayudado, no es un asunto trivial darle un dios del trueno volador. Minato-san, ¿crees eso? En cuanto al ninjutsu, es posible que puedas obtenerlo a través de favores, pero cosas como las habilidades de los alumnos y los límites de herencia de sangre aún deben pagarse. No importaba cuán fuerte fuera su amistad, Jouyue todavía no creía que Obito felizmente le sacaría los ojos y se los daría. Bueno, a menos que su vida esté en peligro y la otra parte sea Kakashi, entonces esa es una historia diferente. Jaja tengo mucho sueño, me voy a dormir. Justo cuando Jouyue estaba a punto de caer en los brazos del sueño, un mensaje apareció de repente en el grupo, interrumpiendo su sueño. Morder. El miembro Senju Asirama cambió enormemente la trayectoria de la historia. Este miembro recibirá una recompensa de monedas de oro 200,000. Los propietarios de grupos también reciben recompensas iguales. ¿Qué demonios? Jouyue saltó de la cama y su sueño desapareció instantáneamente. Dios mío. ¿200,000 monedas de oro? ¿Qué cosa trascendental hizo este tipo, Asirama? Esta es nuevamente la magia de los grupos de chat. Además de la intervención de Jouyue en el destino del grupo de amigos, ellos mismos también pueden tomar medidas para reescribir el futuro insoportable. Una vez que tengas éxito, obtendrás el gran premio del grupo de chat. Al parecer, Senju Asirama hizo precisamente eso. Como fundador de la aldea de Konoha, cualquier cambio en su era puede tener un impacto significativo en las generaciones futuras. ¿Recuerdas que dijo antes en el grupo que quería recuperar a Madara, que se había extraviado? Parece que lo logró. Si Madara ya no estuviera obsesionado con el Ojo de la Luna y siguiera a Asirama de todo corazón en la construcción de Konoha. Con su destreza en el combate, no tiene Konoha la última palabra en todo el mundo ninja. ¿Cómo puede existir algo así como una gran guerra ninja? No es de extrañar que las recompensas sean tan generosas. Yohyue abrió inmediatamente el centro comercial de monedas de oro con muy buen ánimo. Pensé que tenía que ahorrar un tiempo antes de poder comprarlo, pero ahora no tengo que esperar. Apuntó con precisión al producto objetivo. ¿Quieres comprar Bloodline? ¿Woodstile? Compra, compra, compra. Yohyue presionó el botón de confirmación sin dudarlo. Compra exitosa, se han deducido 80.000 monedas de oro. En el momento en que se completó la transacción, Shinobiya Yohyue sintió una extraña oleada de energía sin precedentes en su cuerpo. Este es el poder del Wooodstile. Con origen en la técnica de escape única de Senju Asirama, la fusión perfecta de los dos atributos del chakra, agua y tierra, puede transformar el chakra en una fuente de vida e impulsar a los árboles a crecer salvajemente. Estilo de madera. Ella rápidamente formó sellos con sus manos, y Yohyue estaba ansiosa por probar el chakra en ciernes en su cuerpo. Hacer click. Una brisna de hierba verde asomó su cabeza desde el hueco del suelo. ¿Eso significa que dominas el estilo madera? Yohyue miró su palma con los ojos muy abiertos, emocionada. Aunque es muy diferente de Senju Asirama, este es realmente el estilo de madera. Sin embargo, este poder no puede satisfacerme. Yohyue continúa buscando en el centro comercial de monedas de oro. Pronto encontró nuevamente lo que buscaba. Cuerpo de sabio. Uno de los linajes del sabio de los seis caminos, que posee un increíble volumen de chakra y poder de recuperación. Precio. Cien mil monedas de oro. Cómpralo. Yohyue no dijo nada, donó generosamente el dinero y lo recogió. Bien. E inmediatamente después, Yohyue sintió que su cuerpo temblaba de repente. El cuerpo parece estar sufriendo cambios trascendentales. El chakra surge como una bestia salvaje, enorme y poderosa. Demasiado fuerte. Yohyue apretó los puños, todo su cuerpo se llenó de un poder indescriptible. Apuesta a que puede derribar este edificio de un solo puñetazo. Esto no es una ilusión. Con el cuerpo de un inmortal, no solo puedes obtener un enorme chakra, sino también poseer un enorme poder llamado poder extraño. Solo la fusión inicial del cuerpo inmortal tiene una cantidad aterradora de chakra, y aún no ha alcanzado su punto máximo. El cuerpo inmortal de Asirama ha madurado por completo desde hace mucho tiempo, no es de extrañar que su estilo de madera sea ridículamente fuerte. Yohyue se sintió profundamente conmovida. Así es, Yuzuki se refiere al estilo de madera personal de Senju Asirama, no al límite de sucesión de sangre del estilo de madera en sí. Después de todo, el estilo de madera en sí no es particularmente poderoso. El precio en el centro comercial es de solo 80 mil monedas de oro, lo que es mucho menos costoso que el cuerpo inmortal. Hablemos de Yamato en Konoha. Él también es un ninja del estilo madera. Su estilo madera ni siquiera es tan bueno como el de Asirama. Lo poderoso no es el estilo madera, sino Senju Asirama. El uso del estilo de madera requiere una gran cantidad de chakra. Cuanto más chakra se consuma, más fuerte se vuelve el estilo de madera. Como reencarnación de Asura, Senju Asirama nació con el cuerpo de un sabio y su chakra es casi infinito. Esto creó la leyenda del mundo ninja. El dios de los ninjas. Maximizar mi competencia en el estilo de madera. Joujue dio órdenes con un movimiento de su mano, luciendo rica y poderosa. Morder. Entrenamiento completo. Se deducirán 10,000 monedas de oro. Competencia actual en estilo madera. Extraordinario y sagrado. Silbido, en realidad cuesta 10 mil. A Joujue le dolia el corazón. Es de hecho el famoso estilo madera, y cuesta mucho alcanzar el nivel completo. Pero todo el dinero se gastó y Joujue nunca se arrepentirá. En un abrir y cerrar de ojos, los ojos de Joujue quedaron en transe y mucha experiencia en el uso del estilo madera vino a su mente, como si hubiera estado inmerso en este campo durante décadas. Ahora puede usar el estilo de madera sin ningún sello. Aplaude y piensa, y el estilo de madera aparece. Este dinero está realmente bien gastado. Joujue levantó el pulgar en señal de elogio. En ese momento, Joujue bajó la cabeza y miró la frágil hierba. Con solo un pensamiento, podría hacerla crecer hasta convertirse en un dragón de madera que volara por el cielo. Ahora puedo ser considerada Xiaosu Jian, ¿verdad? Dijo Joujue con orgullo. Estilo madera más el cuerpo de un sabio, ahora en Konoha, nadie puede vencerlo excepto Metka y quien ha abierto la mazmorra de las ocho puertas. Es una sensación de seguridad que no se puede describir con palabras, una especie de calma que se mantiene en la cima. Dormir. Apagando las luces, levantando la colcha y haciéndolo de una sola vez, Joujue rápidamente se durmió con una sonrisa. Joujue se quedó dormida, pero los pensamientos de algunas personas persistían en la noche. Aldea de Konoha, en la línea de tiempo de 48 años. En la oficina de locaje, aunque es tarde en la noche, las luces aún brillan. Namika Seminato estaba sentado detrás de su escritorio, frunciendo el seño, recordando cuidadosamente cada detalle del video en el chat grupal. La rebelión de las nueve colas ocurrió el 10 de octubre, el día en que nació Naruto, unos meses después. Debemos tomar la iniciativa o debemos aprovechar la situación y hacer una emboscada por adelantado. En este momento, Obito debería haber estado controlando secretamente a Mizukage en el reino del agua. En tres años, la niebla de sangre ha llevado a cabo una purga a gran escala de ninjas con límites de herencia de sangre. Deberíamos enviar a Ambu a la aldea oculta de la niebla para investigar. Mientras sus pensamientos fluían, los ojos de Minato se posaron en la foto tomada con Hiraiya en la mesa. En ese momento, como si hubiera sido alcanzado por un trueno, una pregunta más urgente saltó de repente en su mente. Hiraiya una vez aceptó a tres discípulos en el país de la lluvia. Yaiko, Nagato y Conan. La organización Akatsuki, que se haría famosa en el mundo ninja en el futuro, fue creada por ellos. Pero en ese momento, Akatsuki era solo un grupo de jóvenes apasionados, un pequeño grupo que caminaba junto por la paz mundial. Está lejos de ser una organización que utilice cualquier medio para perseguir a las bestias con cola en el futuro. La clave de este cambio es el despreciable acto planeado por Shimura Danzo. Danzo, este anciano, no es una persona normal. En realidad, envió gente en secreto para infiltrarse en el reino de la lluvia y secuestrar a Conan de la organización Akatsuki. Aunque no aprovechó la oportunidad de jugar con el bondaje, esto provocó directamente la muerte de Yaiko, el chico soleado y alegre del trío, e impulsó a Nagato a adentrarse en la oscuridad. Como resultado, Nagato se transformó en un dios que trascendió la humanidad e intentó conquistar todo el mundo ninja por la fuerza. Después de hacer todas las cosas malas, Danzo se dio una palmadita en el trasero y se fue, y Anzo, el tipo desafortunado, sufrió las consecuencias. No solo perdió a la mayoría de sus hombres, sino que también fue asesinado por Paine unos años después. Danzo Naoden incluso estuvo en libertad hasta que Sasuke lo eliminó antes de que comenzara la Cuarta Guerra Ninja. Después de ver el vídeo de Yuzuki sobre lo que Danzo había hecho en Konoha durante décadas. Namikaze Minato quería matarlo ahora mismo. Pero a la vista de Konoha, definitivamente no podía hacer estas cosas. Esta vez no se debe permitir que Danzo vuelva a lastimarlos. Yukin, son los discípulos de Hiraiya, sus hermanos menores, ahora que lo saben, no pueden quedarse de brazos cruzados. Yuli, Nagato de la organización Akatsuki, ha dominado el ojo del Samsara. Aunque se originó en Madara, actualmente lo usa Nagato, lo que significa otro poder poderoso. El vídeo muestra que esto sucedió poco después de que me convertí en Okage, probablemente recientemente. Pensando en esto, Minato presionó un botón en la mesa. Al poco tiempo, un miembro de Ambu apareció frente a él. Señor Okage. Ambu saludó respetuosamente. Ayúdame a comprobar los movimientos del anciano Danzo. Quiero saber si ha abandonado el pueblo. Namikaze Minato dio la orden. Como órdenes. Ambu tomó la orden y se fue. Después de un tiempo, Ambu trajo la noticia. Maestro de la cuarta generación, el anciano Danzo ha abandonado en secreto la aldea, acompañado por más de una docena de miembros de la gen. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió? Namikaze Minato frunció el seño. Esto no es una buena señal. Lo salí esta mañana, esto es un récord. Después de recibir la información, Namikaze Minato descubrió que Danzo había estado desaparecido durante más de diez horas. ¡Ups! Lloré en secreto en mi corazón. E inmediatamente después, la figura de Namikaze Minato se convirtió en una luz dorada y desapareció instantáneamente. Cuando apareció de nuevo, había llegado a la entrada de la aldea de Konoha. Fuego, o Kage-sama. El guardia que custodiaba la puerta pensó que era una ilusión. ¿Cómo podría el señor o Kage hacer una patrulla de repente en medio de la noche? Minato asintió levemente hacia él y luego usó la técnica de teletransportación, convirtiéndose en una imagen residual, viajando a través de la noche y saliendo de Konoha. Tenemos que ponernos al día. Llamas ansiosas se encendieron en el corazón de Namikaze Minato. Cuando Obito murió, no pudo llegar a tiempo. Cuando Lin murió, no pudo evitarlo. Esta vez no debemos permitir que la tragedia vuelva a ocurrir. País de la lluvia. Este lugar parece estar envuelto en una densa niebla todo el año, con lluvias interminables. El valle entre las dos montañas estaba densamente cubierto por los subordinados de Anzó y miembros de las raíces de Danzó, formando un cerco cerrado. Anzó estaba en la cima de la colina, mirando a Yaiko y su grupo con una actitud arrogante. Líder de la organización Akatsuki, tu final es hoy, y este lugar será tu lugar de entierro. Incitado por las elocuentes palabras de Danzó, Anzó sintió que la organización Akatsuki en rápido crecimiento amenazaba su gobierno absoluto en la tierra de la lluvia. Por lo tanto, aprovechan la oportunidad para capturar a Conan cuando está solo, y usan esto como restricción, con la intención de obligar a Yaiko y los demás a autodestruirse. Ese pelirrojo, mata a Yaiko. Mientras él muera, tú y esta mujer podréis salir con vida. Anzó arrojó un kunai casualmente, y su borde afilado se insertó justo al lado de los pies de Nagato y Yaiko, como una orden cruel. Cuando Nagato escuchó esto, su cuerpo tembló involuntariamente y una lucha insoportable surgió en su corazón. ¿Quieres que, mate a Yaiko con mis propias manos? No le escuchéis, Nagato, Yaiko, dejadme en paz, marchaos. Gritó Conan con voz ronca. Al ver que Nagato no tenía reacción, Anzó dijo con escalofrío. ¿Realmente no te importa si esta mujer vive o muere? Después de escuchar esto, Yaiko finalmente no pudo permanecer en silencio por más tiempo y dijo en voz baja. Nagato, sigue adelante y vive fuerte con mis ideales. Nagato estaba temblando por todos lados, sus ojos iban y venían entre Yaiko y Conan que estaba en peligro, sintiéndose atormentado en su corazón. Finalmente, levantó lentamente el kunai. Justo cuando esta tragedia parecía que iba a ocurrir, de repente se oyó un crujido agudo en el aire. Morder. Después de un sonido nítido, otro kunai voló hacia mí como una ráfaga de viento y penetró profundamente en el suelo. Antes de que todos tuvieran tiempo de reaccionar, un rayo de luz dorada brillante apareció de repente, y en un instante, una figura estaba frente a ellos. Era el deslumbrante cabello rubio y la túnica del dios los que susurraban con el viento. Detrás estaba escrito. Cuarto Kage. Namika Seminato llegó al lugar en el último minuto. Es muy oportuno. Namika Seminato jadeó levemente y usó la técnica de teletransportación desde Konoha para correr hasta aquí. Aunque gastó mucho chakra, estaba agradecido de no haber llegado tarde. Minato Namikaze. Anso y Danso intercambiaron miradas de sorpresa, preguntándose cómo el otro podía estar allí. ¿Y ahora qué? Anso estaba un poco asustado. Si hubiera estado en su mejor momento, tal vez aún podría luchar contra el Estello Dorado que era famoso en el mundo ninja. Pero ahora, el tiempo ha dejado su marca en él, y Namika Seminato está en su mejor momento, y sus posibilidades de ganar son escasas. ¿Por qué estás en pánico? ¿Cómo puedes tú, quien es conocido como un semidios, estar tan asustado por tus subordinados que pierdes la compostura? Danso miró a Anso con frialdad y dijo a la ligera, con un rastro de odio imperceptible en sus ojos. ¿Soy Namikaze Minato de nuevo? ¿Por qué siempre es el quien arruina mis buenas acciones? Cuando el tercero Kage abdicó, Orochimaru decidió traicionar a la aldea y huir. Para el puesto de cuarto Kage, era bastante competitivo, pero Chenyaohin y Namikaze Minato quedaron a mitad de camino. Las deslumbrantes hazañas militares de Minato, hicieron que incluso el Dainyo asintiera en reconocimiento, pensando que era el mejor sucesor de lo Kage. Incluso si Danso lo obstruyó con el argumento de que era demasiado joven para asumir responsabilidades importantes, se volvió inútil con el apoyo del Dainyo. Minato ascendió con éxito al trono de Orochimaru. De esta manera, su anhelo por el puesto de Orochimaru quedó completamente destrozado. Dio un paso más cerca, con interrogación en su voz. Minato Namikaze, como Orochimaru, atacaste silenciosamente el país de la lluvia por la noche. ¿Quieres iniciar la guerra entre los dos países? Una vez que la guerra se reanude, usted será el iniciador de los agravios entre los dos países. Tan pronto como Danso abrió la boca, apuntó directamente al corazón del oponente como una espada afilada. No importa cuánto sean, simplemente ponte el sombrero primero. Sin embargo, Minato no lo evitó, sino que devolvió la pregunta. ¿No es su turno de responder esto, anciano Danso? ¿Actuaste sin la aprobación del ocaje y llevaste a tu equipo a las profundidades del país de la lluvia para interferir en los asuntos internos de otros países? ¿Cuál es tu verdadero propósito? La mirada significativa de Minato hizo que el corazón de Danso se apretara. ¿Se dio cuenta de mi plan de apoderarse del ojo del Samsara? No, yo también me enteré de esta información hace poco. ¿Cómo podría saberlo? No hace mucho tiempo, Danso ordenó a sus hombres disfrazarse de ninjas de la aldea Iwagakure y provocó un conflicto con Rain Shinobi en el país de la lluvia, en un intento de desencadenar una guerra entre los dos países. Inesperadamente, los objetivos elegidos al azar fueron los tres líderes de la organización Akatsuki, Yaiko, Nagato y Conan. En el momento crítico, Nagato inspiró el poder del ojo Rinnegan para convocar a la estatua de Gedo para repeler a Danso, y al mismo tiempo expuso el secreto del ojo Rinnegan. Como resultado, la situación actual se convirtió en que Danso y Anso estaban tratando de eliminar la organización Akatsuki, mientras él esperaba una oportunidad para apoderarse del Rinnegan. Por supuesto, Danso no confesó. Lo vi replicar enojado. ¿De qué estás hablando? Mi único objetivo es defender la justicia. La organización Akatsuki actuó contra la corriente. Como ciudadanos del país de la lluvia, atacaron a los ninjas de su propio país con la intención de expandir la organización y subvertir el poder político de la aldea oculta de la lluvia. Tan pronto como terminó de hablar, Yaiko, que estaba parado detrás de Minato, se levantó enojado y señaló a Danso. Tú eres el que dice tonterías. Nunca hemos atacado a ningún ninja del país de la lluvia. Señor Okage, él le está mintiendo. Yaiko estaba preocupado de que Namikaze Minato fuera engañado por las palabras unilaterales de Danso, por lo que parecía muy ansioso. En este momento, su única esperanza reside en este repentino cuarto Kage. Namikaze Minato giró la cabeza y sonrió suavemente. No se preocupen, dos hermanos menores, definitivamente buscaré justicia para ustedes. Maestro, hermano menor. El título de Minato dejó a Yaiko y Nagato ligeramente aturdidos. Hiraiya, uno de los Sanin, también es mi maestro. Después de escuchar la explicación de Minato, Yaiko de repente se dio cuenta. Ah, resulta que eres el destacado hermano mayor que mencionó el maestro. El maestro te menciona a menudo. Dice que cualquier genio quedará eclipsado frente a un hermano mayor. No esperaba que ese hermano mayor fuera el cuarto Kage de la villa de Konoha. Es realmente asombroso. Dijo Yaiko mientras levantaba el pulgar. En ese momento, la roca en su corazón cayó completamente al suelo. Las personas cercanas a Hiraiya nunca pueden equivocarse. Después de consolar a Yaiko y Nagato, Minato centró su atención en Danso en la cima de la montaña. Anciano Danso, he confirmado que esto es un malentendido. Está bien, primero puedes llevar a la gente de regreso a la aldea, yo me encargaré de eso aquí. Minato habló a la ligera, pero esas palabras hicieron que el rostro de Danso se oscureciera como nubes oscuras antes de una tormenta. Ir. Está a solo un paso del legendario ojo del Samsara, ¿cómo podría estar dispuesto a rendirse así como así? Minato Namikaze, ¿quieres decir que con solo unas pocas palabras tuyas, las vidas de los ninjas del país de la lluvia se desperdiciarán? Danso todavía se aferra al crimen ficticio y nunca olvida la organización Akatsuki. Viendo que Danso sigue mordiendo este asunto con esta razón infundada. El rostro de Namikaze Minato se volvió frío de inmediato y no tuvo piedad. Ni siquiera lo llamó anciano, sino que lo llamó por su nombre de pila. Shimura Danso, no quiero decir tonterías. Tú sabes mejor que nadie cómo murió Rain Shinobi. Ahora, como Okage, te ordeno que lleves a la gente de regreso a Konoha inmediatamente. Esto equivalía a destrozar directamente la paz de la superficie, y el rostro de Danso instantáneamente se volvió tan oscuro como el fondo de una olla. Miró enojado a Anso que estaba a su lado. Tú, supuesto semidios, la gente se comporta de manera salvaje frente a tu casa, pero ni siquiera te atreves a decir una palabra. Quiere conquistar Anso y atacar juntos a la organización Akatsuki. Justo cuando Anso estaba a punto de hablar, la voz de Minato volvió a sonar suavemente. Señor Anso, este es un asunto interno de Konoha. Es mejor que no se involucre. Estas palabras están llenas de advertencias. Puedes simplemente observar, pero tendrás que pagar el precio si actúas. Anso lo sopesó y decidió protegerse sabiamente. Yo también creo que esto es un malentendido, así que me despido ahora y tú puedes encargarte del resto por tu cuenta. Dicho esto, Anso condujo a sus hombres con decisión y sin dudarlo. Tú. Danso no lo podía creer. Sigue siendo este el semidios que era tan poderoso en el mundo ninja. Estaba tan asustado que un joven lo intimidó. Al escuchar la voz de Danso, Anso simplemente resopló. Es broma, originalmente pensé que la organización Akatsuki era una organización pequeña con pocas personas poderosas y que podían ser atacadas. Después de todo, tienen el apoyo del cuarto Kage, entonces ¿por qué pelear? ¿Solo por las vidas de unos pocos llamados Rain Shinobi? Son solo palabras, no lo tomes en serio, hermano. Una vez que Anso se fue, Danso tuvo que enfrentarse solo a Namikaze Minato. Pero obviamente sobreestimó su propia fuerza y subestimó a Minato. No uses el nombre de Okage para reprimirme. Solo eres un joven que ascendió al trono de Okage con algunos méritos. Hoy voy a castigar al mal. La organización Akatsuki debe ser eliminada. Dijo Danso. Minato bajó un poco la mirada y solo pronunció una palabra. Oh. Antes de que terminara de hablar, un afilado cuna y fue presionado silenciosamente contra la garganta de Danso, listo para abrir un camino de sangre para él en cualquier momento. ¿Qué? Danso estaba atónito. Obviamente ha estado alerta, como podría ser posible. ¿No es necesario marcar a Dios del trueno volador con antelación para teletransportarse? Estaba claramente en guardia contra este movimiento. Señor Danso. Exclamó el asistente. Los miembros de la organización raíz que estaban alrededor estaban conmocionados. No se dieron cuenta en absoluto de la llegada silenciosa dinámica a Seminato. Después de despertar, todos sacaron sus espadas y avanzaron hacia Minato paso a paso. Sus ojos estaban llenos de severidad y no se tomaron en serio a lo Kage en absoluto. No os mováis. Gritó Danso con severidad para detener a sus hombres. Malditos idiotas, ¿estáis intentando matarme si venís aquí a esta hora? ¿Cuándo hiciste? Danso apretó los dientes y miró directamente a Minato, sus palabras estaban llenas de incredulidad. Pero Namikaze Minato obviamente no tenía intención de explicar, y su rostro estaba tan frío como el hielo. Shimura Danso, estás desobedeciendo descaradamente las órdenes de lo Kage. Tengo derecho a matarte en el acto. Te daré una última oportunidad, vete inmediatamente, de lo contrario serás responsable de las consecuencias. Sintiendo el aura fría y asesina en su cuello, Danso no pudo evitar comenzar a sudar frío. Desde que Minato Namikaze se convirtió en o Kage, siempre tuvo una sonrisa en su rostro, y Danso nunca había visto una intención asesina tan aterradora emerger de él. A pesar de esto, Danso todavía tenía un rastro de suerte en su corazón, creyendo que Minato no se atrevía a atacarlo. Soy un anciano de Konoha, no creo que realmente te atrevas a matarme. El rostro de Danso estaba pálido, pero se mantuvo obstinado hasta el final. Namikaze Minato se rió entre dientes y respondió directamente a la pregunta de Danso con acción. El afilado Kunai fue directo hacia la garganta de Danso. Las pupilas de Danso se encogieron de repente y él las esquivó. Tu. Danso se llevó la mano a la garganta ensangrentada y sus ojos se llenaron de incredulidad. Si no hubiera reaccionado rápidamente, el Kunai habría penetrado en su garganta. Realmente se atreve a actuar. Señor Danso. Todos los miembros de la organización raíz se reunieron inmediatamente alrededor de Danso y apuntaron sus armas anámicas a Minato. Mientras Danso de la orden, atacarán al líder nominal sin dudarlo. Sin embargo, Danso los detuvo. Este no fue un descubrimiento de conciencia, sino que sabía que incluso si todos se movilizaban, nunca serían rivales para Namikaze Minato. Este es el verdadero poder del brillo dorado. Retiro. Danso miró a Namikaze Minato con fiereza, con resentimiento en sus ojos. Debido a esto, tuvo que renunciar al ojo de la reencarnación que estaba a punto de obtener. Danso se llevó a la organización raíz y a los demás. Namikaze Minato solo miró de reojo y no interfirió demasiado. Tomó su cuna y se giró para ayudar a la chica de cabello púrpura. ¿Estás bien? La sonrisa característica de Namikaze Minato regresó a su rostro. No, está bien, gracias Okage-sama. Conan se sintió un poco halagada. La persona que tenía frente a ella era la sombra de un país, distante, pero la trataba con tanta amabilidad. Conejito, conejito. Yaiko emocionado detuvo a Nagato a toda prisa. Originalmente pensé que definitivamente moriría hoy, pero no esperaba que el hermano Okage apareciera inesperadamente. Terriblemente poderoso. Solo estar allí de pie asustó hasta la muerte al llamado semidios Anso. Gracias, hermano Minato, Yaiko le agradeció nuevamente. Minato asintió levemente y se rió entre dientes. En comparación conmigo, creo que ella puede necesitar tu compañía más que yo. Kondon. Yaiko, Nagato. El trío de la organización Akatsuki se reunió. Al ver esa cálida escena, Minato no se molestó, simplemente se fue en silencio. Sacó el kunai del dios del trueno volador y desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Es hora de lidiar con Danzo. La razón por la que no tomé medidas directas antes fue. Primero, se utilizó demasiado chakra debido a la prisa y tomó tiempo recuperarse. En segundo lugar, a través del vídeo de Yuzuki, Minato se enteró de que Danzo tenía una carta de triunfo llamada los cuatro elefantes marinos de Uri. Si lo presionan demasiado, podría traerle un desastre a Yaiko y a los demás. Por lo tanto, Minato dejó ir temporalmente a Danzo. Pero. Incluso si te permite vivir unos minutos más, ¿qué importa? En algún lugar de la tierra de la lluvia, un sendero secreto atraviesa la densa jungla y conecta la aldea de la hoja. Danzo y su equipo eran como Tarzán, saltando rápidamente entre los árboles altos, ansiosos por regresar a Konoha. Namika se Minato. Danzo apretó los dientes, la ira en su corazón casi estalló en su pecho. Solo espérame. Juró en secreto que nunca sería una persona que pudiera soportar el odio sin devolverlo. Eh, no importa cuál sea tu propósito, te atreves a tomar medidas contra los ancianos de Konoha. Incluso si eres un Okage, no puedes impedirme ir a ver al Daimyo para buscar justicia. Danzo pensó en su mente. Quizás esta sea la oportunidad para hacerlo caer del trono de Okage. Orochimaru desertó, y Hiraiya y Tsunade no están en la aldea. Cuando llegue el momento. En todo Konoha, además de mí, ¿quién más puede levantarse y asumir la responsabilidad de Okage? Pensando en esto, Danzo no pudo evitar burlarse de la comisura de su boca. Esta serie de cambios parece ser una bendición en la desgracia, no necesariamente en todas las desgracias. Justo cuando estaba disfrutando de la fantasía de convertirse en un Okage en el futuro, los subordinados que estaban frente a él se detuvieron de repente. ¿Qué pasa? Danzo frunció el ceño. Y cuando se detuvo, se sorprendió al descubrir que Namikaze Minato ya estaba parado en la cima del árbol gigante frente a él, mirándolos sin expresión. Danzo se sintió alerta y de repente miró a su alrededor. Como era de esperar, los kunai del dios del trueno volador estaban dispersos por todos los árboles cercanos, y ya estaban en el centro de un círculo rodeado por estas armas mortales. Un sudor frío se deslizó por la frente de Danzo. Tuvo un pensamiento terrible. Namikaze Minato, tú. Antes de que pudiera terminar de hablar, todo llegó a un final abrupto. El rostro retorcido de Danzo dibujó un arco cruel en el aire, y la muerte llegó, con sus ojos llenos de incredulidad. No podía aceptar que Namikaze Minato fuera tan decisivo. ¿Cómo se atreve a hacer eso? ¿De verdad crees que puede cubrir el cielo de Konoha con una mano? Danzo cerró los ojos para siempre con una infinita desgana. Frente al destello dorado, todo parecía demasiado frágil y no había ni siquiera posibilidad de resistirse. Señor Danzo. Los ojos de los miembros raíz circundantes estaban a punto de estallar, e inmediatamente sacaron sus armas y atacaron a Namikaze Minato. Pero por un instante, una luz dorada brilló y el 80% de la gente cayó al suelo. Los pocos que quedaron temblaron y no se atrevieron a moverse más. O Kage, ¿cómo te atreves a atacar al señor Danzo? El señor de la tercera generación no te perdonará. Gritó un miembro de raíz casi como un loco. Namikaze Minato lo miró levemente y dijo en tono tranquilo. Es muy simple, si nadie puede salir con vida de aquí, nadie sabrá la verdad. Las pupilas del hombre se dilataron de repente. ¿Esas palabras vinieron de Minato Namikaze? ¿Es él realmente el héroe legendario? La culpa es de Danzo, del cáncer. La voz de Namikaze Minato sonó desde atrás, y luego, el miembro raíz se quedó en silencio para siempre. Después de presenciar esto, los miembros restantes de Rod perdieron por completo su voluntad de luchar y huyeron en todas direcciones. Minato levantó un kunai. Jutsu del dios del trueno volador. Poco después, no hubo más sonido en ese bosque y todo el aliento de vida desapareció. Después de que Minato despejó el campo de batalla, Shimura Danzo, la raíz de Konoha, desapareció por completo de este mundo. Cascabel. Tan pronto como el despertador empezó a sonar, una mano perezosa se extendió de repente y apagó su ruido instantáneamente. Entonces, Chinomilla Yuyue se dio la vuelta y continuó inmersa en el país de los sueños. El tiempo pasó lentamente y el sol subió poco a poco al centro del cielo. Hasta... Don, Don, Don. Puerta de apertura. Puerta de apertura. Oye. ¿Sigues durmiendo? Ya han pasado tres horas del día. Se oyeron golpes a la puerta y gritos. Chinomilla Yuyue de repente abrió sus ojos nublados y murmuró. Bueno. Aunque estaba extremadamente infeliz, Yuyue se levantó con su cuerpo perezoso y completó su rutina matutina de lavarse y cepillarse los dientes. Justo cuando los golpes fuera de la puerta estaban a punto de convertirse en un portazo, abrió lentamente el pestillo. Diez minutos completos. Si hubieras sido más lento, habría pensado que había pasado algo en tu habitación. Cuando la puerta se abrió, un pequeño rostro tan delicado como el jade apareció a la vista. Sus ojos verdes brillan y su largo cabello dorado está atado en una coleta alta. Aunque es un poco infantil, es innegable que Yamanaka Ino ya es una pequeña belleza. Como vecinos que crecieron juntos, la casa de Yuyue está encima de la floristería de Ino. Naturalmente, se conocieron muy pronto. Ino, ¿no sabes que hoy es día libre? Estás aquí para perturbar los sueños de la gente. Yuyue dejó caer estas palabras y se dio la vuelta para regresar a la casa. Ino la siguió de cerca, cerró la puerta detrás de ella y dijo impotente. El examen de graduación está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puedes graduarte si ni siquiera conoces las técnicas más básicas de sustitución, transformación y clonación? Yuyue se dejó caer en el sofá con una mirada tranquila en su rostro. ¿Por qué estás tan ansiosa? Naruto todavía está abajo. Ino sacudió la cabeza con impotencia. ¿Por qué te comparas con él? Su padre es. Cuando las palabras llegaron a sus labios, Ino de repente se dio cuenta de que había cometido un error y se detuvo rápidamente. De todos modos, no te acuestes, levántate y practica. Anoche pensé en un pequeño truco que definitivamente te ayudará a comprender mejor la técnica de los tres cuerpos. Justo cuando se estaba emocionando, la cara de Ino decayó, porque se dio cuenta de que Yuyue no estaba escuchando en absoluto. Shinomiya Yuzuki. Ino agarró el cuello de Yuyue. Pero antes de que Ino pudiera enojarse, Yuyue le agarró la mano, con una luz extraña brillando en sus ojos. S-H-H-H, no provoques problemas, soy rico otra vez. ¿De qué tonterías estás hablando otra vez? Ven, siéntate, te lo cuento después. Yuyue tiró de Ino y la sentó en el sofá, mientras ella miraba fijamente el aire vacío frente a ella. Es realmente desconcertante. Yuyue hizo oídos sordos a las quejas de Ino. Su atención estaba completamente centrada en la pantalla de chat virtual frente a él. Justo ahora apareció un mensaje en el grupo. Din, tienes nuevos mensajes sin leer. El miembro Namikaze Minato cambió significativamente el curso de la historia. Recompensa al miembro con monedas de oro 100.000. El líder del grupo recibirá la misma cantidad de recompensas. Maravilloso. Shinomiya Yuyue estaba muy contenta, y su billetera que estaba vacía de repente se hinchó. Todo fue gracias a Minato. Shinomiya Yuzuki arroba Namikaze Minato en el grupo de chat. Cuarta generación, ¿qué cosas buenas hiciste anoche? El chat grupal de repente explotó con un montón de monedas de oro. Konoha 48 años. Tan pronto como salió del límite de la aldea Megakure, Namikaze Minato fue seguido de cerca por Yaiko, Konani y Nagato. Minato tomó la decisión de llevarlos a los tres de regreso a la aldea de Konoha. Después de todo, Konoha no solo tiene un entorno superior y ricos recursos, sino que también es líder en el mundo ninja, donde su seguridad y crecimiento pueden garantizarse mejor. Como resultado, la organización Akatsuki se disolvió naturalmente. Después de esta serie de acontecimientos, el sueño de Yaiko de lograr la paz a través de medios no violentos casi se hizo añicos, y simplemente decidió creer en los arreglos de Minato. Los miembros originales de la organización Akatsuki cayeron bajo el mando de Anso. Anso perdió a sus competidores y ganó este grupo de poder de combate, por lo que naturalmente estaba feliz de ver los resultados. Y aprovechó esto como una oportunidad para formar una alianza con Konoha. Hermano Minato, ¿qué pasa? Preguntó Yaiko con curiosidad cuando vio que Namikaze Minato se detenía de repente. Está bien, sigamos adelante. Minato respondió con una sonrisa amable, pero su corazón se sobresaltó un poco por el arroba de Yuyue. Al ver las preguntas del grupo, Minato pensó un momento y decidió decir la verdad. Después de todo, esta predicción fue gracias a Yuyue. Namikaze Minato. Maestro Yuzuki, gracias a las futuras revelaciones en su video, rescaté a Yaiko con anticipación y me ocupé de Danso sin problemas. Yuyue no pudo evitar maravillarse cuando vio la respuesta. Shinomiya Yuzuki. Vaya, tu movilidad está al máximo. No me extraña que la recompensa sea tan generosa, resulta que es porque salvaste a Yaiko. Una vez que Yaiko muere, significa que Pine está a punto de entrar en el escenario de la historia y afectar la trama de todo el mundo ninja. Sobrevivió, pero cambió más que un poco. En cuanto a ese viejo Danso, Yuyue solo quería decir muere bien, este tipo nunca hizo cosas buenas. Shinomiya Yuzuki. Minato, ¿has descubierto cómo gastar esas 100.000 monedas de oro? Namikaze Minato. ¿Monedas de oro? ¿De dónde sacaste las monedas de oro? Shinomiya Yuzuki. Simplemente revisa tu buzón y descúbrelo. Pronto, Minato descubrió el origen de las monedas de oro y no podía esperar para abrir el centro comercial de monedas de oro. Incluso como Okage, quedó sorprendido por la deslumbrante variedad de productos en el centro comercial. Mientras navegaba, Minato descubrió un producto impactante. Este. El zorro demonio de 9 colas Kurama y las otras bestias de 8 colas. ¿Puedes comprar bestias con cola? Minato lo encontró increíble. Obviamente, necesita reevaluar la capacidad de este líder de grupo. Ya era lo suficientemente mágico como para establecer un grupo de chat a través del tiempo y el espacio, pero ahora incluso las bestias con cola que simbolizan el desastre pueden comercializarse como mercancías. Namika Seminato. Maestro Yuzuki, si compro una bestia con cola, ¿no habrá dos bestias con cola idénticas en mi mundo? Shinomiya Yuzuki. Así es. Namika Seminato solo pudo suspirar es increíble y luego salió del centro comercial. Por el momento no quiere nada en particular. La conversación llegó a su fin y Joujue volvió a la realidad. Cuando levantó la cabeza, un par de pies delicados casi le tocaron la cara. En algún momento, Ino también se acostó en el sofá, apoyando la cabeza en el apoyabrazos del otro extremo. Joujue se encuentra en el medio, convirtiéndose naturalmente en una almohadilla para el pie humano. Joujue lo miró por un rato, sonrió y dijo. Oye, ¿por qué no me di cuenta antes de que tus pies son bastante bonitos? Habla, Yuzu. Al escuchar esto, Ino bajó la cabeza y lo miró ferozmente, luego pateó ligeramente a Joujue. Dijo enojado. Eres tan pervertido. Joujue enderezó la espalda de repente y sugirió. Oye, tengo una idea. Tú tienes dos pies y resulta que yo tengo una boca. ¿Qué tal si... Ino rápidamente retiró sus piernas, con una mirada de disgusto en su rostro. Oye, realmente soy repugnante contigo. Eh, estoy hablando de conseguir chucrut para comer. Después de todo, el chucrut necesita ser pisado para ser auténtico. No te decepcionaré. No hay nada formal en ello. Ino puso los ojos en blanco. Ino se sentó derecha, no porque estuviera preocupada de que Joujue hiciera algo extraño. Ella simplemente se preguntaba por qué Joujue parecía ser una persona diferente en tan poco tiempo. Has cambiado tanto que parece como si tu alma hubiera sido intercambiada. Ino miró a Joujue de arriba a abajo con dudas en sus ojos. En el pasado, cuando los dos estaban juntos, Joujue siempre era muy reservada. La mayoría de las conversaciones las dirige Ino, y Joujue interviene ocasionalmente. Un ambiente tan proactivo y relajado como el de hoy no tiene precedentes. Chinobilla Joujue sonrió y dijo medio en broma. En realidad, siempre he sido así. Es solo que antes eras joven. Tenía miedo de que el tío Ambu te llevara lejos si decías esto. Ino puso los ojos en blanco y murmuró en su mente. Solo un fantasma puede creerlo, quien puede fingir durante más de 10 años. Solo Joujue sabía en su corazón que este cambio provenía de su confianza. En una época en la que no existían los plugins, él era un auténtico manitas. E Ino es la rama dorada de la familia Yamanaka, una típica belleza blanca y rica. Sabía que Ino estaba interesada en él, pero no tenía ni talento ni experiencia. ¿Por qué retrasar el futuro brillante de otras personas? Pero ahora las cosas son distintas. Con el plugin, aunque no haya nada más, todavía es posible que un pequeño mundo ninja se convierta en rey y domine. Entonces, cuando me enfrenté a Ino, naturalmente ya no me sentí incómodo. Está bien, deja de decir tonterías, vamos, practiquemos primero la técnica básica de los tres cuerpos. Ino se puso de pie y se acercó a Joujue, que estaba acurrucado en el sofá, tratando de levantarlo. Joujue sonrió, extendió la mano y la colocó sobre la palma de Ino. En ese momento, de repente dijo. Ino, mira. Ino parecía confundida. Al segundo siguiente, Joujue comenzó a formar un sello de una sola mano con su otra mano, y sus movimientos eran tan rápidos como un rayo. Se escuchó un suave sonido de Van. A su lado apareció un clon perfecto. Ino estaba completamente aturdido. Miró la sonrisa tranquila de Joujue y luego al clon que era exactamente igual a Joujue. Joujue, conmocionado y sin palabras. Un, sello de una sola mano. El sello manual con una sola mano solo se puede lograr estando extremadamente familiarizado con un ninjutsu. Joujue, ¿no ha sido siempre la última persona? De repente, Ino sintió un toque en el hombro. Ella se giró instintivamente. Lo que le llamó la atención fue el hermoso rostro sonriente de Joujue. ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? Entonces, Ino giró la cabeza y se dio cuenta de que la mano que tenía en la mano se había convertido en un trozo de madera en algún momento. Joujue también desapareció en el sofá. ¿Técnica sustitutiva? ¿Cuándo se utilizó? Ni siquiera vi el sello de unión. Tú Joujue, tú. Ino se giró para preguntar qué estaba pasando, pero descubrió que no había nadie detrás de ella. En ese momento, sintió una sensación cálida en las palmas de sus manos y volvió a girar la cabeza. La madera en su mano había desaparecido y la mano de Joujue regresó a la de ella. Shinobiya Joujue todavía estaba acostada allí, mirándola con una sonrisa maliciosa en su rostro. Silbido. Ino apartó la mano de golpe y se frotó la mejilla con incredulidad. Estaba tan emocionada de realmente ver a Joujue convertirse en un genio de la técnica del gran maestro de los tres cuerpos. Puedes hacer todas las artes de clonación, artes de sustitución y artes de transformación. Y eres muy hábil en eso. Joujue arqueó las cejas y dijo con orgullo. Por supuesto. Simplemente gastó unos cientos de monedas de oro para aumentar su competencia en las técnicas de transformación y sustitución. Shinobiya Joujue estás muy orgulloso de ti mismo. Ino le dio una palmada a Joujue en la frente. Entonces, ¿por qué finges ser un tonto? ¿Te alegra que se rían de ti todos los días en clase? Joujue extendió las manos. Lo entendiste mal, no me importan los sentimientos de Naruto. Naruto se siente muy solo desde el principio. Me quedo con él para que se sienta menos solo. En cuanto a los que hacen bromas, déjenlos ir. En el futuro, cuando los nombres de Naruto y yo impactemos a todo el mundo ninja, es posible que todavía estén deambulando en el círculo de personas desconocidas. Por supuesto, la existencia del grupo de Cha no se puede revelar, por lo que Joujue inventó casualmente una razón que sonaba razonable. Un genio que ha escondido su talento desde la infancia es siempre más fácil de aceptar que un perdedor que de repente contraataca. Ino realmente lo creyó. Ella sabía que Joujue y Naruto habían sido buenos amigos desde la infancia, pero no esperaba que él pudiera hacer esto por Naruto. Ella miró a Joujue, que en ese momento se estaba hurgando la nariz tranquilamente. Poco a poco se fue haciendo clara en su mente la imagen de ocultar talentos para no herir la autoestima de sus amigos. No puedo creer que tengas un lado tan cuidadoso. Ino se conmovió. ¿Pero vale la pena, sacrificar tu reputación por tus amigos? Joujue se sentó erguida desde el sofá y dijo con una sonrisa relajada. Si vale la pena o no, lo sé en mi corazón. Naruto, ese chico, aunque normalmente es descuidado, su sueño es más caliente que el de cualquier otro. Solo le ayudó a resistir ese cinismo antes de que brille. Además, los ojos de Joujue se volvieron profundos, a una persona verdaderamente fuerte no le importarán las ganancias y pérdidas temporales. La persona que soy hoy ya no es la última persona que fui. Es hora de que todos vean mi verdadera fuerza. Shinobiya Joujue hizo un lento movimiento de apretar el puño, como si el mundo estuviera en la palma de su mano. ¡Pai! Antes de que terminara de hablar, los pies de Ino ya estaban sobre el trasero de Joujue cortésmente. ¡Mira qué hermosa eres! Vamos, ya que no necesitas practicar ninjutsu, salgamos a jugar. No puedes quedarte en casa todo el día. Saltando de la casa de Yusuki, Shinobiya Yusuki tiró de Ino y fue directo a la guarida de Naruto. Oye, Naruto, ¿qué estás haciendo? Salgamos y divirtámonos un poco. Joujue asomó la cabeza y miró desde la ventana. En ese momento, Naruto estaba jugando con su almuerzo. Bueno, un balde de fideos instantáneos que estaba a punto de caducar. Al escuchar el llamado de Joujue, Naruto levantó la cabeza y una gran sonrisa apareció instantáneamente en su rostro. Joujue. ¿Por qué estás corriendo aquí? Me estoy divirtiendo contigo. Oye, ¿por qué son fideos instantáneos otra vez? Vamos, no comas eso. Te llevaré a preparar una buena comida. Joujue frunció el ceño y luego dijo hola. Está bien. Viva Joujue. Naruto inmediatamente arrojó los fideos instantáneos y saltó de la habitación felizmente. Shinomiya Joujue miró a Ino y luego a Naruto. Ustedes dos se conocen muy bien, así que no seré el intermediario. Así es, Ino-san es la mejor estudiante de nuestra clase, nivel dios. Naruto sonrió y levantó el pulgar en señal de aprobación. Eso es todo. Ino agitó la mano tímidamente, luciendo muy humilde. Yuzuki abrazó el cuello de Naruto. Mientras caminaba, descubrí un restaurante recién inaugurado. Es muy interesante. Vamos a probarlo. Además, Naruto, sigues comiendo estas cosas no nutritivas, ten cuidado de no enojarte. Naruto se frotó la nariz. Oye, es principalmente porque es barato. 500 yenis pueden generar mucho dinero. Joujue lo miró seriamente. No toques más estas cosas, ven a mi casa a cenar. Antes de encender el complemento, Joujue realmente no se atrevió a acercarse demasiado a Naruto. Después de todo, estos dos viejos, Danzo y la obstinada tercera generación, son realmente capaces de ser crueles. Si entendieron mal que Joujue tenía malas intenciones al acercarse a Naruto, entonces tendría que irse sin nada para comer. Tal vez un día, mientras camina de noche, desaparezca por completo del mundo. Pero ahora la situación es muy diferente. Había ignorado por completo a esos dos ancianos y, naturalmente, no lo trataría mal. El primer día para obtener el estilo madera. Quiero proteger Konoha. El día después de obtener el estilo madera. Quiero proteger mi Konoha. Puedes hacer lo que quieras, como quieras. Esto, no es apropiado. Todos me llaman monstruo zorro. Aunque Naruto estaba emocionado, también estaba un poco indeciso. Está bien ir allí de vez en cuando. Si siempre corres a su casa, ¿qué pasa si te ven personas con segundas intenciones? ¿Comenzarán también a excluir a Joujue? No quería que su único amigo terminara como él y fuera criticado. Sin embargo, Shinobi y a Joujue dijo con desaprobación. Para mí, hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles dos? Preguntó Naruto con curiosidad. Ino también abusó el oído. Parecía que nunca había oído a Joujue decir eso. Joujue mostró una sonrisa. Una es una hormiga insignificante y la otra es una amiga. ¿Crees que me importa lo que piensen las hormigas? Tan pronto como salieron estas palabras, Ino y Naruto quedaron atónitos en el acto. Ah. Chuhi está muerto. Tú, hombre, ¿quién te enseñó esta retórica? Gritó Ino desmayada, con la piel de gallina por todo el cuerpo. Naruto también se crispó y las comisuras de su boca se levantaron sin control. ¿No eres amigo? Cuando Uchiha Madara dijo eso, pensé que era bastante guapo. ¿Por qué se convirtió en un estudiante de secundaria cuando vino a mí? Joujue se sintió impotente en su corazón. Sin embargo, tanto Ino como Naruto frente a ellos parecían un poco avergonzados. Está bien, está bien, no juegues más profundo, vamos a comer. Joujue rápidamente cambió de tema y caminó hacia adelante como si estuviera huyendo. Ino suspiró. Joujue ahora se ha transformado en una persona divertida. Naruto se tapó la boca y rió disimuladamente por detrás. Diez minutos después, los tres se detuvieron frente a un restaurante popular. El nombre de la tienda es B.E.B.E.R.D. Lo sorprendente es que la mayoría de los clientes aquí vienen en parejas y poca gente viene a cenar sola. No hay otra razón. La especialidad de este restaurante es que las parejas pueden disfrutar de un 20% de descuento en la cena. Esto es. Aunque aún no he probado el sabor, ya está genial conseguir un descuento. Joujue estaba bastante satisfecha con su elección y no notó los cambios sutiles en los rostros de Ino y Naruto detrás de ella. Ino se cruzó de brazos y habló en un tono ligeramente burlón. Dijeron que hay un descuento para parejas. ¿Tienes pareja? Los solteros no tienen ese beneficio. El solitario señor Yuzuki Shinomiya. Joujue se dio la vuelta de repente y la miró con una mirada indescriptible. ¿Cómo sabes que no lo hice? Esa mirada hizo que Ino se sintiera incómoda. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres atacarme? Te digo que es una buena idea. Ino resopló y miró hacia otro lado. Cuando Joujue vio la apariencia incómoda de Ino, no pudo evitar reír. Está bien, está bien, entonces quédate aquí y sigues siendo arrogante. Naruto y yo entraremos primero. ¿Eh? Naruto estaba aturdido. Vamos, Naruto, no te sorprendas. Joujue le guiñó un ojo a Naruto. ¿Ah? Yo, vamos a comer. Simplemente sígueme. Joujue arrastró a Naruto, que parecía avergonzado, al restaurante juntos. Los ojos de Ino se abrieron. Tú. No podía creer que estas dos personas hablaran en serio. En el restaurante, los dos se sentaron y el camarero colocó suavemente el menú sobre la mesa. ¿Qué te gustaría probar? Preguntó el camarero con una sonrisa. Por favor, denos dos copias del menú un corazón y un corazón, muchas gracias. La comida que pidió Joujue era un menú fijo que tenía un descuento especial para parejas. Uh, tenéis que pedir esto en pareja. El camarero miró a los dos chicos inmaduros, Joujue y Naruto, y les dio un amable recordatorio. Obviamente lo somos. Joujue aprovechó la situación y abrazó a Naruto de manera íntima. El camarero se quedó sin palabras y se fue en silencio. Poco después, el dueño de la tienda fue invitado a salir, y los dos fueron invitados a salir sin contemplaciones. Niños, no provoquen problemas aquí. Uh, despega. Joujue y Naruto cruzaron el cielo en una parábola perfecta, aterrizando directamente frente a los pies de Ino. Joujue levantó la cabeza y forzó una sonrisa ligeramente avergonzada pero aún educada. Hola, Ino. Un símbolo apareció en la frente de Ino, con una mirada de disgusto en su rostro. Ella agarró la camisa de Joujue. Esto es tan vergonzoso. Naruto se acurrucó a un lado y rió disimuladamente. A pesar de que su cuerpo se sacudía de un lado a otro, Joujue todavía no se olvidó de usar su mente inteligente y convertirse en el rey de las ideas. Tengo una nueva idea, te garantizo que esta vez funcionará. Naruto, ¿no conoces alguna técnica de transformación? Solo cámbiate, esta vez no habrá problema. Naruto estaba un poco tímido después de escuchar esto. Bueno, olvidémoslo. Tan pronto como Ino escuchó la nueva sugerencia de Joujue, sus ojos de repente se oscurecieron. ¿En qué mala idea estás pensando otra vez? ¿Cómo puedes decir que esto es una mala idea? La técnica de transformación de Naruto es reconocida incluso por la tercera generación. Sal de aquí. Ino levantó la frente impotente. Realmente no puedo hacerte nada, así que entraré contigo, eso es todo. Para evitar que Chinobilla Joujue tenga otra idea vergonzosa que la haga tener tres habitaciones y una sala de estar. Ino no tuvo más remedio que tomar la iniciativa. Al oír esto, los ojos de Joujue se iluminaron. Ya habría terminado. Ino no dijo nada, solo apretó los dientes y lo pateó. Joujue se dio una palmadita en el trasero, se levantó, se sacudió el polvo y caminó en dirección opuesta al restaurante. Joujue, vas por el camino equivocado, le recordó Naruto. No, no pasa nada. Lo hice aquí. Ahora es el momento de resolver tu problema. Joujue sonrió levemente y avanzó. Y al final del camino por el que caminaba en línea recta, estaba la residencia de la famosa familia de sucesión de sangre limitada en la aldea de Konoha. El clan Yuga, que es bueno en el jutsu de ojos y el ojo blanco. Naruto es un chico muy lento cuando se trata de cosas como el amor y el cariño. Inata ya lo había dejado muy claro, pero aún no podía reaccionar. No fue hasta que terminó la cuarta guerra ninja, que supo cómo expresar sus sentimientos. Pero ahora que Shinomiya Joujue está aquí, por supuesto tiene que echar más leña al fuego, solo como un favor a su buen hermano. Ino y Naruto estaban confundidos y no sabían por qué, pero solo podían seguirlos de cerca. Los tres llegaron a la puerta del clan Yuga. Frente a la gran puerta, un ninja Yuga de guardia estaba sentado aburrido. Joujue saludó cortesmente, con una sonrisa en su rostro. Hola, estamos aquí para ver a Inata. ¿Buscas a Inata? Ino quedó confundida por un momento. Parecía que Naruto había recordado algo y estaba un poco perdido. Este chico, Joujue. ¿Estás buscando que Inata venga y pretenda ser una pareja conmigo para cenar? Aunque él y Inata se conocieron varias veces cuando era un niño y se ayudaron mutuamente varias veces, sintió que Inata y él no tenían una buena relación, ¿verdad? Justo cuando Naruto estaba considerando si renunciara a la idea de Joujue. De repente, una voz desdeñosa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Ve, 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 pequeño mocoso, ¿es la señorita Inata algo que puedes ver cuando quieras? Vuelve al lugar de donde viniste. Después de decir eso, el ninja Yuga siguió agitando las manos para indicarles que salieran. La sonrisa de Chinobilla Joujue se congeló. ¿No prometí no golpear a la persona sonriente? ¿Por qué cuando vienes aquí extiendes la mano y golpeas violentamente a la persona que sonríe? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Fui al set equivocado? ¿Podría ser que este lugar se haya convertido en el territorio del clan Uchiha? ¿Por qué hablas tan loco? Tu antepasado también dio a luz al poderoso Uchiha Madarra en el mundo ninja. Oye, qué coincidencia, acabo de aprender el estilo madera. ¿Puedo soportar esta ira? Joujue sonrió sin sonreír, se arremangó y se preparó para mostrarle a este ninja Yuga quien es el dios ninja joven. En ese momento, Ino lo agarró de repente y lo persuadió en voz baja. Cálmate, preguntaré. Dicho esto, Ino dio un paso adelante. Soy Yamanaka Ino. Somos compañeras de clase de Inata. Vinimos a jugar con ella. ¿Podemos dejar que salga a recibirnos? Sin embargo, el ninja Yuga parecía impaciente. ¿Cuántas veces más tengo que decir esto? ¿Qué pasa con el clan Yamanaka? La señorita Inata tiene tantos compañeros de clase, todos los que vienen de visita le exigen que se presente. Si no pasa nada, apártate y no bloquees el paso. El rostro de Ino se ensombreció. Ambos eran de una familia famosa en Konoha, pero el clan Yuga podía ser tan arrogante y grosero. Jou-Jou entrecerró los ojos ligeramente. Yuga y Uchiha son conocidos como las dos principales familias de estudiantes en Konoha, pero durante mucho tiempo, Uchiha siempre ha dominado a Yuga. Ahora que el clan Uchiha ha sido destruido, la presión sobre la cabeza de Yuga se ha aliviado y la arrogancia y la arrogancia que se han acumulado durante mucho tiempo han comenzado a rebelarse. Estoy aquí para hablar con él. Yuga tiró de Ino detrás de ella, se arremangó y miró al guardia Yuga con malicia. Cuando el guardia vio que este chico desconocido se acercaba nuevamente, su disgusto era palpable. Te lo dije, date prisa. La palabra ir no salió de mi boca. En sus pupilas blancas, el dibujo de la suela de un zapato se agrandó de repente. Estallido. A. Con un grito, el guardia fue pateado por Yujue y penetró directamente a través de la puerta, dejando un agujero con forma humana. Los ojos de Ino y Naruto se abrieron. No esperaban que Yujue realmente tomara acción. Además, la persona fue derribada tan pronto como actuó. La velocidad era tan rápida que apenas podían ver claramente los movimientos de Yujue. ¿Este tipo es tan poderoso? Yujue, has provocado un revuelo. Aléjate de mí rápidamente y escóndete en mi casa primero. Ino recuperó el sentido, rápidamente recogió a Yujue y se preparó para retirarse al territorio del clan Yamanaka para buscar refugio. La familia Yuga es ahora la familia más grande de la aldea de Konoha. La pelea de Yujue es como una bofetada en la cara de la familia Yuga en público. La familia Yuga nunca lo dejará pasar. Yujue presionó suavemente las manos ansiosas de Ino con una sonrisa tranquila en su rostro. No te preocupes, no pasará nada, confía en mí. Pero, antes de que Ino pudiera decir algo, fue interrumpido por un rugido repentino. ¿Quién se atreve a hacernos daño a nosotros? El clan Yuga. En un abrir y cerrar de ojos, la imagen residual parpadeó. Varios ninjas del clan Yuga parecieron aparecer de la nada y rodearon a Yujue y su grupo. Yuga King-ji miró la puerta destruida, con la ira brotando. La puerta fue destruida, lo que fue una vergüenza para la familia Yuga. Incluso si pueden obtener una compensación después, su sucursal inevitablemente tendrá que ser reprendida por la familia Son. ¿Quién lo hizo? Gritó enojado Yuga King-ji. Lo hice. Yujue dio un paso adelante con calma y respondió. ¿Tú? Yuga King-ji lanzó una mirada confusa. ¿Qué diablos, chico, ve y tranquilízate? Yuga King-ji obviamente no creyó lo que dijo Yujue. Yuga-ji, como guardia de la familia Yuga, incluso en el nivel más bajo, tiene la fuerza del nivel Chin. Con la apariencia de Yujue, probablemente ni siquiera se ha graduado de la academia ninja, y mucho menos tiene la capacidad de lastimar a un guardia. A menos que sea un genio como Kakashi Uchiha Itachi, ¿pero cómo es eso posible? Oye, ¿me estás menospreciando? Yujue nunca esperó obtener tal reacción. En ese momento, el herido Yuga fue ayudado por alguien, con una marca de zapato rojo muy evidente en su cara. Yuga King-ji lo saludó apresuradamente. ¿Ah sí, quién lo hizo? ¿Cómo es la otra parte? Pensó que el atacante había huido después de herir a Yuga, y no consideró a Yujue ni a los demás como sospechosos en absoluto. Los dedos de Yuga temblaron y señaló a Yujue con una mirada enojada. Es él. La patada que recibió hace un momento casi lo tiró al palacio del infierno. Nunca soñó que este niño pequeño pudiera ser tan poderoso. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Yuga King-ji estaba lleno de asombro y luego se enojó. ¡Qué genio tan raro! Pero no importa cuál sea tu razón, debo derrotarte hoy, de lo contrario, ¿dónde está la majestad de la familia Yuga? ¡Hazlo! Yuga King-ji dio la orden, y la gente detrás de él inmediatamente tomó la postura del puño suave y rodearon a Yujue desde todas las direcciones. ¡Yujue, ten cuidado! Advirtió Ino en voz alta. Naruto incluso se apresuró a avanzar, queriendo ayudar. ¡Auge! ¡Auge! Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, esos ninjas del clan Yuga volaron hacia atrás como meteoritos, acompañados de un fuerte sonido retumbante. Hay varios agujeros más grandes en la puerta de la casa de Yuga. Todos miraron a Yuju en estado de shock. ¿Qué es exactamente esta fuerza? ¿Derrotar a cuatro chinin en un abrir y cerrar de ojos? Los ojos de Ino brillaron con admiración, este tipo es demasiado fuerte. Naruto abrió mucho la boca. Sigue siendo este el que ha estado compitiendo conmigo durante varios años. ¿Arrestáis a la gente sin hacer preguntas? Así se comportan las familias numerosas como la vuestra. ¿No es demasiado autoritario? Yuju se sacudió el polvo de los hombros, levantó la cabeza y miró directamente al estanque claro de Yuga. Yuga King jerqueó las cejas. Tenía el presentimiento de que el asunto de hoy no se resolvería fácilmente. Respiró profundamente y suavizó el tono. ¿Quién puede decirme qué pasó exactamente? Tan pronto como salió esta frase, se vio que su actitud se había suavizado. Los genios reciben un trato preferencial. Oye, tío, solo queríamos jugar con Hinata. Ese tipo fue grosero y nos insultó. Yuju no lo soportó, así que le dio una lección. Naruto se puso de pie y dijo la verdad. ¿Sí? Yuga King chi lanzó una mirada y confirmó la verdad con Yuga Shi. Ante la atención de todos, Yuga se sonrojó y dijo con dureza. Pero. ¿Cuándo dije algo así? ¿En serio? Entonces me parece necesario que te ayude a recuperar recuerdos. Shinobi y Ayuyu se está preparando y tiene un mal aspecto. Espera, espera. Al ver esta postura, Yuga se asustó inmediatamente y dio unos pasos hacia atrás con miedo. Admito que dije un poquito, pero no puedes hacerlo directamente. Bueno, al ver a Yuga Shi así, Yuga King chi supo lo que estaba pasando. Originalmente, si la otra parte era un plebeyo con poca fuerza o antecedentes, podrían explicar el asunto desde una perspectiva clara y concisa, y naturalmente lo manejarían de manera informal. Pero ahora que la otra parte tiene a un miembro del clan Yamanaka y a un joven genio como Shinobi y Ayuzuki, este asunto solo puede ser culpa de su clan Yuga. Yuga King chi reprimió la ira en su corazón y le pidió a Yuga que admitiera su error. Lo siento, esto es mi culpa. No es suficiente, ese tipo también tiene que disculparse. Shinobi y Ayuzuki señala a Yuga King chi. Tú. Los ojos de Yuga King chi se abrieron con ira, ¿no es esto demasiado? Date prisa, ven y actúa sin preguntar por qué. Si no tuviera fuerzas, me habrías derribado. Shinobi y Ayuzuki instó. Lo siento. Finalmente, Yuga King chi apretó los dientes y dijo de mala gana. Eso es prácticamente todo. Está bien, entonces te perdonaré esta vez. Shinobi y Ayuyu sonrió generosamente. En el momento en que las cosas estaban a punto de terminar. ¿Qué está pasando aquí? Una voz potente se escuchó de repente, interrumpiendo la tranquilidad de la escena. Todos giraron la cabeza y se concentraron en la puerta destartalada. Vieron salir a un hombre de mediana edad, digno y firme, seguido de tres pequeñas figuras. Él no es otro que Yuga y así, el líder del clan Yuga. Junto con sus dos hijas, la gentil Hinata y la animada Anavi, así como el chico genio de la casa secundaria, Yuga Neji. Líder del clan. Yuga King chi y otros rápidamente saludaron respetuosamente y luego describieron el incidente en detalle. En ese momento, los ojos de Hinata se posaron silenciosamente en Naruto detrás de Joujue, y desde ese momento, sus ojos nunca se apartaron. Naruto parecía tener un entendimiento tácito, y giró la cabeza para mirar, y sus ojos se encontraron. Naruto sonrió, tan brillante como el sol, lo que hizo que las mejillas de Hinata se tiñeran de repente con dos nubes rojas. Naruto-kun. Al mismo tiempo, Yuga y así también escuchó toda la historia. Sus ojos se volvieron hacia Shinomi y a Joujue, que era similar en edad a su hija, con un destello de apreciación en sus ojos. El poder de una persona puede derrotar instantáneamente a cuatro chning con habilidades físicas sobresalientes. Esta fuerza no debe subestimarse. En secreto pensé que tal vez en el futuro nacería un junín de élite que pudiera rivalizar con ataque Kakashi. Soy el líder del clan Yuga, Yuga Yasi. ¿Puedes decirme tu nombre? Yuga Yasi avanzó lentamente, forzando una sonrisa poco natural en su rostro. Era obvio que no estaba acostumbrado a sonreír. Yuzuki Shinomiya. Joujue respondió sucintamente. No sabía que el líder del clan Yuga en realidad calificaba su potencial como una carta. Yuga-kun, ya sé lo que pasó. Nos equivocamos. Te pido disculpas. Yuga Yasi parecía sincero. El líder del clan Yuga es demasiado educado. No necesitas disculparte personalmente. Es problema de esos dos tipos. Si Gonjoujue sonrió y dijo que siempre ha sido una persona de voz suave. Escuché que viniste a invitar a Hinata a salir a jugar. Por supuesto que no hay problema. A tu edad, deberías salir más y disfrutar de la alegría de la juventud. Después de decir eso, Yuga Yasi tiró de Hinata y le pidió que se parara frente a todos. Vamos, Hinata, este es tu compañero de clase, ¿verdad? Como estamos en la misma clase, necesitamos comunicarnos más en el futuro. Yuga Yasi le dio un codazo a Hinata, quien dio un paso adelante tímidamente. Yuyue, por otro lado, hizo un movimiento rápido e hizo que Naruto apareciera ante la vista de todos. Hinata, cuánto tiempo sin verte. Naruto se rascó la cabeza avergonzado, luciendo muy ingenuo. Hinata se acercó a Naruto, demasiado tímida para levantar la cabeza, por lo que bajó la cabeza y susurró el nombre de Naruto. ¡Ja ja, ya están todos aquí, vamos! ¡Vamos a comer! Yuyue hizo un gesto con la mano y caminó hacia el restaurante primero. Y no lo siguió de cerca. Al final terminó con éxito. Hoy es un día realmente emocionante y tenso. Naruto y Hinata lo siguieron, Hinata estuvo en silencio la mayor parte del tiempo, solo asintiendo ocasionalmente en respuesta a las palabras de Naruto. Mientras las cuatro personas se alejaban gradualmente, Yuga Yasi de repente saludó a Yuga Kinkchi que estaba a un lado. Jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Ve a ver a Shinobi y a Yuyue. ¿Cómo es que no había oído hablar de un genio así antes? Averigua más sobre él. Los ojos de Yuga Kinkchi se iluminaron. Jefe, ¿está planeando encontrar una oportunidad para vengarse? El rostro de Yuga Yasi se oscureció y le dio una bofetada a Yuga Kinkchi con el revés. ¡Idiota! Naturalmente, quiero hacerme amigo de un genio así. Tal vez tenga la oportunidad de invitarlo a unirse al clan Yuga en el futuro. No me lo arruines. Después de la explicación, Yuga Yasi se dio la vuelta para irse, pero se detuvo nuevamente cuando pasó la puerta. Busque a alguien que repare la puerta inmediatamente. El costo lo pagará su sucursal. La responsabilidad esta vez recae en usted por la mala gestión del problema. Al ver la figura de Yuga Yasi alejarse, Yuga Kinkchi cayó al suelo, queriendo llorar sin lágrimas. No solo le dieron una bofetada inocentemente, sino que además tuvo que pagar la de su propio bolsillo. La ira brotó de su corazón y caminó hacia el instigador, Yuga Shi, con rostro lívido. Hermano Kinkchi. Yuga no entendió por qué, pero aún así sonrió brillantemente. Kodo, entra conmigo a la casa. Tengo algo que decirte. Yuga Kinkchi se desabrochó el cinturón alrededor de la cintura mientras caminaba. Hoy en día, la famosa técnica ninja en el mundo ninja, el arte de los siete lobos, está a punto de reaparecer. Yuyu y su grupo, escoltados por la mirada de No me causen problemas del dueño del restaurante, encontraron un lugar para sentarse. Por coincidencia, era el mismo camarero quien les atendió. Cuatro porciones del menú, un corazón y una mente, gracias. No debería haber problema. Shinobi y Ayuzuki sonrió y le devolvió el menú. El camarero puso los ojos en blanco y se giró para marcharse. Pronto, la mesa se llenó de platos suntuosos. La hambrienta Yuyu inmediatamente mostró su naturaleza gourmet y comenzó a devorar la comida. Durante el descanso, Yuyu finalmente tuvo la oportunidad de navegar por las noticias en el grupo. Como era de esperar, Minato y Obito, la pareja de maestro y aprendiz, estaban ocupados navegando por el grupo, y la pantalla estaba llena de sus mensajes. Yuyu revisó los mensajes uno por uno y finalmente descubrió que Obito estaba causando problemas nuevamente. Al ver que Senju, Asirama y Namikaze Minato han tomado medidas para cambiar el futuro, Obito también está listo para intervenir. Desgraciadamente, su fuerza no le permite ser voluntarioso. Tanto Asirama como Minato son Okage. No solo son poderosos, sino que también aprovechan su fuerza personal, por lo que las cosas marchan sobre ruedas. Y ahora Obito es solo un pequeño genin que pasa desapercibido. Incluso si activa el manje Kisharingan, su poder de combate está lejos de arrasar en el mundo ninja. La Tercera Guerra Mundial Ninja todavía estaba en pleno apogeo y ni siquiera pudo terminar la guerra antes de tiempo. En ese momento, vio de reojo su manje Kisharingan que se vendía en el Centro Comercial de Monedas de Oro. Con un destello de inspiración, planeó comprar un par y actualizar su manje Kia un manje Kieterno. Esto no solo puede evitar la ceguera causada por el consumo excesivo de energía de la pupila, sino que también permite el uso ilimitado de Kamui para desenfocar. Sin mencionar que Eternal Manje Kieterno también puede desbloquear el cuerpo completo de Susanobo, por lo que su poder de combate se dispara. Esta idea suena razonable. Después de todo, para obtener el manje Kieterno, se requiere que dos parientes del mismo linaje y que ambos hayan abierto el manje Kifusión en sus ojos. Sin embargo, Obito es hijo único y sus padres murieron en la guerra a una edad temprana. Lógicamente hablando, no tiene ninguna posibilidad de tener un manje Kieterno. La aparición del Centro Comercial de Monedas de Oro pareció abrirle una ventana. Es más, estos son mis propios ojos originales, y el nivel de fusión debe ser muchas veces mayor que el de otros. Pero aquí viene el problema. Este tipo no tiene dinero. El manje Kieterno tenía un precio de 300.000 monedas de oro, pero estaba corto de dinero y no tenía monedas. Entonces, comenzó su viaje de pedir dinero prestado en el grupo. Minato estaba tan interesado que prestó directamente toda su riqueza. 100.000 monedas de oro, pero todavía había un déficit de 200.000 monedas de oro. En ese momento habló un hombre que llevaba mucho tiempo buceando. Senju Asirama. ¿Necesitas dinero prestado? Solo tengo 200.000 aquí, puedes usarlos primero. Uchiha Obito. Ah. De verdad, Shodai, te lo agradezco mucho. Senju Asirama. Ja ja, de nada. Después de enterarse de las necesidades de Obito, Asirama le transfirió las monedas de oro sin decir una palabra. Yoyue comentó en silencio en su corazón. El jefe es tan arrogante. Mientras Asirama estaba en línea, Shinobi yayuyue no pudo evitar preguntar con curiosidad. Shinobi yayuzuki. Asirama, ¿cómo estás últimamente? Senju Asirama. No está mal. Madara y yo hicimos un plan juntos para encontrar a Setsu Negro y sellarlo para evitar problemas futuros. Konoha dos años. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo que me llames? Tobirama, por favor pasa este documento. Senju Asirama, que acababa de responder al mensaje en el grupo, le entregó un documento a Senju Tobirama, que acababa de entrar. ¿Qué es esto? Tobirama lo abrió y echó un vistazo, y las comisuras de su boca se crisparon involuntariamente. Buen chico, este es en realidad un documento que identifica a Uchiha Madara como un traidor. A partir de ahora, Madara está oficialmente en la lista de buscados y todos los ninjas de Konoha que lo vean deben capturarlo. Hermano, ¿de dónde viene esta canción? Tobirama arrojó el documento sobre la mesa con una expresión inexpresiva. ¿Capturar a Uchiha Madara? ¿Quién puede con él, excepto tú, mi hermano mayor? ¿Acaso enviar este documento no significa declarar públicamente nuestra impotencia? Si este archivo realmente se ejecuta, los ninjas de Konoha tendrán suerte y la diversión habrá terminado. Además, ¿qué está pasando entre tú y Madara? ¿Por qué dijiste que habíamos roto? ¿No eran amigos íntimos antes? Aunque a Tobirama no le gusta Madara, su deseo de paz es sincero. La existencia de Madara es como una aguja que fija el mar, haciendo que todo el mundo ninja tenga miedo de actuar precipitadamente. Senju Asirama suspiró suavemente. Oye, no puedo explicarte esto por un tiempo. Hazlo tú primero y te lo explicaré en detalle más tarde. Al ver que su hermano mayor no quería hablar más, Tobirama negó levemente con la cabeza, tomó el documento de traición y se fue en un instante. Asirama no quiso ocultarlo, pero antes de que el asunto se resolviera por completo, cuanto menos gente lo supiera, mejor. Ese negro no es un asunto trivial. Puede poseer a la gente y escapar del suelo, pero su paradero sigue siendo difícil de detectar. Si no tienes cuidado, pueden filtrarse secretos. Ahora Madara ha ido en secreto al reino del remolino para aprender técnicas de sellado. Solo las técnicas de sellado pueden funcionar en seres especiales como el Setsu Negro. Durante este tiempo, Konoha debe mantener distancia de Madara, e incluso pretender estar en la oposición. De esta manera, Black Setsu podría alentar a Madara y Asirama a ir a la guerra con el fin de despertar el ojo del Samsara. Y una vez que Black Setsu se acerca a Madara, lo que le espera es el destino de ser sellado. Dinámica del grupo de chat. Senju Asirama. Ahora solo me queda esperar buenas noticias y ver si muerde el anzuelo. Shinobiya Yuyue. Este movimiento es realmente brillante. Asirama, después de derrotar a Setsu Negro, ¿alguna vez pensaste en perseguir la victoria y matar a Kaguya? Senju Asirama. Me temo que Madara y yo no somos rivales para ella. Ni siquiera la técnica del golem de madera puede resistir ese nivel de poder. Shinobiya Yuzuki. Estúpido, ¿no pueden tu o Madara convertirse en Hinchriki de 10 colas? Ustedes dos encuentren una manera de sacar el ojo Samsara e invocar la estatua Gedo. De todos modos, atrapar una bestia con cola es tan fácil para ti como sujetar una muñeca con una máquina de garras. Aunque Kaguya es fuerte, le falta experiencia en combate real. Con tu fuerza, en las mismas condiciones, tienes una gran posibilidad de ganar. Además, Kaguya es una gran belleza. Uchiha Obito. ¿Por qué parece que se ha insertado algo insignificante? Shinobiya Yuzuki. Oh, no te preocupes por estos detalles. En realidad, es bastante ingenua. Lanzó el Tsukuyomi infinito solo para resistir futuras invasiones de Tsutsuki. Si puedes convencerla, será una poderosa aliada. Cuando Tsutsuki vuelva en el futuro, los tres lucharán codo con codo. Incluso Tsutsuki estará confundido. Senju Asirama. HMM, parece un buen plan, pero hablaremos de ello más tarde. Ni siquiera el Setsu Negro está decidido todavía. Shinobiya Yuyue sonrió y salió del chat grupal y continuó comiendo. Los cuatro comieron esta comida desde el sol alto del mediodía hasta las ramas de sauce sobre la luna. Había innumerables platos en la mesa. Nadie esperaba que el cuerpo aparentemente pequeño de Hinata en realidad escondiera un pozo sin fondo, y que una persona monopolizara la mitad de la mesa del comedor. Todos, disfrutaron su comida. Shinobiya Yuzuki regresó de la caja y vio que Naruto y Hinata se acercaban cada vez más. Se sintió aliviada. Parecía que su ajetreado trabajo de hoy no había sido en vano. Todos en el grupo de chat están reescribiendo el capítulo del destino a su manera, en formas grandes o pequeñas. Como líder del grupo, Yuyue naturalmente no está dispuesta a quedarse atrás. Es hora de que tome acción y añada algunos trazos a su guión. Aunque comparado con grandes nombres de locaje como Senju Asirama y Namikaze Minato. Shinobiya Yuyue es solo un pequeño personaje discreto, incapaz de cambiar el mundo. Solo podía avanzar paso a paso y lentamente. La agitación actual en la familia de Yuga es solo el prólogo y está lejos de terminar. Estás lleno, Yuyue, gracias por tu hospitalidad. El rostro de Naruto estaba lleno de alegría, había comido comida deliciosa y había ganado un nuevo amigo que no lo rechazó. Era una doble felicidad. Y también estoy muy agradecida, Yuzuki-kun. Susurró Hinata, agradeciéndote tímidamente. Oye, ¿quieres mostrar tu actitud? Yuyue bajó la cabeza y miró a Ino, que se estaba escarbando los dientes tranquilamente. Tranquilamente. Uh, uh, estoy muy agradecida, dijo Ino rodando los ojos y de manera superficial. Esto es demasiado insincero. Está bien, se está haciendo tarde, volvamos a nuestras casas. Después de decir eso, los cuatro salieron del restaurante. Pero tan pronto como salieron, una sombra negra se detuvo frente a todos como un fantasma. Shinobi-ya Yuyue, ven conmigo. El visitante estaba vestido con el atuendo estándar de ambu, con una máscara que le cubría el rostro. Las personas que no conocen la verdad pueden pensar erróneamente que este es un ambu de la orden Okage. Pero Shinobi-ya Yuyue podía decir a simple vista que era miembro de la organización Raíz. Las máscaras ambu y Raíz son ligeramente diferentes. En otras palabras, Dan solo tiene en la mira. Yuyue, ¿por qué te busca el Okage? La cabeza de Ino estaba llena de preguntas. Ups, el incidente de hoy debe haber sido revelado al Okage por la familia Yuga. Ahora sufrirás mucho. Con el potencial de Yuyue, Ino no está preocupada de que lo castiguen, pero un regaño es inevitable. Sin embargo, Shinobi-ya Yuyue lideró a todos y caminó junto a los miembros de Rod con calma, como si no escucharan nada. Ignóralo, vámonos. Las acciones de Yuyue confundieron a sus amigos, pero nadie hizo preguntas y todos siguieron su ritmo. Solo quedó el miembro Raíz, que miraba fijamente sus espaldas con ojos profundos y se alejaba. Después de que Yuyue envió a todos a casa uno por uno, caminó lentamente hacia el lugar prohibido. El Bosque de la Muerte Sola. En este lugar desierto, incluso si hay algún problema, nadie lo sabrá. La luna brilla como un rayo de luz y el Bosque de la Muerte está cubierto por una capa de escarcha plateada. Shinikon Yuyue se detuvo de repente, con un dejo de sarcasmo en sus labios. ¿Oye? ¿Vas a librar una batalla tan grande contra un tipo tan pequeño como yo? ¿Estás decidido a capturarme? Mientras las palabras caían, doce figuras emergieron repentinamente de los troncos de los árboles circundantes y de la hierba bajo sus pies. Shinobiya Yuyue, esta es tu última oportunidad, síguenos obedientemente, dijo fríamente un miembro de Roth. Si no quieres que te acompañe, ya es tarde en la noche y me voy a ir a dormir un rato. ¿Cómo te atreves a desobedecer al Okage? ¿Okage? Ja ja ja, Yuyue se rió cuando escuchó esto, y casi se dio vuelta de la risa. Los miembros raíz presentes se miraron entre sí. ¿Es tan gracioso? Chicos, ¿de qué se ríen? ¿Es gracioso? Gritó con dureza un miembro de la organización raíz. Shinobiya Yuyue se rió tan fuerte que casi derramó lágrimas. Después de finalmente detener su risa, Shinobiya Yuyue levantó la cabeza con una sonrisa juguetona en sus labios. ¿Acabas de decir que era una orden del maestro Okage? Oh, cuando ese viejo reptil tuerto que se esconde en la oscuridad todo el día y codicia la luz se convirtió en Okage. Él mismo lo canonizó. Ja ja, ¿no es gracioso que un cobarde que quiere ser Okage sea lo suficientemente loco como para dar órdenes en nombre del Okage, todos? Oh, ¿por qué no te ríes? Shinobiya Yuyue miró a todos con interés, mientras que los miembros de la organización raíz ya estaban llenos de intenciones asesinas cuando escucharon la primera oración. Un par de ojos parecían poder penetrar así con Yuyue y mirar directamente a la muerte. Un miembro de la organización Rod sacó lentamente su cuchillo. ¿Conoces la existencia de Rod, así que no deberías insultar a Lord Danzo? Originalmente, siempre que reveles cómo aprendiste sobre la raíz y cuánto sabes, aún tienes una manera de sobrevivir. Pero ahora, no tenemos ningún interés en interrogar a un hombre muerto. Bajo. Antes de que terminaran las palabras, varias personas sacaron sus espadas y corrieron hacia Sigon Yuyue como un trueno. Escape del viento Espada de viento Estilo relámpago Caminata terrestre Casi al mismo tiempo, dos miembros de la organización raíz activaron ninjutsu, y el cielo y el suelo se cubrieron de ninjutsu, bloqueando todas las rutas de escape para Shinobiya Yuzuki. Ante una situación desesperada, Shinobiya Yuzuki permaneció tranquila y serena, y con calma dijo dos palabras. Dragón de madera El siguiente momento Un dragón gigante cuyo cuerpo entero estaba hecho de árboles apareció repentinamente del suelo. El rugido ensordecedor del dragón resonó en el cielo. La cabeza del dragón levantó a Shinobiya Yuzuki en alto, y el cuerpo del dragón flotante bloqueó todos sus ataques. ¿Qué es esto? La inteligencia no mostró que sólo conoce habilidades físicas. Shinobiya Yuzuki estaba de pie sobre la cabeza del dragón, mirando a los atónitos miembros de la organización raíz. En sólo un pensamiento, el enorme cuerpo del dragón de madera rodó y estranguló a todos los enemigos que sacaron sus espadas hacia él. Ah. Los gritos continuos se disiparon rápidamente. En ese momento, sólo los dos miembros de la organización raíz que no tuvieron ataques cercanos quedaron con vida en el campo. Madera, estilo madera. Los dos estaban horrorizados. Nunca podrían imaginar que Shinobiya Yuzuki usaría el estilo madera. Y es una escala tan poderosa. Así que esto es lo que se siente al matar. No parece ser gran cosa. Shinobiya Yuyue susurró, esta era la primera vez en sus dos vidas que terminaba su vida con sus propias manos. Parece que se está adaptando bien. Está bien, ustedes dos deberían bajar y acompañar a sus compañeros de equipo. No dejen que el equipo se disperse. Shinobiya Yuyue agitó su mano, y de repente innumerables lanzas de madera afiladas salieron disparadas del suelo. Penetrar a las dos personas a través del cuerpo y colgarlas en alto. Hasta el último momento de sus vidas, sus rostros todavía estaban llenos de incredulidad. No esperaba que algún día me convertiría en un piercing man. Yuzuki Shinobiya aterrizó en el suelo mientras conducía el dragón de madera. En el momento en que tocó el suelo, los rastros dejados por el dragón de madera y todo el estilo de madera desaparecieron sin dejar rastro. No dejes rastro. A excepción de las personas que también tienen el estilo madera, los ninjas comunes no pueden saber que los mató. Luego, Shinobiya Yuyue caminó tranquilamente hacia su cabaña con las manos detrás de la espalda, tarareando una pequeña melodía. Sin embargo, esta noche estaba destinada a ser todo menos pacífica. Después de experimentar el incidente con el clan Yuga, los archivos de Shinobiya Yuzuki fueron rápidamente colocados en los escritorios de las fuerzas principales. La mansión del clan Yuga. ¿Estás seguro de que este es su expediente? Yuga Yasi frunció el ceño. La información que tenía en la mano era completamente diferente a la de Shinobiya Yuzuki que vio hoy. Yuga Kinkchi bajó la cabeza y respondió afirmativamente. Se obtuvo directamente de la academia ninja. Eso sería tan raro. Yuga Yasi está desconcertado. Seis años de cola de grulla. O bien cometí un error o hay una razón especial. Pero creo que debería ser esto último. Yuga Yasi dejó el expediente a un lado. En cualquier caso, no intervendremos en este asunto y esperaremos a ver qué pasa. Si es necesario, podemos brindarle ayuda a Shinobiya Yuyu en el momento apropiado. Sí. Yuga Kinkchi asintió y respondió. Edificio Okage. Saltovirusen también recibió un documento de Ambu en su escritorio. En esta era pacífica, fue un gran disturbio para el clan Yuga que alguien irrumpiera. Sin mencionar que también involucra a Shinobiya Yuzuki, un supuesto genio, al que el Okage debe prestar atención. ¿Derrotar a cuatro Yugachin instantáneamente con Teijutsu? ¿Estás seguro que es él? Saltovirusen dio una calada a su vieja pipa y pareció sorprendido. También estaba lleno de dudas, pero conocía a Shinobiya Yuyu y conocía su identidad. Lo que lo sorprendió ahora fue que Shinobiya Yuyu hubiera escondido tanta fuerza. El clan Yuga se especializa en puño suave, y son incluso mejores en habilidades físicas, pero Shinobiya Yuzuki los derrotó en sus áreas de ventaja. A juzgar por su edad, que aún no se ha graduado, es realmente una exageración. Este es el registro que obtuvimos de Yuga, no debería haber mucha discrepancia, respondió Anbu. Esto es extraño. Justo cuando Saltovirusen estaba inmerso en sus pensamientos, la puerta de la oficina se abrió de repente y Shimura Danzo entró con una expresión solemne. Saltovirusen le guiñó un ojo al miembro de Anbu y le indicó que saliera de la habitación. Después de que el hombre se fue, se volvió hacia Danzo y le preguntó. Duanzo, ¿qué haces por mí? Shimura Danzo caminó hacia su escritorio y arrojó una pila de documentos. Saltovirusen lo recogió y vio que era información sobre Shinobiya Yuzuki. Muéstrame cuál es el sentido de esto. Justo lo tenía a mano. ¿No crees que hay algo extraño en esto, Shinobiya Yuzuki? Preguntó Danzo. Es cierto, pero... Antes de que Hiruzen Saltovi terminara de hablar, Danzo lo interrumpió severamente. Esta persona tiene una relación cercana con el Hinchriki de nueve colas. Parece estar escondiendo un secreto en este momento. Creo que deberían traerlo de regreso para interrogarlo. Saltovirusen frunció el ceño. Este movimiento es innecesario. Hablaré con él mañana. Shimura Danzo no estuvo de acuerdo. Hiru-san, siempre eres tan indeciso. Esto está relacionado con la seguridad del Hinchriki de nueve colas. ¿Podría ser que quieras que la rebelión de las nueve colas vuelva a suceder? Las palabras justas e inspiradoras de Danzo hicieron que la expresión de Saltovirusen se nublara, y respiró profundamente de su pipa. Finalmente, dijo con voz profunda. Podríamos ir más despacio con este asunto. Después de todo, él es amigo de Naruto. No necesitamos meternos en una situación tensa. Shimura Danzo entrecerró los ojos, una pizca de ridículo brilló en sus ojos. Sabía que dirías eso. Pero no tienes que esperar. He enviado a alguien para que lo invité. La verdad saldrá a la luz pronto. Después de decir esto, Danzo se dio la vuelta para irse. Estallido. Saltovirusen de repente se enfureció y golpeó la mesa. Danzo. ¿Aún ves la existencia de mí, el ocaje, en tus ojos? Shimura Danzo hizo una pausa, pero no respondió. Saltovirusen miró fijamente su espalda y tomó una decisión en su corazón. A partir de ahora, serás relevado de tu condición de asistente de locaje, y tu organización raíz se disolverá con efecto inmediato. Duanzo, no eres demasiado joven, así que no deberías interferir demasiado en los asuntos. El futuro de Konoha debería dejarse en manos de esos jóvenes destacados. Mañana enviaré a alguien para que se haga cargo de Roth. Por favor, prepárate para entregarlo. Además, liberen a la persona inmediatamente después de que regrese. No me dejen ir a pedir ayuda en persona. En este momento, Saltovirusen demostró una dureza poco común. Shimura Danzo se dio la vuelta de repente, con los ojos llenos de incredulidad. Hiru-san, solo por una persona de origen desconocido, ¿quieres tratarme así? Él es diferente. Es el único amigo de Naruto. Saltovirusen se giró para mirar la luna brillante en el cielo nocturno. Le prometí a Minato que cuidaría bien de Naruto, pero rompí mi promesa. Shinomiya Yusuki es amiga de Naruto y ha estado a su lado durante muchos años. Es casi su medio hermano. ¿Cómo puedo enfrentar a Naruto si le sucede algo inesperado? ¿Cómo me enfrentaré a Minato y los demás después de caer? El rostro de Shimura Danzo estaba lívido de ira. Originalmente era solo una operación de arresto aleatoria, pero no esperaba que causara una reacción tan fuerte. Comprendió que Saltovirusen había estado buscando oportunidades para contenerse, pero nunca esperó que sucediera tan rápido. Al final, Shimura Danzo se burló y se fue enojado, volviendo a la sombría base de la organización raíz. Sin esperar a que Danzo se tome un respiro, uno de sus hombres trajo otra buena noticia. Señor Danzo, el equipo de doce hombres enviado para arrestar a Shinomiya Yusuki ha estado fuera de contacto durante media hora. Los ojos de Danzo se oscurecieron cuando escuchó esto, y casi se desmayó de la ira. ¿Cómo pudieron dos Jumin y diez Shinin cometer errores contra un niño que ni siquiera se había graduado de la escuela ninja? Un montón de basura. Recuperen a esos perdedores. Misión cancelada. Shimura Danzo ordenó. En este momento, Saltovirusen claramente quiere proteger a Shinomiya Yusuki, y aún no puede entrar en conflicto directo con él. Este asunto tuvo que dejarse de lado por el momento. Como órdenes. Los hombres tomaron la orden y se fueron. En diez minutos, el miembro raíz regresó en pánico. Pasó algo malo, Danzo-sama. Están todos muertos. Danzo acababa de servirse una taza de té caliente, y cuando escuchó la mala noticia, la taza de té se rompió en sus manos. Miró fijamente al subordinado. ¿Qué dijiste? De las doce personas que fueron a arrestar a Shinomiya Yuyue, ninguna sobrevivió. El lugar donde aparecieron por última vez no fue la residencia de Shinomiya Yuyue, sino el Bosque de la Muerte. Parece que alguien los introdujo deliberadamente y los mató. Llévanme allí. Ahora. Shimura Danzo se levantó de repente. Pronto, Shimura Danzo llevó a muchos miembros de la organización raíz al Bosque de la Muerte. Lo que apareció a la vista fueron los doce horribles cadáveres que yacían en el suelo. Sin embargo, para Danzo, esto es solo una pequeña escena. Su rostro estaba pesado como el agua y dio un paso adelante para examinar el cuerpo con cuidado. Después de una breve inspección, sus pupilas se encogieron de repente. ¿Estilo de madera? Temprano en la mañana, tan pronto como amaneció, Shigon Yuyue se despertó por un rápido golpe en la puerta. Fuera de la puerta, Yamanaka y no llevaba un bollo humeante en la mano. Después de tocar la puerta sin éxito, rápidamente sacó la llave de repuesto y abrió la puerta. Al entrar en el dormitorio, las cortinas estaban cerradas herméticamente y apenas dejaban entrar la luz. Shinomiya Yuyue estaba inmersa en un dulce sueño sin señales de despertar. Aún no te has levantado. La voz de Ino contenía un dejo de incredulidad. ¿Vas a ir a la escuela hoy o no? Mientras hablaba, tomó medidas suaves y con fuerza invitó a Yuyue a salir de la cama. Después de algunos tirones, los dos finalmente salieron de la casa y comenzaron oficialmente un nuevo día de viaje. Durante la marcha, Yuyue masticaba bollos al vapor mientras pensaba casualmente si debería ser algo sensacional hoy. En ese momento, una figura apareció de repente frente a ellos dos como un fantasma. Su excelencia Shinomiya Yuzuki, el maestro Okage lo ha convocado. Por favor, venga conmigo. El visitante lleva la icónica máscara a Ambu, y sus palabras revelan una cortesía y un rigor únicos, haciendo evidente su identidad. Yuzuki lo miró por un momento y confirmó que esa no era la raíz secreta de Danzo, sino un verdadero miembro de Ambu. Sin embargo, él rechazó la llamada. Lo siento, tengo prisa por llegar a la escuela. ¿Por qué no vienes a buscarme después de la escuela por la tarde? Eso es todo, se lo transmitiré al tercer Okage, disculpe. Después de decir eso, los miembros de Ambu desaparecieron en el aire instantáneamente, dejando atrás una serie de imágenes residuales débiles. Eso es otra vez. ¿Por qué no te tomas el tiempo de ir a la oficina del Okage? No es bueno que la gente llame a tu puerta todos los días. Ino miró hacia la dirección en la que Ambu se fue y le sugirió a Yuyue. Que alguien venga a mi puerta dos días seguidos es realmente un dolor de cabeza. Yuyue sonrió y agitó la mano. No importa, déjalo ir por un tiempo. Está bien, ahora que ya lo has decidido. Ino no tuvo objeciones a la decisión de Yuyue, y los dos continuaron hacia la Academia Ninja. En ese momento, un extraño eslogan llegó desde atrás, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Yuyue se detuvo y preguntó. ¿Qué está pasando? Pronto, dos figuras vestidas con mallas verdes pasaron rápidamente en una extraña postura, corriendo al revés. No son otros que el dinámico Metcay y el aprendiz Rogle. ¡Guau! Esto es juventud, Xiaoli. Corre cinco vueltas más, aguanta, deja que arda nuestra juventud. Sí, maestro Kai. Los gritos apasionados de Metcay inspiraron a Rogle, haciendo que su cuerpo ya cansado pareciera lleno de fuerza. Hola, eres tú, Kai, Xiaoli, buenos días. Yuyue dijo hola de manera amistosa. Había anhelado el Dungia de las ocho puertas y creía que incluso si no tenía el talento para convertirse en un ninja, especializarse en Taijutsu sería un buen camino. Por eso, un día tomó la iniciativa de buscar a Metcay y le pidió que entrenaran juntos. Metcay aceptó de inmediato, aceptando a todos los que llegaban y pronto Yuyue se unió a su entrenamiento de alta intensidad. Lástima. La intensidad del entrenamiento fue extraordinaria y Yuyue solo duró tres días antes de rendirse. A pesar de esto, la relación entre ellos se volvió bastante armoniosa. Eres tú, el joven luchador. Yuyue, ¿quieres unirte a nosotros en nuestro emocionante entrenamiento especial para jóvenes? Metcay levantó sus pobladas cejas y extendió la invitación con entusiasmo. Yuyue sonrió amargamente. Bueno, será mejor que lo olvide, tengo que apresurarme a ir a la escuela. Es una pena, pero ir a la escuela también es importante. Ánimo, muchacho. Xiaoli, sigamos adelante. Dejando palabras de aliento, Metcay tomó a rogle y continuó su viaje de juventud ardiente. Mirando la espalda del hombre más fuerte del mundo ninja actual desvaneciéndose, Yuyue se tocó la barbilla pensativamente. Estaba pensando si podría hacerle un truco a Metcay, como darle el poder yang de los seis caminos. Era una energía vital sin igual. Naruto una vez abrió la puerta de la muerte en Metcay cuando su fuerza vital estaba a punto de agotarse. Solo un poco de esta energía puede salvarla, e incluso reducir el coste de vida a perder solo una pierna. Si Metcay posee el poder de los seis caminos yang, puede usar la armadura de las ocho puertas sin restricciones. Es una buena idea y vale la pena intentarlo si las condiciones lo permiten en el futuro. Si tiene éxito, significa ganar fuerza constante a nivel de seis caminos, un poder que incluso Madara de seis caminos encontrará difícil de igualar. Vamos. Yuyue saludó a Inu y los dos partieron nuevamente. No tardaron mucho en llegar a la academia ninja, y Uzumaki Naruto ya estaba esperando en la puerta de la escuela, con Yuga y Nata de pie a su lado tímidamente. Yuyue. Gritó Naruto emocionado agitando sus manos. Tuyue-kun. Con una sonrisa en los labios, Yuyue dijo suavemente. Entra. El equipo de cuatro personas entró lentamente por la puerta de la academia. A pesar de la fortaleza actual de Yuyue, los cursos de la academia ninja han perdido hace tiempo su atractivo. Sus ojos vagaron, mirando alrededor del aula con curiosidad. La graduación es inminente, Xiaoki anduelve está a punto de dividirse en clases y un nodo clave en la historia del ocaje está a punto de comenzar. Pero esta vez, la incorporación de Shinobi y Yuzuki está destinada a hacer que este mundo ninja se desvíe del guión original. En ese momento, los ojos de Yuyue se quedaron en el frio Uchi a Sasuke. El joven que vivió la noche en que su familia fue aniquilada es más precoz y tranquilo que sus compañeros. Como uno de los protagonistas de la historia, si puedo hacer algo con Sasuke, tal vez las recompensas en monedas de oro lleguen, pensó Yuyue en su mente. De repente, una idea audaz cruzó por mi mente. ¿Por qué no tener un drama de renacimiento que viaje a través del tiempo y el espacio? Recordó haber visto un producto llamado Cristal de Memoria en el Centro Comercial de Monedas de Oro. Abrí rápidamente el centro comercial y busqué, y efectivamente, el producto estaba en el listado. Cristal de la Memoria, versión de Uchi a Sasuke. Contiene copias de todos los recuerdos de Uchi a Sasuke desde su nacimiento hasta la edad adulta. Después de su uso, los recuerdos de Uchi a Sasuke pueden heredarse por completo. Precio. 30.000 monedas de oro. Eso es. Yuyue no dijo nada y lo compró directamente. Todavía tiene un depósito de 110.000 monedas de oro, lo que no es un problema para él. Oye, oye, Sasuke, prepárate para conocer tu nuevo destino. Yuyue no pudo evitar sonreír como una tía. Sasuke, que ha regresado de la era de la leyenda de Boruto, causará revuelo cuando aparezca en esta era. Está lleno de expectativas. Para entonces seguramente podrás destruir las monedas de oro del grupo de chat. Finalmente, después de que terminó la clase, Yuyue fue directamente hacia Sasuke. ¿Qué pasa? Preguntó fríamente Sasuke. Tengo noticias sobre Uchi a Itachi aquí, ¿no quieres saberlo? Yuzuki directamente lanzó un sebo que Sasuke no pudo ignorar. Efectivamente, cuando Sasuke escuchó el nombre de Uchi a Itachi, apretó los puños al instante. No lo menciones delante de mí. Sasuke gritó incontrolablemente, y ese cambio repentino atrajo inmediatamente la atención de todos en la clase. ¿Eh? ¿Yuyue y Sasuke están discutiendo? Naruto estaba charlando animadamente con Hinata, pero rápidamente giró la cabeza cuando escuchó el movimiento. Oh, es tan molesto. Shikamaru quería tomar una siesta durante el descanso, pero se asustó por ese sonido y perdió todo el sueño. Shuhi estaba felizmente masticando papas fritas a un lado, mientras Hino continuaba cortándose cuidadosamente las uñas como si no fuera nada que hacer. Ella conoce muy bien las habilidades de Yuyue. Debe estar tramando algo extraño otra vez. ¿Quieres saberlo todo? Si es así, sígueme a la montaña de atrás. Las palabras de Yuyue parecían tener poder mágico, despertando por completo la curiosidad de Sasuke. Al ver a Yuyue salir del aula, Sasuke lo siguió de cerca sin pensar. Él debe saber cómo el líder de la clase aprendió ese nombre y cuánto sabía. Sasuke, no te vayas, la clase está por comenzar. Sakura intentó detenerla, pero Sasuke la empujó. Déjame en paz. En la montaña de atrás. Cuando Sasuke llegó, Yuyue estaba de pie en el borde del acantilado, con las manos detrás de la espalda, su túnica ondeando y susurrando con el viento, luciendo tan guapo. Sin embargo, Sasuke obviamente no es una persona que pueda apreciar esta concepción artística. Apretó los dientes. Shinomiya Yuyue, no importa dónde hayas escuchado este nombre, si te atreves a burlarte de mí, haré que te arrepientas de vivir en este mundo. Dime lo que sabes. Dijo Sasuke con entusiasmo. Yuyue negó con la cabeza levemente y murmuró en su corazón. En este momento, Sasuke es realmente inflamable y explosivo, y sus palabras no son agradables de escuchar. Se giró y arrojó suavemente el cristal de memoria que tenía en la mano hacia Sasuke. Coger algo. ¿Qué es esto? Sasuke frunció el ceño. Aplástalo, la respuesta que quieres está dentro. Yuyue fingió ser misteriosa. Sasuke lo miró profundamente, pareciéndoso pesar las posibilidades. ¿Cómo podría una simple persona desconocida tener información sobre ese ninja traidor de clase S? Él tenía dudas. No me mires así. ¿Qué puedo hacerte, si siempre estás metida en problemas? No me hagas bromas, advirtió Sasuke. Por fin tomó una decisión y no dudó más. Sasuke agarró el cristal de la memoria y lo refinó instantáneamente. De repente, los recuerdos inundaron su mente como un torrente. Cigarra desvergonzada. Llévanme otra vez a través del largo río del tiempo. Bien. Décadas de recuerdos inundaron mi mente y un dolor insoportable se apoderó de mí. Para protegerse, Sasuke se desmayó inmediatamente. El viento frío sopla en el Valle del Fin, y las cigarras cantan y el joven regresa a casa. Con la luz de la mañana, el sol ascendió gradualmente y su luz abrazadora era deslumbrante. Pasaron lentamente dos horas y Uchiha Sasuke finalmente comenzó a despertar. Sus párpados temblaron levemente y los abrió lentamente. La luz del sol deslumbrante le hizo bloquearle instintivamente con las manos. Sakura, ¿dónde está el techo de nuestra casa? Sasuke recuerda que estaba acostado en casa. Después de la feroz batalla con Tsutsuki y Siki, Boruto, quien estaba poseído por Momosiki, segó su Rinnegan. Durante este periodo de tiempo, se había estado recuperando en Konoha. Por supuesto que debería dormir en casa. No es un lugar salvaje, así que ¿cómo podría exponerme a la luz solar directa? En ese momento, una versión ampliada de su rostro apareció desde arriba, mirándolo con curiosidad. Parece que la fusión fue bastante buena. Incluso solté el nombre de Sakura, algo que no pudiste evitar antes. Sasuke Uchiha. Punto 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 punto. ¿Quién eres? Sasuke se sentó de repente y su cuerpo entró instantáneamente en modo de combate. Oye, ¿así es como tratas a tu benefactor? Me esforcé mucho para traerte de vuelta del futuro, y lo harás tan pronto como despiertes. Dijo Jouyue disgustada. Tú. Antes de que Sasuke pudiera decir algo, las palabras de Jouyue parecieron activar algún tipo de mecanismo. De repente un recuerdo apareció en su mente, que era el fragmento de memoria del joven Sasuke. Poco después, todos los recuerdos se fusionaron perfectamente y nació un nuevo Sasuke. No solo conservaba recuerdos del futuro, sino que también comprendía la situación actual y no le daban simplemente un montón de réplicas de recuerdos. Incluso se puede decir que renació y regresó al pasado. El plan de la cigarra sombría está completo. Los ojos de Sasuke se oscurecieron. El cristal que me diste hace un momento me permitió regresar al futuro. Así es. Shinobiya Jouyue asintió para confirmar. Tú, ¿qué clase de técnica es esta? Además, Shinobiya Jouyue. En mi memoria, ese nombre no existe. Pareces haber aparecido de la nada y has dominado el arte de controlar el tiempo. No deberías ser una persona desconocida. En la memoria de Sasuke, no existía una persona llamada Shinobiya Jouyue desde la escuela ninja. Pero en el tiempo y el espacio actuales, es extremadamente activo e incluso se hizo amigo de Naruto. La incongruencia en esto es difícil de ignorar. Uchiha Sasuke se levantó lentamente, sus ojos oscuros gradualmente se llenaron de halos rojos. Una Magatama. Dos Magatamas. Tres Magatamas. En solo unos segundos, el Magatama Sharingan único de Sasuke evolucionó rápidamente a un Magatama triple. Esto se debe a sus décadas de experiencia en el uso del Sharingan. Excepto que el Mangeki no se puede avanzar directamente, el Sharingan ordinario puede abrirse rápidamente al estado de tres Magatama bajo su control. ¿No vas a explicarlo? Ante la postura cautelosa de Sasuke, Shinobiya Yusuke se sintió impotente. ¿Estás tan nervioso? ¿Eres del clan Tsutsuki? Preguntó Sasuke. Extraterrestres como Tsutsuki y Urasiki pueden abrir un pasaje al pasado. Él y Boruto de hecho lo han experimentado, pero fue un viaje en el tiempo físico, y no se puede interferir demasiado en la historia, de lo contrario, conducirá a consecuencias inesperadas. Pero la técnica de Joujue es obviamente más avanzada. No solo puede intervenir en la historia, sino que también puede crear un efecto comparable al Renacimiento. ¿Crees que me parezco a él? De ninguna manera, Sasuke negó con la cabeza. La apariencia de Tsutsuki es demasiado distintiva. Shinobiya Yusuke realmente parece un ser humano puro. Así es, mi existencia va mucho más allá del ámbito del clan Tsutsuki. Por ahora el mundo ninja me resulta muy divertido. Me gusta mucho y también la gente de aquí. No tienes que tener cuidado conmigo todo el tiempo. Estoy seguro de que puedo traerte de vuelta. En lugar de pensar en atacarme todo el día, es mejor pensar en cómo deshacerse de Danzo y traer a Itachi a casa. Sasuke lo miró profundamente por un momento, pareciendo sopesar algo. Después de un momento, Sasuke asintió y detuvo su actitud confrontativa. Lo que dijo Shinobiya Yuyue tiene sentido. En cualquier caso, aún no ha regresado completamente a su estado máximo, e incluso si Shinobiya Yuyue tiene una agenda, no puede detenerla. Después de innumerables altibajos, Sasuke ya no es el joven que se choca contra la pared. Ha aprendido a pensar y a considerar un plan de mayor alcance. ¿No está esto resuelto? Vamos, Sasuke, ya hemos faltado a dos clases y el señor Iruka probablemente esté furioso. Shinobiya Yusuke puso su brazo alrededor del hombro de Sasuke de manera familiar. Tú. Sasuke parecía un poco incómodo. No parecían tan cercanos, ¿verdad? Morder. Confirmación de los cambios actuales en la línea mundial. Felicitaciones por ganar 100.000 monedas de oro. Silbido. ¿100.000 monedas de oro? Shinobiya Yuyue miró a Sasuke que estaba a su lado. Este tipo es digno de ser miembro del grupo protagonista. Es una máquina andante de hacer monedas de oro. Dado que Sasuke es tan valioso, Naruto no debe ser diferente, y ahora tiene mucho más dinero. Tenemos que encontrar un momento adecuado para darle a Naruto un giro espectacular. En cuanto a qué truco prescribirle a Naruto, aún tenía que pensarlo. Los dos regresaron al aula desde la colina de atrás. Era hora de clase, y los dos cruzaron el podio y regresaron a sus asientos bajo la mirada resentida de Iruka. Iruka miró a Yuzuki y Sasuke y suspiró suavemente. Uno es un genio del clan Uchiha, que está demasiado ocupado para decir algo. El otro es el extremo de una grúa de 10.000 años, lo cual no tiene sentido decir. Olvídalo, estoy cansado. Entonces, Iruka continuó su conferencia. Sasuke, este es el contenido de las dos primeras secciones. ¿Necesitas que te lo complemente? Sakura se acercó en silencio con sus notas y le preguntó a Sasuke en voz baja. Aunque sabía que podría ser rechazada, ¿quién le hizo querer a este chico guapo de Uchiha? Inesperadamente, la respuesta de Sasuke hizo que Sakura se sintiera como si estuviera en un sueño. Él dijo suavemente. Gracias, pero no lo necesito. Sakura estaba extremadamente sorprendida. ¿Es este realmente Sasuke? Parece que todo su ser es diferente. Aunque ella todavía se negaba, su tono era tan suave que no podía creerlo. Uchiha Sasuke miró a Sakura, que estaba sonrojada, y suspiró impotente. Él mismo sabía muy bien que ese cambio de actitud hacia Sakura era realmente sorprendente. ¿Pero qué se puede hacer? Después de todo, ella se convertirá en su esposa en el futuro, por lo que no puede seguir luciendo fría ahora. Deja de mirarme y presta atención. Sasuke dijo en voz baja. ¿Sí? Sakura asintió repetidamente como si le hubieran inyectado sangre. Pero en realidad su mente ya se había distraído y de vez en cuando miraba a Sasuke. Sasuke aprovechó esta oportunidad para observar atentamente a los estudiantes de la clase. Inusuka Kiba, Aburameshino, Narashikamaru, Akimichi Chuhi, Yamanaka Ino, caras conocidas están todas allí. Todo sigue como siempre. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Sasuke descubrió que Naruto ya no estaba en su posición original. Espera, ¿por qué Naruto fue a sentarse junto a Hinata? ¿No debería estar a mi lado con Sakura? Al ver que ambos charlaban en secreto durante la clase, era obvio que se habían familiarizado entre sí. El futuro ya está cambiando. Los ojos de Uchiha Sasuke se volvieron hacia el chico dormido en la esquina del aula, Shinobi y Ayusuki. Todos los cambios ocurrieron gracias a él, este tipo misterioso y extraño. Sasuke sacudió la cabeza ligeramente y decidió ignorar estos asuntos triviales por ahora. En lugar de eso, comenzó a planificar cómo deshacerse del cáncer de Danzo. Al mismo tiempo, Shinobi y Ayuyu se comunicaba activamente con sus amigos del grupo. Shinobi y Ayusuki. Estoy en el camino correcto. Lo único que le falta al grupo es que no has hecho nada, arroba Uchiha Obito. Obito, no te quedes sentado sin hacer nada. Solo tomando acción podrás lograr algo y volverte más fuerte. Uchiha Obito. Espera un momento, el Mangeki eterno casi ha terminado de fusionarse. Después de enviar el mensaje, Obito se fue a bucear, probablemente para trabajar en su evolución de Mangeki. Pero el ocupado Asirama no estaba allí, por lo que Yusuki no tuvo más remedio que charlar con Minato Namikaze. Shinobi y Ayusuki. Minato, ¿quieres ver cómo está Naruto? Konoha 48 años. Hermano mayor Minato, estamos aquí. Yaiko llevó a Konan y Nagato a la oficina del ocaje. Minato sonrió. Aquí están tus archivos ninja y protectores de frente. A partir de hoy, serás parte de la familia Konoha. Namikaze Minato sacó tres documentos y un protector de frente y los colocó cuidadosamente sobre la mesa. ¿En serio? Es genial. Muchas gracias, hermano mayor Minato. Yaiko no pudo ocultar su emoción. Los procedimientos se completaron sorprendentemente rápido, y él sabía claramente que detrás de esto debía estar la ayuda de Namikaze Minato. De lo contrario, ¿cómo podrían estos tres forasteros obtener el registro de hogar de Konoha tan fácilmente? De nada, disfruta tu tiempo en Konoha, dijo Minato con una sonrisa. Después de despedirse, Yaiko y los otros tres emprendieron su viaje de regreso. No mucho después de que se fueron, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Namikaze Minato miró hacia arriba y la persona que apareció era en realidad del tercerocaje, saltó Virusen. Tercera generación, ¿qué pasa? Minato se levantó rápidamente y dio un paso adelante para saludarlo. Salto Virusen tomó un sorbo de su pipa y frunció el ceño. No ha habido noticias de Danzo durante muchos días. Minato, ¿lo has visto durante este tiempo? Namikaze Minato fingió estar sorprendido. ¿El élder Danzo desapareció? ¿Cuándo sucedió esto? Hace apenas unos días escuché que llevó a un grupo de personas al país de la lluvia y aún no ha regresado. Minato, ¿tienes alguna pista? El anciano de tercera generación lo miró directamente con ojos profundos. El anciano de la tercera generación ha estado en el poder durante muchos años y, naturalmente, tiene sus propios ojos y oídos en ambú. Minato se enteró pronto de que había abandonado la aldea esa noche. Además, Minato trajo a tres personas del país de la lluvia al día siguiente, por lo que era obvio que también había visitado allí. Saltovirusen no dudaba que Minato se ocuparía de Danzo. Después de todo, no había enemistad entre los dos y Minato no era ese tipo de persona. Incluso si le dijeran que Danzo fue alcanzado por un meteorito, nunca creería que Minato tomaría medidas. Solo le preocupaba que Minato atrapara a Danzo cuando estaba haciendo el mal, lo que causaría una brecha entre los dos. De esta manera, cuando Danzo estaba en peligro, Minato podría no haber acudido en su ayuda. Después de todo, estaban en el reino de la lluvia al mismo tiempo, por lo que la posibilidad de encontrarlos no era pequeña. Namika se Minato negó con la cabeza, sin revelar ningún rastro en su rostro. Ese día recibí un mensaje urgente del señor Hiraiya, diciendo que Yaiko y los demás estaban en peligro y necesitaban mi ayuda. Regresé después de rescatar gente y no he visto al Elder Danzo. Eso es todo. Hiru se ensalutó y dio otra boca nada de su pipa, asintió y no hizo más preguntas. Al mirar la figura que se alejaba del viejo tercera generación, la sonrisa en el rostro de Minato se desvaneció gradualmente y se volvió tranquila. Una vez respetó mucho a este anciano y dedicó toda su vida a Konoha. Pero algunas de las acciones de la otra parte realmente lo hicieron estar en desacuerdo. En la línea mundial original, hizo la vista gorda ante las actividades privadas de Danzo, y muchos de los talentos de Konoha cayeron como resultado de ello. Por el bien del ojo del Samsara, Danzo no dudó en incriminar a Yaiko y a los demás. En el pasado, el colmillo blanco de Konoha tenía una gran reputación y se esperaba que se convirtiera en el ocaje, pero debido a los cálculos detrás de escena de Danzo, cayó bajo la espada de la opinión pública. Uchiha Shisui, e incluso todo el clan Uchiha, son víctimas del deseo de Danzo por el Sharingan. Estos son solo la punta del iceberg. Lo que hizo es demasiado numeroso para describirlo. Sin mencionar su muerte durante la rebelión de las nueve colas y la ausencia de Danzo en esa fatídica noche. Saltó Virusen claramente le confió cuidar bien de Naruto, pero al final solo aceptó verbalmente. Se ha ganado muchos enemigos en el mundo ninja, y es comprensible que haya ocultado su identidad como hijo del ocaje para proteger a Naruto. ¿Pero por qué la etiqueta Hinchikiki de nueve colas es tan conocida en el mundo? Pero Naruto apenas ha disfrutado del legado que dejó como ocaje. Lo que hizo la antigua tercera generación dejó a Namikaze Minato extremadamente decepcionado. Minato regresó a su escritorio, listo para continuar trabajando. En ese momento, recibió un mensaje de Shinobi y a Yuyue en el grupo. Después de hacer clic en el chat grupal y leer el mensaje de Yuyue, Minato se sorprendió un poco. ¿Ir a ver a Naruto? Namikaze Minato pensó por un momento y respondió. Está bien, también quiero saber la situación actual de Naruto. Sin embargo, estamos en líneas temporales diferentes, ¿es esto realmente posible? A Minato le pareció increíble poder comunicarse a través del tiempo, entonces ¿por qué saltó de una línea temporal a otra? Esto suena absolutamente ridículo. Shinobi y a Yuyue. No subestimes el poder de los complementos. Para mí son fáciles esas cosas pequeñas. Cuando te resulte conveniente, te detendré. Namikaze Minato. El líder del grupo es realmente poderoso. Entonces mañana tengo que ocuparme de algunos asuntos laborales y tengo que decírselo a Kusina, de lo contrario estará preocupada. Shinobi y a Yuzuki. No sería mejor traer a Kusina con nosotros y reunir a la familia de tres. Namikaze Minato. ¿Es eso posible? Sería genial. Shinobi y a Yuyue. Entonces está decidido. Te veré en el grupo mañana y te llevaré. Namikaze Minato. Está bien, primero prepararé algunas cosas. Estoy un poco nervioso por hablar de ello. Uchiha Obito. ¿Qué pasó? No me llevaste contigo por algo tan bueno. Es demasiado. Si no hubiera subido a echar un vistazo, podría ser que, Minato Sensei, me dejaras solo. Arroba Namikaze Minato. Shinobi y a Yuzuki. ¿No estás ocupado trabajando en el manjequi eterno? ¿Lo terminaste tan rápido? Además, tú y Naruto no se conocen, así que ¿por qué corres a unirte a la diversión? Uchiha Obito. La pequeña eternidad manjequi no es sencilla para mí. Imagen.jpg. Envió una selfie en la que los patrones del manjequi sharingan cambiaban sutilmente en sus ojos. Aparentemente, su evolución del manjequi sharingan eterno está completa. Además, ¿quién dijo que no conozco a Naruto? Cuando nació, ni Kakashi ni Rin estaban allí, solo yo estaba allí, e incluso lo ataqué. Minato Namikaze. Punto punto punto. Shinobi y a Yuzuki. 6. Hice una broma muy chistosa. Senju Asirama. Oye, todos siguen charlando hasta muy tarde. ¿No estás durmiendo? Los ojos de Shinobi y a Yuyue se iluminaron cuando vio a este gran jefe. Si Namikaze Minato y Obito pueden venir, ¿por qué no traer también a la primera generación? ¿Te imaginas qué tipo de sensación causaría si el dios del mundo ninja llegara vivo a Konoha? Shinobi y a Yuzuki. Estamos discutiendo las actividades de formación de equipos de mañana y estamos planeando venir a mi casa para jugar juntos. Primera generación, ¿quieren venir y unirse a la diversión? Por cierto, ¿allá es de noche? Aquí es mediodía. Uchiha Obito. Mediodía. ¿Atardecer? Está oscureciendo aquí. Namikaze Minato. Son las 10 de la mañana aquí. Shinobi y a Yuyue. ¿Qué pasa? ¿La hora no coincide? Solo entonces se dio cuenta de ese entorno especial en el grupo. Pensó por un momento y rápidamente formuló una pregunta clave. Todos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se unieron al grupo? Senju Asirama. Aproximadamente un mes o algo así. Uchiha Obito. Más de una semana. Namikaze Minato. Es el duodécimo día. Me voy, la diferencia horaria es muy grande. El tiempo es realmente asombroso, solo he estado aquí unos días. Pero parece que chatear en grupo no se ve afectado por la diferencia horaria. De lo contrario, si Yuyue envía un mensaje, Asirama tendrá que esperar varios días para verlo, pero Asirama siempre responde en segundos. Yuyue discutió la conclusión a la que llegó en el grupo. Los tres de repente se sintieron extraños. Shinobi y a Yuzuki. El conocimiento extraño ha aumentado. Arroba Senju Asirama, ¿vienes a unirte a nuestro equipo de trabajo? Pásate y disfruta de la prosperidad de Konoha en el futuro. Al principio, Yuzuki solo quería que Minato viniera a ver a Naruto, tal vez podría cambiar algo y ganar algunas monedas de oro de paso. Ahora viene Obito también, y solo queda una persona en el grupo, Asirama, así que simplemente los invitamos juntos para tener una feliz reunión. Senju Asirama. Está bien, puedo irme. Shinobi y a Yuyue. Entonces está decidido. Según mi horario, invitaré formalmente a todos los miembros del grupo mañana. No olviden revisar los mensajes del grupo. Después de recibir la confirmación de las tres personas, Yuyue salió de la interfaz de chat. De vuelta al mundo real. Yuyue miró a Naruto, que estaba charlando animadamente con Hinata, y sonrió para sus adentros. Hermanito, ¿estás listo? La sorpresa está a punto de ser entregada. Naruto de repente se estremeció y se rascó la cabeza, sintiendo como si algo lo estuviera mirando. Finalmente, cuando sonó la campana de la escuela, los estudiantes salieron del aula uno tras otro como pequeñas bestias que hubieran sido abiertas. Varias caras conocidas se reunieron alrededor de Yuyue, planeando volver a casa juntos como de costumbre. Ustedes retírense primero, tengo que informarle a lo Kage. Yuyue les hizo un gesto con la mano y dijo con una mirada relajada. Naruto y sus compañeros asintieron con complicidad, se despidieron brevemente y luego se dispersaron. Tan pronto como salió de la puerta de la escuela, el misterioso miembro de Ambuya estaba esperando allí en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido especialmente para este momento. Era la una de la mañana. No dijo nada cuando se conocieron y se acercó directamente a Yuyue. Shinomiya-san, ¿es conveniente ahora? Yuyue le dio una mirada simple y poderosa con sus ojos. Vamos. El personal de Ambu tomó la orden y estaba a punto de avanzar, pero inesperadamente, la voz de Yuyue llegó desde atrás. ¿Simplemente caminar lentamente así? ¿Eh? Ambu se sobresaltó y estaba a punto de darse la vuelta para preguntar, cuando sus ojos brillaron y la figura de Yuyue se había movido frente a él como un fantasma. Demasiado rápido. Ambu estaba aturdido y ni siquiera vio cómo se movía Yuyue. Yuyue dejó una sonrisa maliciosa. Tengo prisa, puedes seguirme lentamente. Mientras hablaba, su figura se convirtió en una imagen residual y desapareció gradualmente al final de su campo visual. Esta velocidad, Ambu estaba sorprendido, incapaz de creer que tal habilidad, viniera de un estudiante que aún no se había graduado de la Academia Ninja. Rápidamente recuperó la compostura, formó un sello y utilizó la técnica del cuerpo instantáneo, y lo siguió de cerca. Ella murmuró en secreto en su corazón. Justo ahora, Yuyue no parecía tener ningún sello en absoluto. Se debió puramente a su velocidad física. Dentro del edificio de locaje, los golpes en la puerta eran claramente audibles. Don, Don, Don. Chinomiya Yuyue estaba afuera de la puerta, y Ambu se movió a su lado casi instantáneamente. La velocidad es bastante buena. Yuyue arqueó las cejas, ligeramente burlona. Ambu estaba un poco sin aliento y no sabía cómo responder, por lo que tuvo que permanecer en silencio. En el momento justo, una invitación tranquila llegó desde la puerta. Por favor, entre. Ambu obedeció la orden y empujó la puerta de apertura, informando respetuosamente. Señor Okage, Chinomiya Yuzuki lo trae. Sarutovirusen asintió levemente y le indicó a Ambu que diera un paso atrás. Frente a este maestro del mundo ninja, Yuyue no se mostró ni humilde ni autoritario. Maestro Okage, ¿qué quiere de mí? La amable sonrisa de Sarutovirusen era tranquilizadora. No estés nervioso, solo quiero presenciar con mis propios ojos la estrella de la esperanza para el futuro de Konoha. Siéntate primero. Sarutovirusen dio una calada a su pipa y miró gentilmente. Yuyue, ¿qué piensas de Naruto? ¿Puedes compartir tu opinión? Yuyue se sorprendió un poco, pero aún así le dijo con franqueza. Él es mi mejor amigo. Sarutovirusen parecía muy satisfecho con la respuesta, y luego sacó un archivo y lo colocó frente a Yuyue. Yuyue, este es tu récord en la escuela ninja, pero descubrí que no parece coincidir con tu desempeño real. Sarutovirusen mostró deliberadamente una expresión confusa. La comisura de la boca de Yuyue se crispó, sabiendo que esto era una insinuación de lo que le pasó al clan Yuga ayer. Pero él no se desanimó y reiteó lo que le había dicho antes a Ino. Una buena razón se puede utilizar todo el tiempo y, de todos modos, no quedará expuesta. Después de escuchar esto, Hiru sensaltó y pareció sorprendido. Así que eso es todo. ¡Qué niño tan sensato! Es precisamente gracias a talentos extraordinarios como el tuyo que Konoha puede seguir adelante y prosperar. Parece que lo de ayer fue solo un malentendido. Me comunicaré con la familia Yuga y les explicaré con claridad. No le preguntó por qué Yuyue había estado escondida durante tantos años o si tenía algún otro propósito. En cambio, la elogió ferozmente. La reacción de Sarutovirusen era difícil de comprender. ¿Cómo era posible adivinar con facilidad los pensamientos del viejo zorro? Pero a Yuyue no le importa. Independientemente de si confías o no, mientras tengas fuerza, puedes sobrevivir a cualquier tormenta. Él respondió. Entonces por favor déjelo en manos de lo Kage-sama. Oye, si no pasa nada, ¿me voy primero, no? La familia todavía está esperando que cocine. Entonces, Shinobi y Yuyue dijo con una sonrisa y una mirada relajada en su rostro. ¿Vamos? ¿A dónde crees que puedes ir? Si no explicas toda tu historia hoy, no podrás ir a ninguna parte. De repente, una ráfaga de palabras frías pasó como un viento helado. Shimura Danzo empujó con fuerza la puerta de apertura y entró. Antes de que Shinobi y Yuzuki pudiera hablar, Sarutovirusen frunció el ceño. Danzo, ¿qué quieres decir? Shimura Danzo se burló. Iru-san, no te dejes engañar por la apariencia inocente de este chico. Anoche, mató brutalmente a doce personas de mi círculo raíz, y sus métodos fueron extremadamente despiadados. Sospecho seriamente que es un espía enviado desde otros pueblos. Hay que arrestarlo e interrogarlo inmediatamente. Shimura Danzo lo derribó y lo abofeteó con un gran sombrero. Sarutovirusen parecía un poco indefenso, este era el truco habitual de Danzo para incriminarlo. Pero Yuyue creció en Konoha, entonces, ¿cómo podría ser una espía de otra aldea? Él dijo. Está bien Danzo, me temo que haya un malentendido. Aunque Danzo no es una buena persona, la selección de la raíz es extremadamente estricta. Cada uno de ellos es un líder entre los ninjas, similar a Muu. Miró a Shinobi y a Yuzuki, que tenía solo doce años. Incluso si fuera un genio, no podía creer que Yuzuki pudiera matar a doce de los subordinados de Danzo. Al fin y al cabo, la edad está ahí. Kakashi en ese entonces tampoco podía hacer esto. Instintivamente sintió que esto era una trampa casual de Danzo. Hiru-san, hombre. Shimura Danzo estaba tan enojado que casi explotó. ¿Por qué siempre das por sentado que este tipo de cosas no pueden pasar? ¿Puedes abrir los ojos y ver el mundo? Si no hubiera querido monopolizar el secreto del estilo de madera, hace mucho tiempo habría hecho pública la noticia de que Shinobi y a Yuzuki sospechaba que dominaba el estilo de madera. Pero en este momento, para sorpresa de Shimura Danzo y Sautobi Hiru-sen, el propio Shinobi y a Yuzuki lo reconoció. ¿Ese bicho raro tuerto del estrapón, estás hablando de las doce personas que se hacían llamar a Muu y que intentaron llevarme anoche? Bueno, lo maté. Danzo Shimura estaba extasiado y le preocupaba no poder encontrar ningún defecto en Shinobi y a Yuzuki, pero no esperaba que él llegara a su puerta. Hiru-sen, ¿has oído eso? Él mismo lo ha admitido y todavía no has ordenado su arresto. Danzo Shimura reprimió la risa y preguntó con voz grave. Sautobi Hiru-sen miró a Yuzuki en estado de shock. ¿Podría realmente matar a doce miembros raíz? Este talento es incluso más sobresaliente que el de Kakashi en aquel entonces. Pero las dudas siguieron. No atacó directamente, sino que preguntó con paciencia. You-yue, debes ser responsable de lo que dices. ¿Realmente has hecho algo así? Sí, eso es cierto. ¿Por qué haces esto? Sautobi Hiru-sen estaba desconcertado. Shinobi y a Yuzuki adoptó una postura inocente de no lo sabía en ese momento y dijo lentamente. Dijeron que estaban bajo las órdenes del señor Okage, pero esas personas obviamente no son miembros de Ambu. Se puede ver en sus máscaras. Al escuchar esto, Sautobi Hiru-sen respiró profundamente y miró a Danzo con disgusto. No esperaba que Danzo fuera tan atrevido como para actuar en privado bajo la apariencia de Okage. ¿No es esto manchar el honor del título de Okage? El ninja que lleva el nombre de Kage es el ser más respetado de la aldea. Si a Danzo se le permite actuar así, tarde o temprano arruinará la reputación de Okage. El rostro de Danzo se oscureció, ¿no le estaba preguntando ahora a Shinobi y a Yuzuki? ¿Por qué parece que es él el que está herido? Al ver que sus palabras tuvieron efecto, Shinobi y a Yuyue continuó. En ese momento, pensé que había espías del país enemigo entrando a escondidas, así que los maté fácilmente. Yuyue giró la cabeza y miró directamente a Shimura Danzo. Resulta que todos estos son tus subordinados. En otras palabras, la llamada orden Okage en realidad fue dada por ti. Oye, fornido bicho raro, ¿a qué generación de Okage perteneces? ¿Por qué no he visto tu estatua en la roca Okage? ¿Cuándo podré ver la roca del Okage tallada con tu cara? Shinobi y a Yuyue fingió estar confundida en su rostro, como si realmente no supiera nada al respecto. Por supuesto, no se mostró en absoluto sarcástico respecto a Danzo. La respiración de Shimura Danzo gradualmente se hizo más rápida y una oleada de ira surgió en su pecho. Suenas como un bicho raro con un consolador y aún hablas en ese tono. ¿De verdad crees que no me doy cuenta de que estás actuando de forma extraña? Danzo se apoyó en su bastón y gritó enojado. Chico, muéstrame algo de respeto. Soy el asistente del Okage de Konoha, ¿cómo crees que es inapropiado que me llames así? No cuentas el día de ayer, dijo tranquilamente Sarutovirusen desde un costado. Oh, resulta que él es el asistente del Okage anterior, pero aún no es el Okage. ¿Puede todavía ser cosas bajo el estandarte del Okage? Chinomilla Yuyu enfatizó deliberadamente el volumen de la palabra frente, lo cual es significativo. Niño. Al ver que Danzo estaba casi al rojo vivo, la atmósfera estaba a punto de estallar. En ese momento, Sarutovirusen salió a tiempo para suavizar las cosas. Bueno, eso es todo por hoy, Danzo. Será mejor que no vuelva a oír cosas similares, dijo a modo de advertencia. Danzo resopló y no respondió. Claramente, su deseo por el puesto de Okage no se extinguirá fácilmente. Joujue, ¿puedes decirme cómo conseguiste esos doce miembros raíz? Sarutovirusen preguntó con curiosidad. Según su conocimiento, Chinomilla Yuzuki nunca ha aprendido ningún ninjutsu particularmente poderoso desde que era un niño. ¿Cómo logró derrotar a doce élites raíz por sí solo? Danzo por su parte se puso nervioso al oír esto. ¿Será que el secreto del Woho de Stile ya no se puede ocultar? Entonces no habría perdido la oportunidad de aprovechar la oportunidad. A juzgar por los rastros dejados en la escena, Chinomilla Yuzuki debería haber usado un ninjutsu de estilo madera a gran escala y sorprendentemente poderoso, que eliminó a todos los miembros de la raíz en un instante. Esto es algo que ni siquiera Yamato puede lograr. ¿Significa que el estilo de madera dominado por Chinomilla Yuzuki es más fuerte que el de Yamato? Tenía que descubrir cómo Chinomilla Yuzuki obtuvo el límite de herencia de sangre del estilo madera. No debería ser tan estúpido como para exponerse. Danzo pensó para sí mismo. Sin embargo, los hechos no salieron como se esperaba y Chinomilla Yuzuki dijo francamente la verdad. Es el estilo de madera. Use la técnica del dragón de madera del estilo de madera. Todos esos peces basura debajo del monstruo vendado desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Shimura Danzo. Punto punto punto. Un gran signo de interrogación apareció en el rostro de Sarutobi Hiruzen, con una mirada de incredulidad. ¿Pasa algo con sus oídos, o a Chinomilla Yuzuki se le escapó algo? ¿Estilo de madera? En la aldea de Konoha, ¿cómo podría alguien además de Yamato dominar esta técnica secreta? En el rostro cubierto de huellas del tiempo, sus cejas se fruncieron levemente. Sarutobi Hiruzen dio una calada a su pipa y preguntó lentamente. ¿Yuyue, estás seguro de qué es estilo madera? ¿Qué tal ver para creer? No sirve de nada hablar más, es mejor demostrarlo directamente. Chinomilla Yuyue juntó sus manos y susurró. Estilo de madera técnica de unión de árboles. Inmediatamente después, el edificio Okage comenzó a temblar sutilmente. En un abrir y cerrar de ojos, una gran cantidad de árboles crecieron salvajemente alrededor de Shimura Danzo, penetrando el suelo y restringiendo firmemente todo su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Esto. Exclamó Shimura Danzo. No hay ningún candidato adecuado aquí, así que tengo que pedirle al señor Bandage que sea modelo. El señor Bandage no se enojará, ¿verdad? Chinomilla Yuzuki le lanzó una mirada juguetona a Danzo con un tono burlón. Tú. Shimura Danzo apretó los dientes. Bájame rápidamente. Sin embargo, Chinomilla Yuzuki fingió no escuchar nada y se volvió directamente hacia Saltovirusen. Okage-sama, lo vio, esto es estilo madera. En ese momento, Saltovirusen quedó completamente aturdido. Es en realidad un estilo de madera auténtico. Después de un tiempo, volvió a su estado normal, con los ojos llenos de asombro. Me temo que la sangre del clan Senju alguna vez fluyó en tu familia y ha despertado en tu generación. Los padres de Chinomilla Yuzuki obviamente no pertenecen al clan Senju, Saltovirusen está muy seguro de esto. Pero si retrocedemos unas cuantas generaciones, la situación se vuelve confusa. El mundo ninja durante el periodo de los reinos combatientes estaba sumido en el caos. En realidad, podría ser un descendiente perdido del clan Senju. Después de todo, en el experimento anterior de implantación de células Asirama, el nombre de Chinomilla Yuzuki no fue incluido, lo que significa que su habilidad estilo madera se autodespertó. Saltovirusen respiró profundamente de su pipa, con emoción en su tono. Genial, WoW de estilo ha reaparecido en Konoha. Esta es una gran noticia para nosotros. Con gente joven como vosotros aquí, el futuro de Konoha puede confiarse con seguridad, y puedo estar tranquilo para liberarme de la carga. El primero Kage se basó en el estilo madera, para conquistar el mundo ninja y sentó una base sólida para Konoha. Ahora que el estilo madera ha reaparecido, anuncia que Konoha marcará el comienzo de una era más gloriosa. Yuyue, aparte de nosotros, ¿alguien más sabe sobre tu habilidad para usar el estilo madera? Preguntó Yrusen Saltobi. No, solo somos nosotros. Saltobi Yrusen asintió, reflexionó un momento y luego sugirió. Yuyue, es mejor mantener este asunto en secreto por ahora. Cuando tu fuerza se hace más fuerte y tus alas se vuelven más maduras. Saltobi Yrusen hizo una pausa y, después de una breve deliberación, dijo con firmeza. Para entonces, te convertirás en el quinto Kage de Konoha. Saltobi Yrusen también se dio cuenta de que su decisión fue un poco abrupta. Pero este es el estilo de madera que despierta naturalmente. A diferencia de la forma incompleta de Yamato que fue implantada más tarde en la vida, el potencial de Shinobi Yusuki es ilimitado. Para garantizar que los talentos no se agoten, es necesario dar primero una tentación suficiente, lo que comúnmente se conoce como pintar el pastel. Eita firmemente a Shinobi Yusuki al buque de guerra de Konoha. ¿Qué? Shimura Danzo, al costado, tenía los ojos muy abiertos. El puesto del quinto Kage ya está decidido. Y él es el poseedor del estilo madera, así que no es completamente desesperanzador para él. Hiru-san, ¿estás haciendo esto demasiado? Shimura Danzo quería a regañadientes que Sarutobi Yrusen cambiara de opinión. Pero fue interrumpido por Yrusen Sarutobi regañándolo severamente. Cállate. Así está decidido. Luego, puso una cara amable. Youyue, ¿no acabas de decir que querías ir a casa y cocinar? Entonces no te entretendré más. Recuerda la conversación de hoy. Shinobi Youyue forzó una sonrisa. Entonces me despediré primero. Después de eso, se dio la vuelta y se fue. Después de que Shinobi Yusuki se fue, la sonrisa de Sarutobi Yrusen se desvaneció gradualmente. Se volvió hacia Danzo. ¿Ya sabías esto? ¿Sabes qué? Shimura Danzo entendió que se refería al estilo madera, pero no podía admitirlo, por lo que lo negó. Mirando la expresión fingida de desconcierto de Danzo, Sarutobi Yrusen negó con la cabeza, suspiró y dio a otra bocanada de su pipa. Olvídalo. Después de decir eso, negó con la cabeza y salió de la oficina de locaje. En este momento tiene asuntos más importantes que abordar. Con la salida de Yrusen Sarutobi, Danzo Shimura fue el único que quedó en la oficina, quien fue sujetado por Uo de Stile y no pudo moverse. Espera. Yrusen, llama a ese chico para que desbloque esta técnica. Por otro lado, Shinobi Yuyue, que regresaba a casa a toda prisa, de repente sintió como si se hubiera perdido algo. No lo recuerdo, olvídalo, probablemente no sea tan importante. De regreso a casa, Shinobi Yuyue llevaba dos grandes bolsas de ingredientes y planeaba preparar una suntuosa cena. Sin embargo, en la puerta de apertura, se descubrió que Naruto no estaba en la casa. ¿Eh? ¿No habías aceptado venir a mi casa a cenar? ¿Volviste temprano? Después de poner los platos en el refrigerador y caminar hacia la sala de estar, Yuyue descubrió una nota en la mesa. Esta es una nota dejada por Naruto, diciendo que Sasuke vino a verlo por algo. Sasuke buscando a Naruto. Oye, esto es bastante nuevo. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Shinobi Yuyue, pensando en secreto en su corazón. Sasuke, un hombre de acción, empezó a agitar el futuro tan rápidamente. Me pregunto qué tipo de medicina estaba buscando para vender en la calabaza de Naruto. ¿Debía revelar el secreto con anticipación o activar el modo mentor antes? Yuyue no quería pensar demasiado. De todos modos, lo que fuera que Sasuke hiciera era algo bueno. Después de todo, la culpa recaería sobre él al final. En ese momento, no importa lo que reescriba Sasuke, la avenida dorada de las ganancias siempre apuntará hacia él mismo. Estilo de madera técnica de clonación. Tan pronto como terminó de hablar, dos clones de madera salieron para hacerse cargo de la cena, mientras ella disfrutaba tranquilamente del baño. El tiempo pasa y la noche se hace más oscura. Estoy aquí para despedirte, pequeño Naruto. Mirando la luna llena fuera de la ventana, Yuyue saltó ligeramente y desapareció en la cortina de la noche. Al otro lado, en la guarida de Naruto. ¡Ay, mi culo! Naruto acababa de ponerse el pijama y acostarse, pero accidentalmente tocó las cicatrices dejadas por el entrenamiento. Ese fue el trofeo del entrenamiento especial en la casa de Sasuke. Sasuke, este tipo parece una persona completamente diferente. Cuando terminó la escuela, Sasuke lo llevó a un campo de entrenamiento secreto sin decir una palabra. Dijo que por el bien de Konoha y su propio futuro, no podía seguir siendo un pez salado. También dijo un montón de palabras confusas, y el resultado fue que él y Sakura practicaron intensamente con Sasuke durante varias horas. Desde habilidades físicas básicas hasta ninjutsu avanzado, pasando por el control de los chakras, todo está cubierto. Cuando Sakura escuchó que podía entrenar con Sasuke, estaba tan emocionada que casi se cae del cansancio. Hablando de eso, Sasuke sabe mucho. Me pregunto si puede compararse con Yuzuki. Naruto agitó los puños unas cuantas veces, sintiendo que de hecho era un poco más fuerte. Pero el cansancio se apoderó de él inmediatamente y después de un gran bostezo, apagó la luz y se quedó dormido. Shinobiya Yuyue, por otro lado, estaba sentada tranquilamente en el techo, esperando pacientemente a que Naruto se durmiera. Después de asegurarse de que Naruto estaba dormido, se coló silenciosamente en la casa. Sasuke tiene uno, tengo que conseguir uno para ti también. Tengamos algo especial. No es necesario que Naruto renazca, Sasuke ya es la clave para el cambio. Sin embargo, sería una buena opción agregar algunos ingredientes al Kurama de Naruto. Kurama ha estado con Naruto toda su vida. Como su chufe, no es demasiado poderoso, pero sí extremadamente práctico. Disfrútalo, Naruto. Yuyue cerrió entre dientes y sacó un trozo de cristal de memoria. Cristal de la memoria de Kurama. Colocó suavemente el cristal en el abdomen de Naruto y, después de un rato, el cristal se mezcló silenciosamente. Ya está, retírate. Shinobiya Yuyue desapareció instantáneamente sin dejar rastro. ¿Es este el poder de Tsutsuki? Dijo Sasuke débilmente. Cayó al suelo. Boruto tenía el brazo roto, la columna dañada y su vida pendía de un hilo. Naruto también estaba reprimido por el enorme poder del estilo de Tsutsuki y estaba en peligro. Naruto. Tengo una manera de que lo derrotes, pero a costa de tu vida, ¿estás dispuesto? Naruto. Al borde de la confusión, Kurama apareció en el mundo espiritual de Naruto. Kurama parecía haber tomado algún tipo de decisión y le dijo a Naruto que había otra habilidad secreta definitiva. Naruto sonrió con calma. Kurama, desde el momento en que decidí convertirme en Okage, mi vida ya pertenece a esta aldea. Al oír esto, Kurama se rió de buena gana. Entonces, Naruto, prepárate para enfrentarte a este poder. Kurama juntó sus manos y fusionó chakra con Naruto, creando una nueva energía sin precedentes. En un instante, todo el cuerpo de Uzumaki Naruto fue envuelto en luz roja de chakra, y su impulso aumentó repentinamente. El cubo gigante que lo reprimía fue volcado instantáneamente. Modo de partículas pesadas activado. Incluso la defensa del primer estilo de Tsutsuki se volvió inútil en este modo, y solo pudo dejar que Naruto atacara como una tormenta. Después de una ardua batalla, Tsutsuki y Siki fue finalmente eliminado. Kurama, es genial tenerte en este viaje. A partir de ahora, la aldea estará protegida por ti. Después de que Naruto dijo esto, se desplomó por el agotamiento, pensando que aquel que había usado el modo de partículas pesadas estaba a punto de morir. ¿Por qué dices palabras tan deprimentes? Aún te queda un largo camino por recorrer. Este pequeño bache en el camino no puede hacerte daño. ¿Eh? ¿Pero dijiste claramente que activar ese modo agotará tu fuerza vital? La figura de Kurama se fue desdibujando poco a poco. ¿Quién te dijo que te costaría la vida? Al ver esta escena, Naruto de repente comprendió aunque todavía era ignorante. Kurama. No llores, eres Okage, Naruto. Después de decir estas palabras, Kurama desapareció por completo. Justo cuando la conciencia de Kurama estaba a punto de desvanecerse, de repente volvió a la normalidad. El entorno circundante parecía haber cambiado en consecuencia. ¿Eh? ¿Por qué te sientes tan mojada? Una mirada de curiosidad humana apareció en el rostro peludo de Kurama. Cuando abrió los ojos y echó un vistazo, la escena frente a él le produjo una fuerte sensación de dejau. Estaba oscuro, húmedo y había innumerables cadenas gruesas envueltas alrededor de su cuerpo, lo que le hacía imposible moverse. Había una enorme valla de hierro frente a él, que lo rodeaba firmemente, como si estuviera en un calabozo. Aquí lo tienes. Las pupilas de Kurama se encogieron de repente. ¿No es este el espacio sellado de Naruto? ¿Cómo pudo Kurama olvidar este lugar? ¿Pero por qué aparece aquí de nuevo? ¿No debería ser el camino al infierno después de la muerte? ¿Podría ser que algo inesperado le pasara a Naruto también? No, Kurama miró la cadena detrás de él. Él y Naruto ya se habían conectado entre sí y se habían librado de las limitaciones del pasado. No solo no tienes que estar limitado por cadenas y vallas, sino que también puedes estirar tu chakra en cualquier momento y sentir todo en el mundo exterior. Pero el diseño aquí. No importa cómo lo mires, parece que has regresado al momento en que Naruto aún no había conectado con su alma hace más de 10 años. Espera, hace más de 10 años. Kurama se despertó de un sueño. Rápidamente movilizó el chakra restante para revisar a la persona que lo selló. Aunque el chakra es limitado cuando está sellado, aún es posible identificar al propio Hinchiki. Al mirarlo, vio al pequeño Naruto durmiendo en la cama. Ese momento fue como un trueno en el cielo despejado. ¿Qué carajo está pasando? Kurama se sorprendió. ¿Naruto realmente se volvió un niño? No, eso no es correcto, debería haber viajado en el tiempo. De Konoha 83 a Konoha 60. Naruto tenía exactamente esta edad en ese momento. ¿Qué demonios? Kurama quedó confundido por un momento. En ese momento, Naruto de repente frunció el seño y se tocó el estómago con una expresión de dolor. Al ver esto, Kurama inmediatamente guardó el chakra que se había filtrado. Debido a la existencia del sello de los ocho signos, demasiado chakra haría que Naruto se sintiera miserable. Naruto, este tipo. Kurama suspiró impotente. Olvídalo, déjalo ser como viene, Kurama se acostó lentamente. En cierto sentido, esto también es algo bueno, ¿no? El que debía morir no solo estaba vivo, sino que también regresó al pasado. Pero ese lugar era realmente opresivo y él estaba acostumbrado a una vida libre. Fue realmente incómodo volver de repente a ese tipo de restricción. Tenemos que encontrar una manera de conseguir que rompa este sello lo antes posible. Kurama pensó en ello en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se volvió blanco. La puerta de Naruto fue golpeada apresuradamente. Naruto, levántate y entrena. El llamado de Uchiha Sasuke vino desde afuera de la puerta. Bien. Naruto se frotó los ojos somnolientos. Miré el despertador y vi que solo eran las 5 de la mañana. Sasuke, este tipo está loco. Naruto estaba extremadamente ansioso por continuar conociendo al duque Sou, pero la puerta parecía estar a punto de colapsar debido a los golpes de Sasuke. Suspirando, Naruto se levantó y se lavó. Ya voy, ya voy. Al abrir la puerta de apertura, Uchiha Sasuke se paró afuera de la puerta listo para partir. Vamos, apresurémonos y practiquemos un poco más antes de la clase. Después de decir eso, Sasuke tomó a Naruto y fue directo al campo de entrenamiento. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Sasuke? Recuerdo que su relación era muy tensa en ese momento, no. Kurama miró el mundo exterior y se sintió un poco extraño. Pero él sabía que era por su mala memoria. En ese momento, estaba preso en el espacio sellado todo el día y no se asomaba la vida diaria de Naruto. ¿Tal vez así es su relación? Al llegar al campo de entrenamiento, Haruno o Sakura estaba esperando allí con anticipación. Preparó el desayuno para tres personas y, después de terminar la comida, comenzaron sus ejercicios matutinos. Al principio no tenía nada de especial. Hasta que Sasuke y Naruto siguieron discutiendo sobre Shinobi y Yuzuki. ¿Shinobi y Yuzuki? Kurama se rascó la cabeza. ¿Existen figuras así en el círculo de amigos de Naruto y Sasuke? ¡Qué poco impresionante es! Pero a juzgar por la conversación entre Naru y Sasuke, parecían estar muy familiarizados con Shinobi y Yuzuki. Naruto estaba lleno de elogios hacia él, mientras que Sasuke se mostraba temeroso y respetuoso a la vez. ¡Es tan extraño, tan extraño! Konoha cuarenta y siete años. ¡Ja! Uchiha Obito bostezó ampliamente. ¡Lin, ¿por qué me arrastraste tan temprano en la mañana? La puerta se abrió con un crujido y Obito entrecerró los ojos, frotándose los ojos nublados y somnolientos con la mano. Nohara Rin agarró la mano de Obito y sonrió tan brillantemente como el sol. ¡Apúrate, Minato-sensei nos está llamando a reunirnos! Tan pronto como vio la sonrisa curativa de Lin, la somnolencia de Obito desapareció inmediatamente sin dejar rastro. ¡Cien veces más enérgico! ¡Vamos! Después de un rato, los dos llegaron a un pequeño puente sobre un arroyo que gorgoteaba. Kakashi ha estado esperando allí durante mucho tiempo. Oye, es extraño que no llegue tarde hoy. Creo que esto debe ser la contribución de Lin, de lo contrario alguien habría dormido hasta la medianoche. Cuando los dos hermanos se conocieron, no pudieron evitar burlarse el uno del otro. Kakashi, ¿quieres practicar conmigo? Obito estaba tan enojado que le picaban los dientes de odio. El alguien en la boca de Kakashi es obviamente Obito. No nombré a nadie, así que no seas sentimental. Kakashi extendió sus manos fingiendo ser inocente. ¡Guau! Si Lin no lo hubiera abrazado con fuerza, Obito se habría apresurado a darle algo de color a Kakashi. Está bien, está bien, ustedes dos hablan muy en serio. Lin parecía impotente y se paró en el medio para actuar como pacificador. H.M.P.H., por el bien de Lin, olvídalo esta vez. No tendré tanta suerte la próxima vez. Obito tiene la costumbre de decir palabras duras. Kakashi se rió entre dientes. No creo que sea necesario esperar a la próxima vez, ¿por qué no hacerlo ahora? Obito está realmente ansioso por intentar competir con Kakashi. Antes, él no era rival para Kakashi, pero ahora ha abierto el manje Kisharingan. Y evolucionar suavemente hacia la eternidad. Solo con la habilidad de la virtualización infinita, seguramente ganará, sin mencionar que puede absorber a Kakashi hacia el espacio Kamui con solo un toque. El resultado era incierto, pero al final no pelearon realmente. Con Lin mediando en el medio, podrían simplemente divertirse. En ese momento, Namikaze Minato finalmente apareció. Con un teletransporte, Minato apareció frente a los tres. Minato Sensei. Saludaron los tres. Minato sonrió y asintió, sacando tres documentos de sus brazos. Tengo buenas noticias para todos. Namikaze Minato preparó los formularios de solicitud para el examen de Chinin para ellos. Siempre que estén dispuestos, pueden presentarse al examen de Chinin en cualquier momento. Una vez que lo aprueben, pueden convertirse en Chinin. Los tres decidieron participar sin dudarlo. El primer nivel del examen Chinin es la prueba escrita. Para Kakashi, es pan comido. Fue el primero en entregar sus papeles y abandonar la sala de exámenes. Por el contrario, Obito estaba tan ansioso que no pudo responder las preguntas en absoluto. Al final, logré pasar la prueba confiando en las respuestas que Lin me transmitió en secreto. Después de la prueba escrita, unos días más tarde tendrá lugar la prueba práctica del segundo nivel del examen Chinin. El tiempo vuela. El día de la prueba práctica, fuera de la sala de exámenes. Kakashi y Lin todavía están esperando. Porque Obito aún no ha llegado. Solo quedan cinco minutos. Si excede el límite de tiempo, se considerará como renuncia automática a la titulación. El profesor encargado del examen explicó las reglas a los dos. Espera un poco más, creo que Obito vendrá. Aunque no Araline estaba un poco nerviosa, todavía confiaba en Obito. Kakashi dijo con cierto pesar. Tenemos miedo de que nos hunda. No, Obito definitivamente llegará a tiempo. El tono de Lin era firme. Tan pronto como terminó de hablar. De repente, un vórtice negro se abrió en el vacío frente a él. Uchiha Obito puso los ojos blancos y salió. Oye, Kakashi, te escuché hablar mal de mí a mis espaldas. Kakashi quedó atónito por la aparición de Obito. Tú, ¿has aprendido el mismo ninjutsu espacio temporal que el sensei? Kakashi casi pensó que no se había despertado. Aunque el ninjutsu de tiempo y espacio es poderoso, también es el doble de difícil de aprender. Intentó aprender el dios del trueno volador de Namika Seminato, pero no pudo hacerlo en absoluto. Simplemente no podía imaginar que Obito había aprendido en secreto un ninjutsu de espacio-tiempo. Obito levantó orgullosamente su pulgar y se señaló a sí mismo. Has visto el poder de los Uchiha, ya has dicho que soy un genio. Esto no es nada. Te garantizo que te abrirá los ojos cuando hagas el examen más adelante. Aunque no Araline estaba asustada, ahora cada segundo cuenta. Rápidamente empujó a Obito y Kakashi y dijo ansiosamente. Está bien, está bien, no sean pobres ahora, el examen está por comenzar. Dentro de la sala de examen. En un abrir y cerrar de ojos, el oponente de cada candidato quedó determinado. Obito se topó con la bestia azul de la futura aldea de Konoha. Me lo dije. Este tipo Kai. Realmente no puede subestimar a una persona. Su potencial es aterrador. Uchiha Obito entrecerró los ojos y miró al chico de aspecto tonto con mallas frente a él. El arte prohibido de la mazmorra de las ocho puertas fue utilizado con tal perfección en manos de Kai que incluso Uchiha Madara estuvo lleno de elogios por ello. La competición comienza. Siguiendo la orden del examinador. La batalla comenzó de repente. Ajá. Met Kai gritó fuerte, y entonces se desató un látigo como una tormenta repentina. Estaba a punto de patear a Obito, pero este parecía aturdido y se quedó quieto. Parecía tomado por sorpresa. Obito. Dijo Noharalín preocupada desde el banquillo. Oye, Minato Namikaze, que estaba viendo la batalla con el tercero Kage en la sala de monitoreo, no pudo evitar sostenerse la frente. Obito va a perder. Sin embargo, la escena que siguió dejó atónitos tanto a Minato como a Saltovirusen. ¿Qué está sucediendo? Los dos se miraron con incredulidad en sus ojos. En este momento, Obito ha ganado el juego. El momento decisivo es solo un momento. El ataque de Gai no tocó a Obito en absoluto, pareció penetrar su cuerpo. Los dos se cruzaron, y el lugar donde se encontraba Obito era como un fantasma. Nani. Kai, que tenía cejas gruesas y ojos grandes, se sorprendió. Met Kai, que reveló un gran defecto, fue naturalmente derrotado por Obito de un solo golpe. Esta escena mágica naturalmente abrió los ojos de la audiencia. Minato, parece que tu discípulo nunca había visto esta habilidad antes. Saltovirusen preguntó con curiosidad. Namikaze Minato sacudió la cabeza confundido. No lo sé, nunca he visto a Obito usar esta habilidad antes. ¿Es posible que lo hayas dominado recientemente? Adivinó la tercera generación. Tal vez sea así. Los ojos de Minato brillaron con alivio, Obito finalmente había crecido. Oye, no soy tan bueno. Después del juego, Obito corrió hacia Noara Lin con una mirada orgullosa en su rostro. Súper genial, Obito. Noara Rin juntó las manos detrás de la espalda, inclinó ligeramente la cabeza y le respondió a Obito con una brillante sonrisa. Lin. Al mirar los ojos adoradores de Noara Rin, Obito sintió que estaba en un estado de éxtasis. Eres simplemente mi ángel. Pero en ese momento, la voz de Kakashi sonó desde atrás. Oye, ¿cuál fue ese movimiento que acabas de hacer? El oponente de Kakashi fue Bisú, quien fue derrotado fácilmente por él. También regresó a la audiencia y le preguntó a Obito con curiosidad. Qué molesto Kakashi, finalmente tuve la oportunidad de estar a solas con Lin por un rato. Aunque Obito no estaba dispuesto, se dio la vuelta y respondió. Esa es la técnica del ojo, una habilidad natural del clan Uchiha. ¿Tongutsu? ¿Has abierto el Sharingan? Se dio cuenta de repente Kakashi. Pero Obito no había abierto los ojos antes. ¿Por qué los abrió de repente? Además, nunca había oído que activar el Sharingan tuviera una habilidad tan poderosa. Por supuesto, con mi talento, abrir los ojos no será tarea fácil. Te mostraré el poder de Uchiha más tarde. Obito y Kakashi derrotaron a sus oponentes y avanzaron con éxito a la siguiente ronda. De hecho, hasta ahora ha sido ascendido a Chenin. Pero seguir compitiendo puede llevarnos a un mejor ranking. Aunque tiene algún significado, no es demasiado importante. Obviamente, tanto Obito como Kakashi están mirando el puesto número uno. Pronto, Obito y Kakashi superaron todos los obstáculos y derrotaron a los oponentes frente a ellos. Al final, en el escenario de la evaluación de combate real, solo ellos dos estaban uno frente al otro. Oye, Kakashi, ¿por qué no admites la derrota, para no avergonzarte si pierdes después? Jeje. Ante la provocación de Obito, Kakashi se limitó a sonreír con indiferencia y no lo tomó en serio. El juego comienza. Con la orden del examinador, la batalla comenzó oficialmente. Kakashi tomó la delantera, y los tres shurikens afilados fueron como truenos, dirigiéndose directamente hacia Obito. Sin embargo, Obito, que tiene la habilidad de difuminar, es indiferente a tales tentaciones y puede fácilmente dejar que el ataque pase a través de él, tan ilusorio como un reflejo que pasa a través del agua. Jejeje, Kakashi, ¿esto es todo lo que tienes? Obito sonrió triunfante. Eso es. Kakashi lo miró con desdén, luego tensó todo su cuerpo y entró en un estado de plena fuerza. Comenzó a considerar cuidadosamente las habilidades de Obito. Puedes verlo, pero no puedes tocarlo. ¿Podría ser el truco de Genjutsu? Kakashi forma un sello en secreto y usa el gesto para comprender el Genjutsu, que puede romper la trampa general del Genjutsu. Luego, volvió a lanzar el shuriken como segunda prueba. Sin embargo, estos ataques fueron fácilmente evitados por Obito usando su desenfoque virtual. No es Genjutsu, mirando los shurikens esparcidos en el suelo, Kakashi hizo un juicio en su mente. Parece no tener entidad, ¿qué tipo de habilidad es esta? Kakashi se puso a pensar. En este momento, Obito ha lanzado una ofensiva. Eh, ¿no habrá más peleas? Entonces es mi turno de atacar. Obito se lanzó hacia adelante y atacó directamente a él con una rápida patada voladora. Escaparo contra atacar. Kakashi formuló rápidamente dos estrategias. Considerando el carácter escurridizo de Obito, ¿podría este ataque ser solo un señuelo? El verdadero ataque puede estar acechando, esperando la oportunidad. Pensando tan rápido como un rayo, Kakashi entrecerró los ojos y decidió poner la defensa primero. Al mismo tiempo, preparó en secreto la técnica sustitutiva. Una vez que se confirmó que se trataba de un movimiento falso, pudo cambiar de posición de inmediato. Con un chasquido, el ataque de Obito fue fácilmente neutralizado por Kakashi. Es el cuerpo real. E inmediatamente después, ambos comenzaron una feroz pelea física. Kakashi gradualmente cayó en la pasividad, porque Obito parecía ser capaz de predecir cada uno de sus movimientos, lo que le hacía imposible tomar la delantera. Pero Kakashi no se frustró por esto, sino que su mirada se volvió más aguda. Hay una entidad. Pensó para sí mismo. Demasiado lento, Kakashi. El sharingan de Obito giró ligeramente y los movimientos de Kakashi parecieron ralentizarse varias veces ante sus ojos. Cada puñetazo y patada fue fácilmente neutralizado por Obito, sin ninguna amenaza. Kakashi permaneció en silencio, concentrándose en buscar los defectos de la otra parte. Después de 30 rondas, Obito parecía un poco cansado y sus movimientos se detuvieron por un momento. Kakashi aprovechó esta oportunidad y lanzó una patada con fuerza, apuntando directamente al pecho de Obito. Sin embargo, el golpe que estaba decidido a dar volvió a atravesar su cuerpo. ¿Cómo? Kakashi parecía aturdido, ¿qué diablos está pasando? Durante la pelea, quedó claro que el poder realmente se estaba transmitiendo, y el Obito frente a mí no podía ser un fantasma. Justo cuando estaba aturdido, Obito se dio cuenta de su descuido y lo tiró con un puñetazo. Ja ja ja, Kakashi, tu inteligencia no puede engañarme. ¿Quieres aprovechar el hueco que queda después de mi ataque? Soy un borrón sin retrasos. Kakashi se sacudió el polvo y se levantó de nuevo. Entrecerró los ojos y miró a Obito con atención. En este caso, ¿podría cambiar libremente entre entidad y virtualidad? De repente, Kakashi tuvo un destello de inspiración y una nueva idea. Según el enfrentamiento anterior, se puede contactar a Obito al atacar. Pero mientras deje de atacar, puede escapar a un estado virtual en cualquier momento, haciendo que todos los ataques sean en vano. Veo. Intentar otra vez. De repente, Kakashi arrojó una bomba de humo y cayó al suelo con fuerza. Estallido. Un humo espeso se extendió instantáneamente, cubriendo la mitad del lugar. Oye, Kakashi, estos pequeños trucos no funcionan conmigo. Aunque dijo eso, Obito no se relajó en absoluto. Después de todo, la persona que estaba frente a él era Kakashi. Los ojos de Obito eran tan agudos como los de un halcón, y capturó con precisión esa figura incluso entre el humo que se arremolinaba. Aunque sus ojos no son tan capaces de ver a través de todo como el Byakugan, como un par de preciosos y eternos manjequisaringan, ¿cómo puede un simple humo detenerlos? Kakashi no respondió verbalmente y la tensión en el aire aumentó de repente. Entonces, una figura veloz saltó de repente del humo con un ataque feroz. Obito reaccionó rápidamente, flexionó su cuerpo y desvió el golpe con magníficas habilidades físicas. E inmediatamente, los dos volvieron a pelear juntos y la situación se puso tensa. Durante el feroz intercambio, Obito levantó levemente los labios y dijo con una sonrisa algo relajada. ¿No vas a admitir la derrota? Continuar con este punto muerto es una pérdida de tiempo. Tengo muchos trucos bajo la manga que son inútiles. Al escuchar esto, Kakashi propuso, medio en broma y medio en serio. ¿Qué tal esto? ¿Admites la derrota y luego te invito a una gran barbacoa? Al oír esto, Obito alzó las cejas y respondió con fingida insatisfacción. ¿Quieres deshacerte de mí después de solo una barbacoa? Me subestimas, al menos tres. Vamos, solo una comida, no más. Kakashi respondió impotente. Antes de terminar de hablar, pareció retrasarse debido a una distracción, incapaz de defenderse a tiempo del ataque repentino de Obito. Oye, Kakashi, prueba esto. Los ojos de Obito se iluminaron, y aprovechó la situación, llevando viento y electricidad con su puño, y fue directo a la puerta de Kakashi. Sin embargo, justo cuando parecía que el puñetazo estaba a punto de dar, otra figura emergió de repente del suelo. Pateó a Obito con la velocidad del rayo, interrumpiendo su ataque. ¡Pai! Con un grito de dolor, Obito voló como una cometa con la cuerda cortada, y rodó por el suelo varias veces antes de detenerse. Subió avergonzado, y había una huella roja brillante en su cara que estaba llena de incredulidad. Mikamui realmente fue descubierto. Obito giró la mirada hacia su oponente y vio que el que había derribado era solo uno de los clones de rayo de Kakashi. El verdadero Kakashi ya se había infiltrado bajo tierra bajo la protección de bombas de humo, esperando la mejor oportunidad. El clon del trueno expuso deliberadamente sus defectos, pero en realidad fue para crear una oportunidad para que el cuerpo subterráneo contraatacara. Obito, parece que tu habilidad no es impecable, dijo Kakashi con un tono un poco bromista. Maldito Kakashi, la cara de Uchiha Obito se puso roja, secretamente sorprendido por la perspicacia de Kakashi. Inesperadamente, en un encuentro tan corto, el oponente descubrió la debilidad de Kamui. ¿Quieres continuar? Preguntó Kakashi con una sonrisa, una luz desafiante brillando en sus ojos. Maldita sea, no te confíes demasiado. Si no hubieras sido incapaz de usar esos movimientos tan poderosos, ya habrías perdido. Obito apretó los dientes con rabia. Hasta ahora, solo ha mostrado las habilidades de virtualización, y aún no se ha revelado el verdadero poder de Kamui, como el Kamui que puede distorsionar el espacio. Una vez usado, me temo que Kakashi te dará atascado, porque puede que solo sea la mitad de su cuerpo. Kakashi, por favor mantente atento a mí. El Sharingan de Obito giró bruscamente, y un poder aterrador surgió dentro de él. Susanó. Por supuesto que debe tener cuidado con sus movimientos especiales, después de todo, no era su intención dejar que Kakashi se metiera en problemas. Entonces, sin dudarlo, utilizó directamente el tercer poder del Sharingan. En un instante, el mundo pareció temblar, Susanó. Este es el secreto definitivo de la familia Uchiha. El esqueleto de chakra azul claro envolvió rápidamente el cuerpo de Obito como un escudo. Pero esto es solo el principio. Con la liberación continua del poder de la pupila, la carne, la sangre, los músculos y los huesos se fusionan gradualmente en este enorme esqueleto, seguido de cerca por la piel e incluso una armadura indestructible. Susano se levantó lentamente, su figura alcanzó una altura de cien metros, como si un dios hubiera descendido al mundo. La parte superior del estadio se agrietó al instante y cayó grava, provocando un grito del público. En un momento, un guerrero Tengu con dos alas en su espalda y un porte imponente, como un dios de la guerra, apareció en el centro de la arena. Este es el Susanó completo. ¿Qué, qué es esto? Oh dios mío, ¿qué es este ninjutsu? Entre el público, casi todos se quedaron con la boca abierta por la sorpresa. Se quedaron atónitos, mirando fijamente al alto Susanó, con la boca abierta. Uchiha Fugaku estaba sentado entre el público, mirando a Obito en el campo, y soltó algunas palabras de su garganta. Susanó completo. Había una sorpresa indisimulada en sus palabras, y la calma del pasado desapareció. Entre las personas presentes, quizás él era el único que podía comprender profundamente el aterrador poder de esta técnica. Pero el punto clave es, ¿cómo podría Uchiha Obito tener la capacidad de realizar tales acrobacias? Según los registros de la familia Uchiha, nadie más puede controlar este poder excepto Uchiha Madara en ese entonces. Kakashi miró fijamente al gigante que tenía frente a él. Después de un largo rato, suspiró y su mirada se volvió vacía y sin vida. ¡Qué cabrón! La virtualización ya era bastante difícil antes. Aunque era complicada, al menos había formas de abordarla. Pero ¿cuál es la situación ahora? Incluso si Kakashi hiciera lo mejor que pudiera, el mejor resultado sería un 40-60. Obito simplemente le dio un puñetazo y obtuvo un cuarto, y luego se tumbó en el suelo e hizo un sexto. Kakashi, ¿cómo te va? Obito hizo todo lo posible para forzar una sonrisa en su rostro hinchado y testarudo. Me rindo. Kakashi simplemente levantó sus manos en señal de rendición. El ganador, el ganador es... Obito Uchiha. El examinador anunció el resultado con voz temblorosa. La posición del árbitro no estaba lejos de los pies de Susanobo, y la transformación de Obito casi la aplastó. Esto, esto es. En la sala de monitoreo, saltó Virusen se puso de pie en estado de shock, sin siquiera darse cuenta de que la pipa en su boca se cayó. Mira, es Uchiha Obito. Gritó emocionado un joven. ¿Es realmente él? ¿Deberíamos acercarnos y pedirle un autógrafo? Los ojos del otro brillaban de admiración y estaba ansioso por intentarlo, pero al final todavía no tuvo el coraje de dar un paso adelante. El examen Chinin llegó a su filio Obito y su equipo pudieron irse. En el camino de regreso, innumerables pares de ojos reconocieron a esta influyente figura y le lanzaron diferentes miradas. Hay miedo, conmoción y, aún más, una admiración infinita. El Susanobo de Obito, que es como un dios que desciende, no es menos que una tormenta a través de los tiempos en esta era que se basa en el ninjutsu y las luchas ingeniosas. Obito respondió felizmente a la atención de todos los que lo rodeaban. Al ser el centro de atención por primera vez, su corazón se llenó de frescura y alegría. Lo que originalmente era un viaje de regreso de diez minutos se convirtió en un viaje de media hora debido a las comunicaciones en el camino. Finalmente regresando a casa, Obito se dejó caer cómodamente en el sofá, finalmente derroté a Kakashi una vez, aunque el método es un poco astuto. Me pregunto si hacer esto cuenta como cambiar mi destino. Con dudas, Obito abrió el buzón siguiendo las indicaciones de los mayores del grupo. ¿Eh? Realmente hay una recompensa. Pero luego frunció el seño y dijo. ¿Por qué hay solo veinte mil monedas de oro? Es muy poco. Pensó para sí mismo, Senju Asirama y Namikase Minato podrían ganar fácilmente cinco cifras, entonces ¿cómo pudo él haberse encogido tanto? ¿Será porque mi influencia no es lo suficientemente amplia? Se tocó la barbilla y reflexionó. Justo cuando estaba planeando su próximo gran movimiento, un mensaje del grupo interrumpió sus pensamientos. Soy el líder del grupo Youyue. Es hora de las actividades grupales. Obito se quedó atónito por un momento. Luego rápidamente abrió el chat grupal. La pantalla se iluminó y apareció el mensaje de Shinobiya Youyue. Todos, estoy lista y puedo oír en cualquier momento. E inmediatamente después, apareció un mensaje en el grupo. Shinobiya Yusuki te invita a visitar su línea de tiempo. Aceptar barra rechazar. Parece que las actividades del grupo realmente han comenzado. Obito estaba a punto de aceptarlo felizmente, pero de repente tuvo una idea. El líder del grupo Youyue parece haber mencionado antes que puede llevar gente con él. Deja que Lin vaya y diviértete también. Pensando en Noara Rin, en cuanto a ese apestoso Kakashi. Sería mejor que no viniera, de esa manera nadie podría perturbar su tiempo y el de Lin. Con un destello de pensamiento, Obito activó a Kamui, su figura se torció instantáneamente y desapareció, y al segundo siguiente apareció frente a la casa de Noara Lin. Golpeando suavemente la puerta, ésta se abrió lentamente y asomó el rostro curioso de Lin. ¿Obito? Al reconocer a Obito, Lin inmediatamente abrió la puerta de apertura con una sonrisa en su rostro. Pero Obito no entró directamente. Se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa avergonzada. Lin, algunos de mis amigos me han invitado a ir a un lugar super mágico. Quiero llevarte conmigo, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, los ojos de Obito estaban llenos de anticipación. Lin inclinó la cabeza y sonrió, sus ojos llenos de ternura. Está bien. Obito vitoreó, tomó la mano de Lin y rápidamente confirmó su aceptación en el grupo. En un abrir y cerrar de ojos, las dos personas se convirtieron en un rayo de luz clara, penetraron la barrera del tiempo y volaron hacia la era en la que vivía Shinobi y Yayue. Konoha dos años. Hermano, ¿realmente no estás enfermo? Preguntó Sinjuto Virama con una mirada preocupada en su rostro. Durante este periodo, Asirama se comportó de manera extraña, a menudo hablando solo y señalando al aire. Y ahora, lo que es aún más indignante es que dijo que alguien lo invitó a ir al futuro para ver Konoha, e incluso quería llevarse consigo. ¿Ir al futuro para ver Konoha? To Virama murmuró para sí mismo, esto parecía una locura. ¿Sigues insistiendo en que estás bien? Senju Asirama dijo impotente. ¿Cómo debería explicarte? Oye, no importa cómo lo digas, algo anda mal. Ven, ven conmigo y lo entenderás. Vamos, pon tu mano en mi hombro y nos pondremos en camino. Lo entenderás todo cuando lo veas con tus propios ojos. Senju To Virama suspiró levemente, él mismo es un experto en ninjutsu de tiempo y espacio. ¿Cómo es posible que aún no comprenda lo complicado que es el tiempo? Pero el hermano mayor es como si le hubieran dado una sopa de éxtasis y tiene que decidir si sobrevive o no. No había otra manera, To Virama no tuvo más remedio que asentir, a poner su mano sobre el hombro de su hermano mayor y embarcarse juntos en este aparentemente loco viaje. Depende de ti, pero hermano, espero que después de este tiempo me escuches, descanses bien y te cuides bien. Jaja, vamos. La risa cordial de Senju Asirama reveló una determinación incuestionable. Pueblo de Konoha 48 años. Kusina, vámonos. Namikaze Minato sonrió suavemente y tomó la mano de Uzumaki Kusina. Minato, ¿realmente existe ese mundo diferente que mencionaste? El hermoso rostro de Kusina estaba lleno de curiosidad. Sí, hemos hablado muchas veces. Entonces Obito y Rin. Los ojos de Kusina estaban llenos de expectativa. Allí están todos sanos y salvos. Te sorprenderás cuando llegue el momento. Minato sonrió, dio un ligero golpecito con el dedo y también decidió partir. Pueblo de Konoha 60 años. En la casa de Shinomiya Yusuki. Hoy, simplemente se saltó la escuela y se quedó en casa, esperando la llegada de ninjas mayores de diferentes tiempos y espacios. Vi un rayo de luz que venía de la nada, y después de aterrizar, aparecieron dos figuras. Senju Asirama y Senju Tovirama llegaron primero. Los dos quedaron atónitos por un momento y luego se despertaron. Miraron a su alrededor y vieron su nuevo entorno con asombro en sus caras. Shodai, Nidaime, bienvenidos a la aldea de Konoha durante 60 años. Shinomiya Yusuki los saludó con una sonrisa en su rostro. Se escuchó la voz de Joujue y los dos la buscaron. ¿Eh? ¿Eres el líder del grupo Joujue? Así que tú. ¿Tan joven? Senju Asirama parpadeó, incapaz de creer que un poder tan asombroso estuviera escondido en este joven cuerpo. No solo pueden comunicarse a través del tiempo y el espacio, sino que también pueden ser traídos aquí directamente desde diferentes épocas. Esta fue una hazaña que ni siquiera el sabio de los seis caminos podría lograr, pero él, Shinomiya Yusuki, lo logró. Es cierto que desde la antigüedad los héroes surgen de la juventud. Eres el primero en llegar, siéntate un rato, los demás llegarán pronto. Shinomiya Yuyue se levantó, caminó hacia el refrigerador y preguntó. Por cierto, ¿quieres algo de beber? Tan pronto como se abre la puerta del refrigerador, hay una deslumbrante variedad de bebidas. Depende de mí, respondió Asirama. ¿Tobirama, y tú? ¿Tobirama? Senju Asirama gritó varias veces antes de que Tobirama volviera a sus cabales. Es realmente cierto. Senju Tobirama susurró. Alguien realmente podría llevarlos al futuro. Los muebles y el mobiliario del entorno eran de estilos novedosos que nunca había visto antes. Mirando desde la ventana, se puede ver a simple vista la bulliciosa escena de Konoha. Más allá, aparece la roca Okage. Las cuatro caras que hay en ella indican en silencio que Konoha ha experimentado los cambios del cuarto Okage. Uno es Asirama, el segundo es el mismo y el tercero es Sautobi. Aunque no conozco el cuarto, debe ser un pilar de Konoha si puede convertirse en Okage. Todo esto le decía sin lugar a dudas que habían llegado al futuro.